Darkest Dungeon 2 Se viene de especial, gente Mañana cumplo años, padre Me mandas un saludito Y no le des moda a Martis So So Vamos al lío, chicos Crchuz Cumples años Pues felicidades de aquí, hombre Te mandamos un abrazo y un saludito Muchas gracias Hola, resab Vale, gente Vamos al lío, eh Empezamos Por fin Han salido este maravilloso videogame Yo me lo hago en PC componente Siempre Que últimamente He tenido un buen trato Ah, páginas para comprar videojuegos Había entendido para hacerse un PC Coño, pues No sabe leer No, no, que no es escucharle Exclamación en Eva Coño, había entendido Me quiero armar un PC Dime una página Digo, pues ya está, coño Chicos, no me jodáis, eh El puto momento, ahora ¿Cuántos hades metidos en un minuto? Ya, ya, bueno Es que la gente Hostia, no tengo batería, eh ¿Cuántos hades metidos en un minuto? 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 Vamos a dar que es daño Vamos a poner cinemática también, ¿no? Introducción, que es God Jugazo, ¿eh? Bien Me tiltaré mucho hoy, chicos Ya veremos, ¿no? Un canegre, ¿eh? Podría ser yo, fácilmente, en tres años My friend Our calculations were correct The ephemeral equation is unbalanced The Earth spins on a strange and terrifying new axis And everywhere Unbridled consequence The world is a wasteland of failures past And yet You must ride out into it Unafraid Take this It is hope The very last of it Ahora os cuento una cosita porque han metido Bueno, han metido una cosa de la llama Para que sea más fácil Para los malitos, para los canegres Si lo quieres usar, también Para ti, ¿no? Bueno, yo me lo estoy pasando como un puto prota, seguro Soy Jesucristo Vale, empezamos Travesía Comenzar nueva travesía Yo pienso un poquito, bueno Pues como está el percal, ¿no? Como tengo la cuentejilla Como desbloqueamos las cosas Que nos proporciona O pienso que han podido todo, ¿vale? O sea, la finalidad del juego va por runes ¿Ok? Entonces Tú traves un equipo Con varios héroes Y si llegas al final Y matas al boss Pues te has pasado la run Por así decir ¿Ok? Hay como cinco episodios Y a lo largo del camino Vas a ganar unas velas ¿Vale? Esas velas Te sirven para Para mejorar la Un poquito lo que sea la cuenta Tienes de todo ¿Vale? Te sacas personajes nuevos Mejoras, por ejemplo, también Cosas del carro Pets Ahora os voy a enseñar todo eso ¿Vale? Entonces, bueno Hay cinco episodios En el early access Había tres Y han metido el cuatro y el cinco Para pasarte el segundo Tienes que haberte pasado el primero Y así sucesivamente ¿Ok? Entonces yo el cuatro y el cinco No te lo puedo enseñar Hasta que no le pase el tres ¿Vale? Entonces en cada uno de ellos Hay un boss final ¿Ok? Entonces vamos a darle al tres A ver si llegamos A ver si os puedo enseñar Lo de las velas aquí ¿Vale? En principio creo que sí Ahora más adelante Y bueno Os he enseñado un poquito todo ¿Estás enojado? No, ¿por qué? Me acuerdo de la verdad Que te la pasasteis En la primera run de locos ¿Os acordáis? Nah, yo me he sacado la polla Aún un nivel Vale Tenemos los personajes Pero no puedo hacerlo De las velas Pero lo de las velas Solo lo quiero enseñar Creo que es importante No sé si lo hacemos ahora En un momento Después del tutorial Y empezamos otra vez Para que lo veáis Bueno, aquí tenemos Los personajes, ¿vale? Hay doce en total Empiezas el juego Creo que con Con cuatro puede ser Y los otros Los tienes que ir desbloqueando Con lo de las velas Que es muy fácil O sea, en una run Puedes desbloquear casi todos Más o menos Más o menos, ¿sabes? Si no tienes vela No te lleva al altar Claro, creo que tenía un par O lo que sea, ¿no? Entonces, bueno Tenemos aquí varios personajes Que cada uno tiene su propio rol Tú tal vez una parte de cuatro ¿Vale? Ya estaría Una cosa que han metido Son skins Han metido como Como cromas Por así decir, ¿sabes? Aquí puedes, ¿ves? Tenemos como unos cromas Que han metido Qué guapo, ¿verdad? Y las armas también Esto, a ver Lo tengo porque los he desbloqueado Con este Con los demás no tengo ninguna Con este sí que los tengo Entonces, bueno Os quiero enseñar Lo de las velas Entonces, voy a coger Cuatro randoms Pillamos las velas Para que veáis Cómo funciona Porque si sale de progresión Es lo más importante del juego Voy a coger cuatro randoms ¿Vale? Da igual, lo que sea Y ahora Cuando coja las dos velas Reseteo Que no tardo nada Cuatro malitos ¿Vale? ¿Recomiendo jugar primero Antes que este? Realmente no O sea El uno es mucho más difícil No tiene nada que ver Uno con otro Son distintos, ¿eh? Eso lo metieron también ¿Vale? La armadura Y las ruedas Si tienes las ruedas al máximo Te curas mucho más En el camino Y con la armadura Pues empiezas con Con el bufo de armor De que te pegan menos ¿No se ve? Ah, no se ve Espérate Lo cambio Aquí está Acabo de llegar ¿Puedes repetir la explicación? Vale Juego Es RPG por turnos ¿Ok? Aquí no que salen los turnos Vale, lo pongo en el medio Gente ¿A dónde pongo esto? Espérate Un momento, espérate A ver dónde lo puedo poner ¿Dónde puedo poner esto, chicos? Que no moleste Grande el God Barajet Y trayendo contenido de calidad Aquí Lo pongo aquí Que da igual el número de rondas Aquí está bien Aquí está bien Se ve un poco mejor gráficamente O me fumo un porro Mejor que cual ¿Que antes? Quizá un pelín, ¿no? Vale Entonces, bien RPG por turnos Aquí tenemos los turnos Empieza este Seguido por esta Este Y empiezan aquí, ¿no? Cada personaje tiene sus propios stats ¿Vale? De velocidad De diferentes cosas Mira 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 Aquí, por ejemplo Bueno, tienes todas las habilidades Que las puedes ir cambiando ¿Vale? Y luego tienes aquí abajo Las resistencias Que no las veis del todo Pero tenéis pues el típico Resistencia al sangrado A la peste A la quemadura A que te aturdan Al movimiento A merma Que es para que no te metan Por ejemplo Que te cieguen Por ejemplo Enfermedades También resistencia Y a la muerte Cuando a tu personaje lo matan Se queda en estado de muerte ¿Vale? Entonces se queda a un golpe literal Para quitar el estado de muerte Si te curas Pues Ya no estás en el estado de muerte En ese estado de muerte Tienes un porcentaje De que la siguiente hostia te mate ¿Vale? Hay algunos personajes Que tienen más Resistencia Y otros pues que tienen menos En este caso los tengo todos Más o menos al mismo 73, 78 Pero los tengo al máximo Aquí tenemos 60 de base 15 del altar Y 3 de llama ¿Vale? Luego Más cosas A ver El personaje Puede tener Perks positivos y negativos Que son Las peculiaridades estas ¿No? Son como perks Que tienen Que son random Al principio Y luego los puedes ir cogiendo A lo largo del juego Este por ejemplo Es madrugador Si la llama está por encima De 75 Tiene madrugador de velocidad Y luego Al inicio del turno Tiene un 10% De estar cegado ¿Vale? Que el cegar es Que tienes un 50% De fallar el siguiente ataque Entonces todos Tienen mierdas de estas ¿Vale? Este Contra saqueadores Le pegan menos Y pega más Contra saqueadores Tal Menos resistencia A esto Hay algunos que esto Te puede joder la partida Más cosas Vamos a ver Más cosas Más cosas Hay un sistema De afinidad Entre personajes Que esto Lo que te puede generar Es que te carren la partida O que te huipen Básicamente Al principio En el early access Era muy hardcore Todo esto Pero lo han cambiado Le han hecho un reward Porque yo lo dije Era algo que a mi no me gustaba A mi me jodían Las rooms estos ¿Os acordáis? Dos se llevaban mal No lo hacía caso Te tiro una cura No quiero que te la eche Cosas así ¿No? Entonces esto Lo han cambiado un poquito Y ahora ya Funciona más En base a Si utilizo una habilidad Si por ejemplo Nos llevamos bien del todo Y utilizo una habilidad Le doy un buffo Si por ejemplo Le No se llevan bien Y utilizas cierta habilidad Pues pasa algo negativo Cosas así ¿No? Y poco más Luego las habilidades Que tenemos aquí abajo Las puedes usar En base también A donde estás situado Por ejemplo Si estoy con un personaje de rango Pues aquí adelante No puedes utilizar las habilidades Por ejemplo ¿Sabes? Y creo que poco más Ahora luego os enseñaré Cómo te puedes hacer Diferentes builds Con los personajes Vale O sea vamos a hacer el tutorial Cojo las velas Y lo reseteo Para que lo veáis ¿Ok? Y os explico un poquito Pues todo lo que hace Cada cosa ¿Vale? ¿Podremos nombrar A los personajes? Ahora les ponemos nombres ¿No? Cosas guapas gente Ahora se los ponemos Por puntos del canal La última es que lo hice Golpearon instantáneo Los canekres ¿No? Subastamos los nombres Gente ¿O queréis que me ponga Un Evil Pain? Mejor no cogerles cariño Podemos sortearlo Por puntos ¿Eh? Ahora lo sorteamos Ahora lo sorteamos Me voy a hacer el equipito Y ahora os voy a enseñar Todos los personajes Cómo funcionan ¿Vale? Si queréis Y si no pues también Sí pues ok ¿Se viene un número Por un millón? Bueno Un millón es poco Yo creo Como los patitos ¿No? Vale Esto es como Bueno El tutorial es el inicio ¿Vale? Ahora reseteo Para que veáis la progresión Que es una locura La progresión está muy guapa Vale Vamos a resetearlo Terminamos Ya está Empezamos Y os voy a explicar Cada personaje Cuál es su rol O las cosas que puede llegar a hacer ¿Vale? Tú cuando terminas la run Ya sea porque te la has pasado O porque O porque te han matado ¿Vale? Dependiendo de los objetivos Que hagas Ganarás más velas O menos ¿Vale? ¿Cómo puedes ganar velas? Pues en el mapa Depende por donde vayas Ganarás más velas Los personajes Digamos que tienen Unas misiones específicas Que si las haces Te dan más velas También por ejemplo Cosas así Entonces Tú cuando terminas La run Vienes aquí Al atrás de la esperanza ¿Vale? Que yo lo tengo casi completado Porque le pego un vicio increíble Entonces Aquí tendremos las velas Que salen aquí ¿Vale? Mira Vamos a ver esto así Salió este juego entero Abrazo de sea Argentina Kenkri Un saludito Un saludo Un momento Aquí tenemos Las velas que tengo Que tengo dos solo ¿Vale? Con Kenkri aquí Y tenemos diferentes formas De poder gastarlas ¿Ok? El atrás de la esperanza Es donde cagamos en mi casa Mira aquí por ejemplo En esta página Tenemos para gastar 94 en total 119, 85, 66 ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Aquí Renombre Esto es para poner skins A Al carro ¿Vale? Esto para mí No es tan relevante Entonces ya lo iré desbloqueando Esto es para desbloquear Las pets Que me quedan pocas Para conseguirlas Aquí estas son las pets Todas las que he desbloqueado Las pets Tú puedes pillar una Por partida Y la pones en el carromato Y te dan diferentes buffos ¿Vale? Esa por ejemplo 5 de resistencia Al daño de angustia Y por cada equipamiento De lujo que tengas 10% de vínculo positivo Este por ejemplo Más 10% De curaciones Con habilidades Por cada Tipo médico Que equipes Después de cada ubicación Un héroe al azar Se cura Esa que tienes pet Que te dan diferentes bonificaciones Ya estaría Aquí por ejemplo La perspicacia Pues cuando llegas A X sitios del mapa Te darán más o menos cosas Al llegar a la posada Te dan esto Cosas así Y aquí lo mismo Esto es por ejemplo Para bufar el viaje ¿Vale? Espacios en el inventario Espacios en el carromato Más posibilidad De que aparezcan velas En el mapa Una rueda extra Más armadura Espacio Etcétera Esto sería por ejemplo Eso Luego La llama infernal Que cuesta 300 ¿Vale? Hay diferentes llamas infernales Que te las puedes equipar Y es como el modo mega hardcore ¿Vale? Esto yo creo que renta Sobre todo también Cuando te has pasado todo O cuando te sacan los cojones Pero es para hacer el juego Ya extremadamente difícil Te pones esto Y se vuelve todo más difícil Más 10% de vínculo negativo Menos 10% de positivo Cuando llegas a la posada Tienes un 10% más De que te jodan Y cosas así ¿Vale? Pum, pum Lo mismo Aquí por ejemplo Esto es una especie de gachapón Entre comillas Esto me falta todavía Por desbloquear a mí ¿Vale? Aquí tenemos Baratijas Objetos de combate Objetos de diligencia Y objetos de posada ¿Vale? Entonces aquí Si gasto una vela Me dan un objeto random Que se desbloquea De forma permanente ¿Vale? Estos son todos los objetos Que tengo desbloqueados Los trinques Todo lo que tengo ¿Vale? Y aún así Me faltan muchos todavía Aquí podemos ver Todo lo que tenemos Entonces Si yo aquí gasto uno Por ejemplo Voy a desbloquear Un trinquet Y esto ya De forma permanente Te puede salir En tus partidas ¿Vale? Entonces esto es bastante importante Yo aquí Mi recomendación es Sobre todo los objetos De combate también Que hay muchos rotillos Objetos de diligencia Tengo tres Solo desbloqueados Que son los del carromato Y luego los de las posadas ¿Vale? Cuando llegas a la posada Puedes usarlo ¿Vale? Aquí por ejemplo Eso sí que os lo recomiendo Bastante Lo primero de todo Que es desbloquear Los personajes ¿Ok? Tú empiezas Con estos cuatro personajes Y luego vas desblocando Los demás ¿Ok? Para desbloquear Los personajes Al principio Te piden No sé si son Ocho velas Que lo saques Muy sencillo Ocho velas ¿Vale? Entonces yo Mi recomendación es Que vayas desblocando Los personajes Pues para tener más variedad Luego Los puedes ir mejorando Mucho ¿Vale? Empiezas desbloqueándolo Al personaje Por ejemplo Esta Y luego La siguiente mejora Cinco de resistencia A la muerte Le desbloqueas Una baratija Exclusiva de clase Y aquí Los títulos ¿Vale? El camino de Que es como un título Lo que hace esto Es que te cambia El personaje totalmente Digamos que Es como si fuese Diferentes clases El personaje ¿Ok? Por ejemplo Esta tía puede ser Tanque Puede ser DPS Puede ser X Otros pueden ser Healer Support Tanque ¿Entendéis? Por ejemplo Este ¿Vale? Si yo le pongo ahora Cuando elijo el personaje El camino de Espoleadora Me da 20% de vida máxima Si está en la primera posición 25% de daño Resistencia a la A la perforación Tiene menos Y al inicio del turno Se puede Puede tener un sangrado Pero sin embargo Si yo pongo por ejemplo Esta de aquí Cambia Tiene menos vida Tiene más resistencia Y más perforación Al contrario Lo mismo pasa con las demás clases ¿Vale? Puedes hacer que sea Por ejemplo El forajido Es muy versátil en ese aspecto Tiene Mira Si está en la primera posición Pega mucho más Si está en la posición 3 o 4 Pega mucho menos Es para una build Un rollo de Dogear De contraataque Y tal Que lo quieres jugar De A distancia Pues tienes esta El francotirador Que estaba por aquí A ver si lo veo Francotirador Habilidades a distancia Más 25% de daño Y cuerpo a cuerpo Menos Tiene más velocidad Y cuando utilizas Habilidad de explosión Se bufa Entonces lo mismo pasa Con los demás personajes La médica de la peste Esa tía puede ser Daño cuerpo a cuerpo Y curación O puede ser La puedes tener en la back Con mucha menos vida Pero La puedes jugar a dots ¿Sabes? A buffos de la peste Y pasa con todo Lo mismo Por ejemplo El flagelante Este personaje es god Puede ser tanque Puede ser medio healer Puede ser para meter debuffos Etcétera Está guay Está guapo Entonces Esas son las mejoras De los personajes Que es todo con velas ¿Vale? Que esto es una farmeada De locos Los recuerdos Cuando te haces alguna run completa ¿Vale? Puedes gastar velas Para mejorarte Los personajes Para el siguiente run Eso es solo cuando te lo pasas ¿Vale? Aquí es para desbloquear skins Los cromas que habéis visto Y ya estaría Eso es un poco la progresión Que es ya te digo Que es mucho farmeo Entonces nada Nosotros vamos a jugar ahora Y elegir un poquito La party Que vamos a utilizar ¿Hace cuánto has empezado? Poquito He empezado hace muy poquito Si tenéis alguna duda O me queréis preguntar algo ¿Qué equipo tienes pensado usar? Pues con el que me he pasado El segundo boss Es un equipo Que tiene mucha sinergia Y ya lo voy a enseñar Está muy guapo Obsesión ¿Cuánto puede durar una run completa? Pues varias horillas Unas cuantas horas Sí ¿Dismash y el payaso? Efectivamente ¿Cómo sabéis Los personajes que me gustan? No, pero quiero probar Varios Varios personajes En plan Vamos a hacernos Diferentes equipos Si os apetece ver A un equipo en especial Lo hacemos Lo podemos probar también ¿Sabéis? Literal La farm ha doy mucho Y va OP No, no voy OP Que va, que va Aquí no vas OP O sea En este juego nunca vas OP Puedes morirte en cualquier momento No, no, no vas OP Que coño O sea Lo único que he bloqueado Progresión Pero da igual O sea Te revientan igualmente Vale Roll de los personajes Voy a hacer así Un breve resumen ¿Vale? Mira La médica de la peste Tiene diferentes builds Que son estas de aquí ¿Vale? La cirujana Alquimista Y médica La médica es la que menos me gusta Que es más para Para meter de buffos Pero No de buffos de daño Sino más de De estado Rollo Cegar Etcétera No me termina de convencer mucho La cirujana está bien La he jugado mucho La cirujana la suele jugar aquí ¿Vale? 25% Más de vida 50% de daño cuerpo a cuerpo Y más curación Sin embargo No es buena Para meter dots ¿Ok? Luego tenemos La alquimista Que es la que voy a jugar yo 20% menos de vida Tendrá poquita vida ¿Vale? Perforación A peste Se ve incrementado Y crítico también Y resistencia a todo La voy a jugar Para jugar en la bag Tirando pestes y eso Por ejemplo Otra cosa que podéis hacer Ya que Muchas de las build Te cambian las habilidades Las puedes ver aquí Por ejemplo Vamos a coger Bueno Ahora lo enseño Con este personaje Que es con el que lo quiero hacer ¿Vale? Entonces bueno Aquí tenemos todas las habilidades Los personajes Empiezan con Con 5 habilidades Me parece 5 o 6 habilidades Las otras habilidades Las vas desbloqueando en el juego Metiéndote en unos templos ¿Vale? Entonces te enseñan un poquito El lore del personaje Y tal Que es esto de aquí Luego con cinemáticas Minijuegos y tal Entonces vas desbloqueando Todo esto Con todos los personajes Vas desbloqueando Todas las habilidades Al principio no tienes todas desbloqueadas Entonces eso es prioridad ¿Vale? Siempre que veáis Un sitio Tienes que ir para allá Y meter un personaje Y vas desbloqueando todo ¿Ok? Vale Bueno Vamos a jugar con esta Las habilidades que vamos a llevar es Meter Meter peste Vamos a quitarnos El melee Nos ponemos La curación Y dispel ¿Vale? Cura si tienes poca vida Y te dispelé siempre Resistencia a todo Y para pegar en la back También ¿Vale? Perfecto Siguiente personaje Saquete Me flipa el puto Saquete Saquete es Goz Con este personaje Tienes un montón de builds Tiene muchísima movilidad Porque se puede Ir para adelante Para atrás Y es el personaje Desde mi punto de vista Que mejor control Tiene de De la angustia ¿Vale? Que es la de tocar la guitarrita Tenéis el emote ahí Que lo ha puesto Ante mi giro Entonces Otra cosa que también Tenéis que tener en cuenta Es que los personajes Las habilidades Cuando empezamos la run Vas matando bichos y tal Te van a dar unos puntos de maestría Cuando llegas a la posada Estos puntos Los puedes gastar Para mejorar las habilidades ¿Vale? Por ejemplo Esta Lo que hace es que En vez de quitarte dos de angustia Te quita tres Y aparte te quita terror Esta por ejemplo Lo que hace es que En vez de pegar tres con seis Pega cuatro con siete Tiene cinco por ciento más de crítico Y aparte Se bufa ¿Vale? Todas las habilidades Hay algunas que son una mierda Pero otras Cuando las mejoras son God Por ejemplo ¿Vale? Entonces bueno Yo lo que me voy a hacer aquí Va a ser La build del gran final Y de solo Que está God ¿Vale? Ahora os enseñaré como funciona Y aquí pues este personaje tiene Veinte por ciento más de vida Tres de velocidad Te baja las resistencias Asangrado, peste y fuego Y al comienzo de A cada aliado Al empezar el turno Tienes cien por ciento de resistencia Durante dos turnos Al angustia Tienes un quince por ciento De que esto ocurra Este es el solista Te lo puedes poner también Asangrado Si te apetece ¿Sabes? Te lo puedes poner Por ejemplo también El solista Perdón Más daño Más perforación ¿Sabes? Tienes un poquito de todo Vamos a jugar este Virtuoso Y nos vamos a poner ahora Al dismas Que este le vamos a jugar De francotirador Que pegue más de lejos ¿Vale? Que pegue más de lejos Nos ponemos en la quemarropa Por si tenemos que echarnos Para atrás El foo que nos da crítico Y la metralla ¿Vale? Me pongo este, este, este Y me falta uno Este ¿Vale? A distancia Francotirador ¡Pum! Y nos vamos a poner este personaje Que es God Gente Se le viene Barristan No, no, no Este personaje es Jesucristo Es el nuevo personaje Que han metido El flagelante Es un personaje Que te lo puedes buildear De muchas maneras ¿Vale? Y está guapísimo Es un personaje que Digamos que es Lo típico de De mucho riesgo Mucha recompensa ¿Vale? Casi todas las habilidades Te haces daño a ti mismo Cuando curas a los demás Te haces daño a ti Y curas a los demás Dispelas a los demás Pero te quedas tú el de bufo Le puedo quitar Por ejemplo El La angustia a alguien Y me la pongo yo ¿Ok? Bien Entonces Esta habilidad por ejemplo Me hago un 10% yo de daño Y le pego al otro Tienes un taunt Que es Jesucristo Que es este de aquí Mira Este es un taunt Que cuando te pegan Al final O sea al principio De tu siguiente turno Al final Perdón Te curas ¿Vale? Un porcentaje De tu vida Este es bastante tocho Tanquea bastante Este por ejemplo Es si tienes poca vida Te curas Y a la gente Le puedes bufar también Y aparte le metes angustia ¿Qué pasa con este personaje? Pues que las builds Cambian mucho Mirad Está ahora mismo sin build ¿Ok? Mira por ejemplo Esta habilidad ¿Vale? Esta habilidad lo que hace es Un 20% de daño a ti mismo Y a alguien le curas Un 25% Pero Si yo por ejemplo Me lo pongo De azote El personaje cambia totalmente Y lo que hace esta habilidad Es que A mi me cura Y al rival también O sea al rival Al A tu compañero Te cambia todas las habilidades ¿Vale? Bastante Aquí lo mismo por ejemplo Cuando tienes poca vida El exánime Pegas más Este por ejemplo Cuando tienes menos vida Mete más de buffo O sea es un personaje Que se puede jugar De bastantes maneras Es muy flexible Está muy bien Entonces lo vamos a jugar De azote ¿Ok? Que es con el inmortal Y con diferentes cosas Entonces lo que vamos a llevar Es el daño Vamos a llevar Para pegar en la back El taunt Curarnos Y yo creo que está bien así ¿No? Perfecto Pues al lío Hay una pila de combinaciones Claro, claro Es que quiere enseñaros realmente Todo lo que se puede hacer Porque es una locura Y no quiero spoilearos Una cosa con este personaje Por si pasa Pero cuidado Ya veréis Quería hacer un breve resumen De ciertas cosas Para que la gente entienda Lo que va a haber ¿Sabes? Creo que está bien ¿A cuánta viene flagelante? O cuenta como tank No, no, sí El tema es que se cura muchísimo Es una fumada Es nada, Mew Oh, esto empieza bien Nos sale un gordete Nada más empezar Me gusta, cabrón Venga, va Vamos a bufarnos críticos Gente Un poquito de Doge Vamos a poner los nombres Ahora a los personajes ¿No? Vamos con Kanekre Número uno ¿No? Esta habilidad Es lo que proporciona El solo ¿Vale? Voy a explicaros un poquito Esta habilidad Es lo que acabo de hacer Se echa hacia adelante Se bufa a velocidad Para que sea el primero En el siguiente turno Se mete dos bufos de Doge 50% Y marca un enemigo Con la combinación Esto lo que hace La combinación Es que ciertas habilidades Se bufan ¿Vale? Por ejemplo Esta habilidad Pega Pero si tiene este debufo Tienes un 30% De tener más Posibilidad De meterle el debufo Otros personajes Pues tienen otras Por ejemplo Mira Este El gran final Por ejemplo ¿Vale? Mete de 6 a 12 Pero si tienes el debufo Le pegas el doble Este personaje Si tienes el debufo Hace no sé qué ¿Vale? Para que lo sepáis Es Bueno Esto también está en el 1 Es diferente De algunas habilidades Un poco diferentes Y que son O sea Están ligeramente Modificadas algunas Vale Vamos a A cegar aquí atrás O a meter No, vamos a meter Un poquito de De gonorrea ¿Por? Yo soy un sub fiel y leal Siempre voto en la predicción Del lolete que vas a ganar Pero como eres malísimo No tengo ni un pinche millón Es por turnos Sí, sí que es por turnos Aquí mira Estos dos tienen buena sinergia La de la peste Y esta ¿Vale? Aquí le metemos La peste en el final Y con ese también Pum, pum Mira Ahora come 5 Y come 3 Evasión Perfecto Le ha metido el terror De los cojones Y ahora se viene El gran final Chicos ¡Uy! ¡Qué rico, papá! Ese combo me flipa Ese combo es God Entonces Ahora lo que ha pasado Es que yo le he pegado Un ostión Por el gran final Y me meto un debuffo ¿Vale? ¿Qué es esto? Lo que hace este debuffo Es que Soy el último En En entrar en el siguiente turno ¿Ok? Hay un combo Con la Vestal Que te lo puedes quitar esto ¿Vale? La Vestal Que es la La support esta Aunque puede ser tanque También la Digamos que es como una paladina Por así decir La healer Tiene un Tiene un Disperl Que puedes quitar esto Y ahora mira Que tiquín Que puta casa, coño Vale, 6 Le meto de 2 a 3 Y esto, perfecto Se debería morir ahora Mira Este por ejemplo También lo que hace es Puedo quitar un cuerpo Y a los adyacentes Meterle peste ¿Sabes? Y a este le puedo pegar Y yo me como un 10% Que será 5, 6 Lo que sea Hijo de puta Nos ha muerto, loco Hijo de puta, loco La médica te puede quitar y curar Si, pero la médica No te quita ese debufo Pero bueno A ver que nos han dado Bueno, dinero y un trinket Más 5% de crítico Menos 15% de curación Con habilidades Se lo vamos a poner Al saquete Gente Se lo vamos a poner Al saquete El trinket este Vamos a ver los bufos Que me han dado y tal O sea, a ver que tengo Al recibir daño Tengo un 15% De cegarme Vale Buscador del desagüe Inicio de ronda 15% de Doge Tocho De 75% Y en En ese bioma 5% de crítico Vale, mierda Vale, chicos Vendemos Vamos a vender Vamos a vender Los nick de los personajes ¿Qué os parece, gente? ¿Lo hacemos en un momentito? Venga, va A ver Eh, Winkupo No me calientes, eh He visto tu tono Vale, chicos A ver Editar recompensas Vamos a ver Ahora os digo Qué es lo que pasa Aquí en la posada Aquí podemos cambiar El nombre, ¿verdad? Venga, va El flagelante Este es Goz Este debería ser Un canekre, eh Este es mi personaje Preferido De los que más me gustan, eh Lo digo porque Lo voy a poner Extremadamente caro Vale Vamos a poner ¿A cuánto lo pongo De precio? A 2 millones, ¿no? 2 millones Es que la run Puede ser de 4 horas 2 millones Nombre flagelante De hecho De 60 centímetros Digo 60 mesazos Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer una cosa El que co... O sea, si el tío se lo marca O no ¿Vale? Vamos a intentar hacer una cosa Si el tío se lo marca Os doy VIP Y si la liáis muchísimo Os voy a meter Baneo de, yo que sé Un día, ¿vale? O una semana Por ejemplo, ¿no? ¿Parece bien? Todo eso va a ser A votación con el chat Rollo Si este tío Carrea algo Y salva a todo el mundo O se lo marca Al final Hacemos una votación ¿Se lo ha marcado? Sí, no Pum, van No sé qué Baja los puntos ¿A cuánto ponemos, gente? ¿A cuánto lo vendo? ¿Cuánto creéis Que debería venderlo, chicos? Marcaditas No, pero medio millón Es una broma Medio millón, no, gente Lo voy a poner Millón y medio Loco No No, no, lo siento Este va a ser dos millones Es mi personaje preferido Lo siento Lo que hay Si no le pongo necro Ya está Y es el mejor Ahí está Dos millones este Ahora El saquete Que es Goz Uno setecientos Nombre Saquete Un millón setecientos Dos millones De que estás colgado Que loquete Eres gilipollas Hostia Es Gominolo Gris Espera, espera, espera Gominolo Gris Te vas a llamar Gominolo Gris No me apetece, eh Hacemos reroll, eh ¿Cómo le voy a poner Gominolo Gris Al personaje más épico Del puto juego? Gominolo Gris Durísimo, ¿no? Acabo de poner el saquete Unos setecientos Dismas Millón y medio Nombre Dismas Que es Goz Y Millón doscientos Médica Médica Peste Que es Goz Ahí lo tenéis Venga, a ver Vale Ya están todos Gominolo Gris Lo tenía que haber puesto Es dos millones Lo que hay Hostia, esto es lamentable Gominolo Gris Gente Hostia, es el Gominolo Me cago en la puta madre Que me va a parir Durísimo, ¿no? Nadie Nadie ha sacado El saquete no lo ha pillado nadie Gente Nadie ha pillado el saquete Es raro, ¿no? Nadie ha pillado el saquete Que es de los mejores personajes del juego Le pongo Al saquete le pongo canekre, ¿eh? Si no Chicos ¿No? Pueblo un millón y me lo compro yo Sí, claro Va El personaje más El MVP Y no sois capaces, en serio De comprarlo Ahí está Alma gentil Qué bonito nombre, ¿no? Chicos Me gusta, ¿eh? Un saludo Para la secta Vale, pero espérate Me está dando un toque Qué bonito Qué bonito Qué bonito Los canekre Aquí Tú mira, mira a Gominolo Mira a Gominolo La apuesta que lleva, gente Mira a Gominolo La apuesta que lleva De personajes De personajes por dos millones de euros De personajes por dos millones de euros Y luego nos mete seis anuncios Diciendo que esta la cosa difícil Tanto pide Don Javier Prades Alias El Lioia Por su inminente fichaje En las carpas Mira a Gominolo Vale, chicos Una vez llegamos aquí a la posada ¿Vale? Los personajes descansarán Y van a pillar un buff alatorio Que sale aquí arriba ¿Ok? Estos buffos también puedes conseguir Algunos específicos De cada personaje En lo de las velas Que es al final del todo Aquí, por ejemplo Pues te curan un poco Te quitan no sé qué Pa, pa, pa Bien Cositas Es muy importante Ver los vínculos ¿Vale? Cuando llegas aquí Tienes que ver los vínculos Si hay alguno Que está en negativo Estás jodido Entonces tienes que meter Objetos de posada Para intentar mejorarlo ¿Vale? De momento están todos bien Todos están en neutral ¿Sabes? No hay nadie que se lleve mal Ni bien Si se llevan bien No pasa nada Pero si se llevan mal Hay que intentar mejorar eso Con objetos ¿Vale? Los tienes aquí Bien Esto es la tienda De la posada Aquí Mi recomendación Es que no compréis nada Nada más empezar Luego ya sí ¿Vale? Aquí tienes ítens de todo tipo Y tienes lo de las pets Que te van a salir tres ¿Vale? Te puedes quedar con una Que es gratuita Tenemos Al moverse Más 3% de daño Un combate No me gusta este mucho La cría del cocodrilo Tiene daño Un combate al moverse Menos uno de velocidad Un combate 20% Resistencia A merma Este por ejemplo Dos de crítico Por cada equipo Objeto del tipo Equipo de exploración Que equipes El polluelo Voy a pillar este Mira ¿Ves? Esto es lo que han metido Que es modo fácil Un poquito La llama radiante 4 ¿Vale? Es en plan Para malitos Para que pegues un poquito más Para tal Bueno Si sois unos malitos Os lo ponéis Yo paso Entonces nos venimos Aquí al carromato Metemos la pet Una por run Y ya está Y ahora las maestrías Vamos a mejorar Un poquito esto ¿No? Vamos a mejorar Lo primero Esto ¿Vale? Para controlar la angustia Y vamos a mejorar El crítico De este tío ¿Vale? Que en vez de un turno Sean dos Y aparte doje Y velocidad Y vamos para adelante Chicos Vamos a ir A ver Vamos Donde los cerdos Hay hospitales Donde los cerdos ¿Eh? Vamos Donde los cerdetes Tenemos que visitar Un oasis Y nos dan dos de maestría Me representa Cuando dices crítico Te refieres A la probabilidad O al daño A probabilidad Flagelante Ahora es de veneno Si Es de esto Vale Con el flagelante Hay como un easter egg ¿Vale? Que no voy a deciros Pero que si sale Un saludo ¿Vale? Te puede joder la run ¿Ok? Si sale Os lo diré Que es lo que pasa ¿Vale? Porque no quiero spoilearos Pero está guapísimo Es una locura Vale Entonces aquí tenemos El mapa Gente ¿Veis? Donde nosotros Tenemos que elegir Bien por donde Queremos ir Porque hay diferentes Cosillas Y Y algunas nos pueden Beneficiar Otras no Por ejemplo Aquí vamos a tener Un combate Nos interesa ahora Pegarlo No pasa nada Aquí tenemos suministros Aquí no sabemos Lo que hay Y lo de las velas ¿Ves? Si vas por aquí Pillarías una velita Aquí hay baches Nos quitarían Lo de la armadura Y El encono Esto hay que intentar Evitarlo a toda costa O bajarlo con combates ¿Ok? El encono Se pone aquí Si llega al final Del todo A cuatro El boss final Se bufa ¿Ok? Entonces hay que intentar Que no Nosotros vamos a tirar Por ejemplo Pues por la Por la izquierda Vamos por la izquierda Y luego tiramos Al hospital Para quitar los debufos A la gente Vamos a ver Gominolo Se lo va a dar cara Ahora ¿No? La música está alta La subo más Venga alma gentil Vamos a Abufarnos un poquito Weón A este le podemos Matar rápidamente ¿No? Que este tío se Ah pero se va a meter En Invis El hijo de la gran puta El mocoso De mierda ¿No? Vale Voy a intentar Cegarle O Que se va a meter En Invis El cabrón ¿No? A ver Igual la horreita Vale Nos buffamos El critiquitín Aquí gente Aquí tiramos Town Con papá Se me tiene que quitar El Invis O no se me quita Vale Y aquí Lo que vamos a hacer Es Vamos a intentar Meter aquí Veneno a los dos De atrás Se muere este Vale Me ha cegado Bueno Me ha hecho de todo Mira Habéis visto el town Ahora en el siguiente turn Me voy a curar Es la hostia Este personaje Vale Tenemos crítico Vamos a matar aquí Yo creo ¿No? Espérate ¿Puedo matar? Matamos aquí Tengo crítico asegurado Esto meterá como 15 o 14 Muerto Y con este Si pego aquí Se muere ¿No? Pega de 3 a 6 Bueno Si pega 3 No A ver Puedo hacer esto Y lo mato ya Muerto Muerto Otro combo Que tiene este personaje Que es la hostia Es el tema del town ¿Vale? El town lo que hace Es que cuando tú recibes daño Te coges el buffo este ¿Vale? Se está quedando peces Al final del próximo turno Te vas a curar En este caso un 20% ¿Vale? De tu vida Entonces Si no te pega nadie Lo que puedes hacer es pegar tú Como te haces daño a ti mismo Te vas a curar igualmente ¿Sabes? Bueno aquí voy a fallar realmente ¿No? Bueno me quito los buffos estos Ah no he fallado Ese ahora me curo ¿Ves? Pum 15 Está rotísimo Este personaje es la hostia Vais a ver luego Porque tiene un agial Que no tiene ningún sentido Aparte que lo puedes jugar De muchas maneras Lo puedes jugar Como lo estoy jugando yo Que es tanque healer Que me encanta Pero lo puedes jugar también De pegar un poquito más De ser muy greedy También curar a la peña Y tal Está guapo A mí me ha cargado muchísimo Ese bicho Doge Le van a meter un hotfix ¿Por? No ¿Un hotfix de qué? Vale Perfecto Vamos para adelante Esto es un juegazo loco ¿Tú has jugado antes a este? ¿Al juego? Obviamente coño Pero si este juego Yo lo he estimado muchísimo ¿A qué te refieres? ¿Al personaje? El personaje le pego un vicio Yo estos días 20 horas Si te refieres al juego Ya lo he estimado antes El early access Hoy ha salido la 1.0 Y Vale Aquí tenemos también combate ¿No? A ver Aquí cuando sale esto Hay varias opciones Por ejemplo Este tío dice Vámonos Si me voy Pierdo 15 de llama Que no interesa Pierdo Dos de sanity Bueno Dos de De esto Como se llama De angustia Me dañan más dos Y aparte Se llevaría mal Con este y con este Hay que intentar Otra cosa ¿Sabes? A no ser que no te quede otra Por ejemplo Este dice Vamos a pegarnos A este le gusta Y a este no Este lo mismo Bueno Pues a ti no te gusta Me suda la polla No te guste Menos dos Más uno Vale Cuidado aquí Con los gonorreas Este mete bien A ver Los gordetes Esto Cuidado Vale Vamos a intentar matar Rápidamente Este va a focusar Al gordete Vale Crítico con este Y ahora Taunt con el otro ¿Vale? Bien Aquí vamos a intentar matar Al perro Porque el perro Pega del puto horror Ha resistido El hijo de la gran puta Vale Taunt aquí Oh me ha echado para atrás No me gusta eso Loco No Otra vez para atrás No eh Vale Para adelante Me gusta Me está mareando Oh me han cegado Que hijos de puta Esto me va a joder 50% Por favor No falles ahora Si fallo Me va a joder esto un poco Puedo jugar mejor A los save Yo creo Nada me lo juego What's up for Vamos a pegar aquí Le meteré 15 No lo mato Está en 9 Está en 9 el cabrón 9 de vida Pego aquí Me curo ahora Vamos a intentar cegar aquí Porque este mete bien Vale Cegado y marcado De puta madre Falla Bien ¿Cuánto me ha quitado? 18 ¿Es una broma esto o qué? Vale Crítico aquí Mátalo Ah Umbral de la muerte Vale Voy a intentar matar a este Muerto Taunt otra vez Hostia puta ¿En serio? Loco Joder Está en 9 de vida Bueno No pasa nada Me intentar curar Submuerto Loco Gominolo No no Gominolo Te meto permaman Te lo juro por dios Te lo juro por dios Que te meto un perma Vamos a matar al perro Oh no Estoy muerto chicos Que no Que este personaje está roto Gente Toma Toma por culo Toma No lo he dicho Es la hostia No tiene ningún sentido A mí me esto Gente Con la vil esta Está roto Y ahora te dispeleo Loco Nada Vamos a Te dispeleo ahora Y como nuevo Gente Es brutal El personaje Me caso Vamos a meter aquí Metralla Está a 15 11 Puedo matar aquí 6 y 4 Se muere ahora Ah no No se muere Ahora si Muerto Está chiquita la cam La pongo más grande Gente Hostia Si no se me ve nada Espera Que está pasando La pongo así Estoy super chiquito Luego el tío se cura más incluso O sea mira Esta habilidad lo que hace es Tiene 3 usos Y tiene enfriamiento Dos turnos A ti mismo te curas Un 25% De tu vida Si tienes menos de 50 Y a tu objetivo Un 25 Si mejor esta habilidad Que lo haré en el siguiente Campamento En el siguiente posada Te curas un 50% De tu vida Claro Tú date cuenta Que a este personaje Le intentaré meter más vida O sea Ayer me pasé Segundo boss Con 97 de vida Imagínate Me curaba 40 Me lo curaba Dismas está enfermo Hostias Menos 15% De vida máxima Esto hay que quitárselo Ahora en el hospital Joder No llivice Puto gonorrea De mierda Loco 10% De daño Y me baja la velocidad Me interesa Se lo metemos a Dismas Esto gente Con el crítico Si no 6 de velocidad Está bien Sigue estando bien Sigue siendo el más rápido Después de 8 mesecito Para mi cangrejo Muchísimas gracias Vale Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a ir al hospital Y ahora en el hospital Os voy a decir una cosa Que tienes que hacer Que es importante El hospital Interesa En Erli ¿Sabes? Para quitarte todas las mierdas Que tengan sus personajes Pero hay un ítem Que al principio del juego Creo que no lo vais a tener Que lo vais a tener que desbloquear En las velas Que es una geal Muy tocha ¿Vale? Que es esta geal de aquí Esta Esta tienes que comprarla Chicos El bálsamo ¿Vale? Te cura un 33% Y puedes Puedes tener dos stacks Esto lo vais a tener siempre Esto te va a cargar mucho Luego bueno Hay más cosillas por aquí Que pueden estar bien y tal Aquí lo que vamos a hacer Es quitar la enfermedad De este hijo de puta Se la vamos a quitar Y vamos a ver los per negativos Que nos interesen Menos 5% De vínculo positivo Si Esta se la vamos a quitar La vida a esta Voy a Voy a quitar todo Me quedo sin dinero Pero Estamos ahora mismo bien Ahora hay que generar pasta Vale Aquí tenemos varias opciones Chicos Podemos ir La guardia hasta el boss Que no lo vamos a hacer No recomiendo hacer el boss En el primer bioma Sino cuando mejores un pelín Los personajes ¿Sabes? En el segundo En el tercero No está mal Por ejemplo Entonces Podemos ir a otro combate Para reducir esto Y luego habría otro combate Y luego otro combate Hostia puta Podemos ir a la guarida Directamente Con la torre de vigía Lo bueno es que Desbloquearíamos todo Y vemos por donde podemos ir Algo que sinceramente Me suena los cojones Vamos por la izquierda Y pillamos unas pelitas Además Me interesa Porque no nos rompemos esto ¿Sabes? Tenías que hacer algo Para los dos de maestría Hostia Es que había que hacer gente Para la maestría Que había que hacer Visitar el oasis Era el oasis ¿No? Vale Gordete No sé qué Venga Buffo aquí En la back Le he hecho toda la mierda Crítico Vale Aquí En vez de meter el town Voy a meter Toda la peste ¿Veis el combo Que tienen estos dos? Se va a morir Esta hora Como tenemos el buffo Ahora mismo Da igual Que nos peguen Este pega una buena hostia ¿Oye? Ah no Le ha metido La defensa Si pegas a la tía Va a él Vale Esto me jode Porque va a comer Un 50% menos de daño Pero Me la pela No pasa nada Critiquín Este se va a morir solo Lo he jugado por gusto Porque esa de Hombre Le he hecho 100 horas Otra cosa es que también Me estén pagando por ello Que me representa Vale Aquí que vamos a hacer Le toca a él Vamos a meternos el El town Le voy a pegar a él Vale Tengo el buffo Le pego Me buffo otra vez Y me curo Me curaré 15 Ah no Bueno 15 No 10 A casa Coño Que os parece Mi equipito Está bien La party es goz Tiene mucha sinergia Entre ellos Me flipa este equipo Luego Me hice un equipo Similar Que en vez de tener A la médica de la peste Tenía bestal Pero me faltaba daño En la back Un poco Y No sé No tiene nada A convencer La música está baja Lo subo La pongo así A ver que os parece Si queréis chicos La subimos así A ver que tal Perfecto Está bien Muere una run Con un personaje Random En la habilidad Random Ya bueno Pero primero me tendré Que pasar el puto juego Que el boss El tercer boss Es una locura Vale Aquí nos vamos a pegar A ver que dice la feña A este no le gusta Vamos a pegarnos Para que nos baje esto La llama Necesitamos la llama Subirla un poco Está a 60 A ver que ha salido Dos gonorreas Y esto Cuidado Vamos a ver aquí Solo aquí Buffo de crítico Doge Town Vamos a meter Vamos a joder a este Un poquito de veneno De gonorrea Ha resistido Tu puta madre Town Sacar ambos Si van a sacar mods Está saliendo Lo de que está disponible El juego Gente o no Sale link Para la compra De juego No sale Me sale preventa en Steam Pero no sale Ni link Gente Si pero salió Hace una hora Tiene que salir Cada 15 minutos Gente El bot No va Si lo pilláis A través del link Mejor A ver Timer Voy a poner Comando Exclamación DD2 Vale a ver Echamos un vistazo Este debería morir 18 Igual se queda 2 de vida Toma Una polla en una olla Toma por culo Vamos a meter crítico Aquí de 15 O a la back Estos de atrás Meten mucho Pero es que esto No pega mucho Ahora mismo Le metería 12 Quizá O pego aquí Y le dejo en la mierda 16 Está 7 Perfecto Vamos a pegar aquí Para intentar matarlo Ay ha resistido ¿En serio Uno de vida? ¿Me la tiras o qué? Vale Pues por desgracia Hay que matar aquí Vale Que si Otra vez la puta peste Y no se que Coño Vale Aquí que podemos hacer Otro taunt Si Eso es gratis Vamos a dispelar a este Porque se va a comer 8 de daño No me apetece Vale Con disbar Vamos a pegar un 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 este timidín Aquí atrás 12 Vale Vamos a Chicos Emote de guitarrita Ahora mismo Vamos a quitarle un poquito De angustia Que tiene 5 Se queda en 2 Perfecto Y ahora Le toca otra vez Vamos para adelante Vamos a ver si aquí hay suerte Ya estaría Está jodidillo Le meto un tiro Lo mato Ahora debería morirse Vale Vale Me voy a curar Me pongo full ahora Le toca otra vez Pero no quiero que pegue él Voy a hacer esto Resistió Un saludito Ah no lo voy a matar Se queda nada Lo mato con este Quizá con la médica Perfecto Pague 1,5 Y le llama Dismas Se llama ¿Cómo que se llama Dismas? Te he puesto el nombre Noyibitz es ¿no? Hay que hacer el oasis Gente A ver Si tengo que ir al oasis Es al medio ¿no? Noyibitz es ¿no? Eres el bobo ¿Qué te pasa? Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito Vale Vale a ver Este hijo de puta Debe morir pronto Hay que intentar matarlo Porque este se mete en Indy Y se da por culo Toma No sé eso Que se me ha escapado ¡Pero fuck you up! Vale terror Que me lo puedo quitar Si fuese necesario Vamos a meter aquí En la back Un poquito Vamos a quitar el cuerpo E intentamos envenenar a los demás Grande Sputnik Con esas 5 subs Muchísimas gracias Por apoyar el stream Y lo que te Grande Muchas gracias Vale Aquí lo que puedo hacer es 10 ¿no? Se come 6 Le toca a Dismas Dismas va a matar aquí 6-6 Vale Voy a meter Cegar aquí Me voy para atrás Este le voy a matar aquí Oh mierda Se queda uno Loco Ah por culo Muerto Y muerto aquí Nojibits Loco Joder Vale 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 Chicos Que si Que grande Nojibits 4 de daño Una locura ¿no? La peor inversión De tu vida Bueno También es verdad Que es el único Que le estamos diciendo Algo Realmente ¿no? A nadie le estamos diciendo Cosas Es solo a él Un poco lamentable ¿no? En realidad Eh Quita Quita Que estoy poniendo mi chat Que no veo Gente Se me ha ido Sale Ibai Dios tonto ¿Qué le pasa? Vale Sigamos Hombre Tengo que recargar Twitch Gente Vale Comida Pocha Sigamos Por aquí La guarida ¿no? Vamos a hacer el boss Ahora mismo Entonces Aquí te tienes que pegar Mínimo Una vez Uh Mucho malito Aquí Me gusta Hay que intentar Matar al perro El primero Perro da un por culo En verdad Pega muchísimo ¿Qué es eso? ¿Qué son esos números? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Vale Aquí Town Vamos a meter aquí Un poquito de gonorrea Gente En la back A ver ¿Qué tenemos por aquí? A esta hay que ver Tiene cuatro de angustia Hay que meter una guitarrita En breves La puta cabra Chicos Se ríe Se ríe Se ríe El 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 saquete Alma gentil Chicos ¿Cómo no te rías tanto? Que mira que se te va a venir Espera Podemos matar aquí Le ralentizamos el turno Encima Vamos a A meterle a este Ay Lo ha resistido El hijo de la gran puta Pues toma Resiste esto Coño Hostia Lo ha resistido Gente Muere A ti Venga Mario Márcatelo Mario Joder Esto es lamentable Chicos Matamos ahí Dos Oh Un par de pestes Ya ya Eso no tiene sentido Pues a ver Hasta que no Vea yo la 1.0 Entera No os podría decir Chicos Pero lo intentaré Valorar Cuando me lo pase Un poco Vamos a quitarle aquí Esto Vamos a ver Dismas Que tal Este se muere solo Que grande Dismas Es que claro No puedo ponerle Le puedo poner Noji Bits Dismas No puedo ponerle eso ¿No? Está puesto Está bien puesto Así O no como era Está bien puesto Lo he cambiado Esta fencro Toma esta fencro Cabrón Vale Escapamos de aquí Vamos a ver Vale a ver Hay que ir al oasis ¿No? Correcto Está fencro Lo voy a hacer Hostia Lo que estoy jodido Es de luz Tinieblas ya 49 tengo Una locura esto Vale El oasis A ver Le bajamos el sanity A este Bueno Digo el sanity Pero la angustia Ya sabéis Perfecto A veces nos dan aquí Un objeto Que no es malo Te dan como un frasco Vale No le sale de la polla Por de puta Es un frasco Que es bueno Te quitaría Tres de angustia Y te curaría Pero no le apetece ahora El cabrón es Estoy haciendo mucho combate Quizá demasiado ¿No? Un momento ¿Cuánto? Hostias Tengo solo Cero de maestría Troleada ¿No? Tero de maestría Trolling ¿No? Vale Vamos a por este Taunta aquí Más 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 Que grande ¿Cómo se llama este tío? Gominola gris Es que es gominolo Gominola es un puto crack ¿No? Mucho mejor Que Que dismas Gente Vale Metemos aquí En la back No Vamos a meter aquí Vamos a cegar A alguien A este Lo que tanquea ¿No? Buf Pega 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 en este pechito Pega en este pechito Sentido tiene ¿No? Lo que tanqueo Mira, mira Bum Crítico Le voy a dejar a Dor De vida Ahí está Deja ya de pegarme Tanto Me estás jodiendo La puta vida Me curo ¿Cuánto? Vale Perfecto Es que Hace su función Chicos Vale Vamos a parar aquí Vale Vale, bien Vale Perfecto A ver El boss Que voy a intentar matar Intentamos matar Al boss de fuego Gente En esta run No O sea En esta run En el siguiente mapa No En el siguiente ¿No? Yo creo El boss de fuego O el cerdo Creo que son los más viables Por cierto El boss este Los que son más difíciles Para mí Son El leviatán ese raro Es jodido Realmente Porque te jode todo El de que te quiten A un tío Ese chunguillo El general es el más fácil Ya, pero es que El general lo ha embufado El general Eso te iba a decir Le ha embufado El general O sea Ya no es el más fácil O sea Le ha embufado Y bastante Por lo que he visto Está abufado El 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 dream No sé qué El que está durmiendo Te quedas sin luz Ya, ya Y no puedo hacer nada 39 Bueno Es lo que hay A ver Estos quieren pegarse Este dice que nos vamos Hostias Es una puta mierda Todo Todo es una mierda Se llevan muy mal Estos ahora Ya, eh Uh, se llevan mal Con este Eso no me gusta nada Hay que pegarse aquí Es una putada Pero hay que hacerlo Hostia, gordete, gordete Pero gordete real, eh Esto no es Esto no es boquete de pavo Town Cuidado con el gordete real Pum Me meto un dodge aquí De libro Joder, puta Cabezazo Vale Hostia Eso es malísimo Cabrón Loco Joder, puta Vale Este para matarle ahora Bueno, lo hubiese matado Creo que ahí lo he jugado mal Nos vamos A la pack Qué putada Bueno A ver Uy, qué rico Qué rico me lo haces Javier Es para verla, coño Le toca a él Hay que matarlo Le puedo llamar Javier A este Vale Este aquí no hace nada Joder Qué troleada, chicos Bueno, troleada De este, cabrón De gordete ¡Hostias! Me acaban de meter Una puta La sífilis, loco ¿En serio? Me jodas, eh Inicio de ronda Un 15% De hostias No me gusta eso Rarete, ¿no? ¡Toma, rarete! Joder, puta Le voy a tocar a este Oro que hay Vamos a quitar Esto de aquí Hostión ¡Hostias! Adelante, adelante Loquete Te lo tienes que marcar, eh Ay, no tengo esto Bueno, pues Te ciego Me meto Doge Me ha hecho una miligial aquí Que no quiero quitarle el este Le quito esto Para meterle la mierda Lo resisto otra vez ¡Doge! Mira, mira Que usted se va a comer ahora, eh Dismas, haz lo tuyo Loquete Toma, cabrón Bien No, no te afecta tanto Porque al inicio de ronda Te bufas No, pero sí Sí que te afecta Porque O sea, el bufo del ataque No se te quita ¿Sabes? O sea, quiero decir Si tú no atacas como tal No se me debería de quitar Con lo de echarme hacia adelante Porque no es un ataque Entonces, bueno Hay que mirar eso bien A ver, es un 15%, eh Pero bueno Otro combate más, eh Es una locura, eh ¿Cuántos combates he hecho? Y literal Solo llevo Uno de maestría, ¿no? ¿Cero? Hostia Es durísimo, ¿no? Se está gestionando raro, eh Me estoy pegando demasiado De hecho Bueno, solo un par de canekres Gratis es esto, eh Gratis Los canekres Hostia, cuidado Aquí debería morirse Y aquí se queda en la mierda A ver si se muere Qué poca vida tiene, ¿no? Vale, bien A ver Joder, pero no me dan maestría, eh Lo de que no den maestría Me está rayando mucho, eh Deberían darme uno mínimo Gente O sea, alguno En cada combate de estos Te pueden dar, ¿sabes? Esto me puede joder Para la progresión Vale, hagamos el final De esta zona A ver qué es lo que sale por aquí Vale Con los reas estos, cuidado Oh, qué casualidad Joder Pues hay que gastar El normal Este No puedo hacer el bufo Crítico Vale Qué pesado, loco Qué pesado este bicho Le odio con toda mi alma Vale, hay que pegarle a este Con taunt Vamos a tirar eso aquí Taunt aquí Crítico Bueno, bueno, bueno Vamos a quitar el bufo A estos hijos de puta Y la hostia Que se te viene ahora No te haces una puta idea Vale Saquete a lo tuyo, eh Oh, tiene el taunt Bueno, se lo quitamos Le quitamos el taunt No me jodas, eh No, no, no No meta hasta aún ni nada, eh Vale Atención Esto de rico Hay que matar a este de aquí atrás, eh Vale Vale, este hay que quitar la angustia Hay que quitárselo Lleva a 6 Eh, bueno Una pequeña geal, chicos Fresquita Mira, mira Oh no Ahí va Vale, este cabrón Hay que matarlo Va a meter taunt, ¿no? Vale, hijo de puta Metió taunt otra vez Lo quitamos A ver, aquí tenemos un problema Y es que voy a intentar A ver si suena a la flauta Pero es que tengo esto Voy a quitar el cuerpo Que por lo menos lo quitamos, ¿no? Falla, da igual No, 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 da igual Vale, pesta, se muere Qué grande, dismas, ¿no? Toma, la guitarrita, crack Taunt Vale Voy a buffarme, critico Taunta aquí A ver, es que el taunt es irrelevante En verdad, ¿no? Porque va a pegar también a este Pero bueno Bueno Doge, joder Doge, loco Ocho se come ¿Hola? Vamos a meterle esto Joder, no dogea El hijo de puta, ¿eh? Ah, no, si que no tiene doge Hostia, es más diez, ¿eh? Durísimo esto, ¿no? Toma, cabrón Ostras, se cura diez el cabrón Se le voy a quitar esto Tiene mucha mierda aquí Ahora se cura bastante Joder, dogea, loco Vamos a curar a... A este que está más adelante Es que este tiene poca vida Estás ahí para atrás ahora Y no le van a poder pegar Están duros, ¿eh? Los hijos de puta Oh, que cabrón Que mala suerte, joder Es una mierda esa basura Hay que quitársela Hay que quitarle esa puta mierda ya Once Crítico a los dos Espérate Veis, cuidado Vale, este se tiene que morir solo ahora Debería morirse Buffo De crítico, ¿no? Y tal Vamos a meterle la gonorrea a este Este debería morirse solo ¿Vale? Bueno, están un poquito tocados Estamos bien, ¿no? No, no voy a pegarle No me quiero quitar más vida Que se muera solo, ¿no? No se muere, que hijo de puta ¿Qué es eso? ¿Alguien va siendo un luso como yo? Esperando a que el padre sortee las case Ah, bueno Para no gastarte dinero Bueno, si tienes suerte Ojalá A ver, vamos a curarnos aquí Muere Que grande Dismas y compañía, ¿no? Nojivitz Que grande, ¿no? Nojivitz Uno de maestría Esto está siendo lamentable Esto O sea Estamos muy mal O sea, aquí tendría que tener De maestría mínimo tres Gente, tres tendría que tener O sea, uno de maestría solo Es raro, ¿no? Y me he pegado contra todo el mundo Aposta Para Para Farmearme eso La maestría, ¿cómo se gana? Bueno, la maestría La puedes ganar, por ejemplo Ah, bueno, me dan dos ahora, ¿eh? Me dan dos ahora Por el oasis Vale, bien, bien, bien La maestría En los combates Te pueden dar una maestría, ¿sabes? Aquí debería haber salido Con tres Más dos de la misión Pero bueno, no pasa nada Está muy bien Vamos a ver ahora Cómo se llevan De bien o de mal, ¿no? El festival del carnicero Nos curamos enteros De puta madre A ver, que se haga todo bien, ¿eh? Mario, no te cagues encima, ¿eh? Vale Ligamentos rotos Pegar 10% menos De daño Eres gilipollas, ¿o qué? Pugilista Vale Pero espérate ¿Quién es Mario? Ah, vale No pasa nada, Mario No te calientes No te calientes Está bien Vale Ahora lo que tenemos que hacer es Vínculos Vale Esto está fatal, ¿eh? Hay que mejorar esto O voy a tener un problema ¿Vale? Este se llama con todo el mundo Antipático Con todos ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que Cuando vayamos a la siguiente zona Se me van a marcar Ciertas habilidades Y se me van a poner el equipo Aunque yo no quiera Y si las usamos Van a tener efectos negativos Entonces Hay que quitar esto Como sea O sea, hay que quitar esto Como sea Estoy jodido, ¿eh? Whisky Un poquito de whisky por aquí Hostias Estamos jodidos, ¿eh? A ver quién más se lleva mal Vale A ver Antipático Tú pura madre Vamos a tirárselo al dismas Es que eso Me puede joder la run, ¿eh? Buah Se sigue llevando mal Estoy jodido Como mucho he hecho Nah, estoy fuera Posibilidad de formar Un vínculo negativo A ver Hay posibilidad Pero 33% 33 Buah Se nos puede ir aquí La partida, ¿eh? Con esta puta mierda Vamos a tirarnos la gear A mejorarla Vamos a mejorar El gran final Y el daño De este Todo hemos podido A ver Aquí tenemos un problema O sea, quiero hacer Quiero hacer este boss Quiero hacer este boss El problema que tenemos Es que si me salen Los vínculos negativos No voy a poder hacérmelo Y es el que hay que hacer A ver, lo que puedo hacer Es ir aquí Y hacer el de fuego Luego No sé O el cerdo La hierba Mejora relaciones Que va Ah, sí Pero me baja la velocidad En uno Bueno, da igual Vamos a intentar quitarnos En que sea uno de ellos Por favor Ya está bien, ¿no? Va, siguen mal, loco Siguen mal, gente ¿Qué hago aquí, chicos? ¿Qué hacemos? No, reset No, pero Vale, vamos a Gominoro Me la voy a jugar Vamos a intentar Hacer el boss Vale, si no Voy a reset Si no, va De los cerdos Estamos jodidos Estamos jodidos Full Va a ser full Hostia, esto es una mierda Estamos jodidos Porque uno Me han quitado una habilidad Vale Dos Cada vez que tiro el town Le meto más uno del sanity A este tío Y es que el town Hay que spamearlo Hay que spamear el town Un momento ¿Qué habilidad me han quitado? Lo de pegar en la back Vale, pues me voy a quitar Lo de los cuerpos ¿Vale? Es una putada esto A ver Podemos intentar Controlarlo con la guitarra ¿Sabes? Las cosas Pero bueno Es lo que hay Vale Deberíamos ir ¿Dónde está La guarida? Hostia puta ¿Dónde está, loco? Está lejísimo La guarida Full guitarrita ¿No? Vamos todo recto El problema es lo del encono Este de los cojones Hay que tirar por la derecha Es todo recto y derecha A ver que nos sale por aquí Ingreso al olvido Su puta madre Voy a intentar no pegarme ahí Hostia Y sale un gordete Vale, a ver Vamos a intentar matar a este Dentro del cable Hostia puta Tus muertos ¿Ves? Pero es que este tengo que tirarlo El crítico ¿Qué hago? No lo tiro, claro Bueno, ahora mismo En verdad hay que quitarle esto A este tío ¿No? Qué hijo de la grandísima puta ¿No? Tienen todos esto Hay que matar rápido aquí Hay que matar rápido Hay que matar rápido Vale Joder Joder Me echo para atrás Y le jodo a este Esta rune está muy jodida Está muy jodida Muy jodida Muy jodida Está jodidísima esta Es que todas las habilidades que uso Me joden Joder Focus a este hijo de puta 8 Hay que controlar esto bien Toma Hay que jugar más greedy ahora Stump me cago en tu muerto Niña Falla Vale Este está jodido Pero hay que dar una hostia antes Vale Y ahora por esta Otro de terror ¿Qué dices? Loco Aquí Eres un hijo de la grand puta Es lo que eres O sea, te va atrás a andar Vale 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 Bueno, vamos a estar jodidillos Es lo que hay, chicos No sé por qué se llevan tan mal Si no, no ha pasado nada raro, ¿no? ¿Has hecho algo para que te vaya tan rápido el juego? Es que hay veces una tostadora ¿A qué te refieres? La 4090 ¿Ves? Uno de maestría, gente 4090 Powered, quizá Así en la vida Así es este juego No, ya, está claro Nada, tendré que jugar con la guitarrita Y ha tomado por culo Pero se me puede ir de madre eso, ¿eh? Vale, todos quieren que nos peguemos Pues nos pegamos Con mis santos cojones Bueno, no me gusta esto, ¿eh? Combate de este ahora, rarete, ¿eh? ¡Hostias! ¡Chicos! Joder, un combate de estos ahora es durísimo, ¿eh? Es muy duro esto, ¿eh? Sangrado, quemadura Por culo ¡Me suda la polla! ¡Que no te guste! ¡Pum! Lo ha resistido ¡Qué grande, ¿no? ¡Pum! Buffo atrás Vamos a matar a estos hijos de puta, ¿eh? Al desgaste, chicos ¡Bum! Buffo atrás Al desgaste, al desgaste Dismas, haz lo tuyo, ¿no? ¡Gueón! Joder Joder, puta Eh... Residivar a los cuadros, tíos Joder, mira cómo están estos, ¿eh? ¡Hostia, cómo está este tío! Gente A ver, me interesa que este le bajen al 50% de la vida para que cure Sí, quítate esta puta mierda que te estás muriendo, loco ¡Joder! ¡Hostias! Se está tornando raro este ¡Hostia! ¡Hostia! Que se muera Este tío tiene que curar aquí, ¿eh? No, este ¿Cura es aquí? ¿Critiquín? Vale Estamos un poquito jodidos, chicos No os preocupéis, gente 15 de vida 16 Se nos está tornando rarete esto Ahora quitas el Cegar ¿O no? ¡Oh no, chicos! Well done Corona Break ¡Hostia! ¡Nueve de estos, eh! 9 y 7 aquí Ya no tengo para disparar más Corona Break Hay que meter un Tauta aquí de libro, ¿eh? ¡Hostias, 12! Loco Hostias, 12 aquí ¡Madre del señor! Vamos a tirarle una guitarrita ahora ¡No te calientes! ¡Qué cabrón eres! ¡Hijo de puta! Vale, vamos a hacer el megacombo ahora Espérate que igual me matan, ¿eh? Es que igual muero, ¿eh? Espérate que igual matan a este tío, ¿eh? No puedo... ¡Hostias! Tiene crítico el tío y todo, ¿eh? ¡Uf! Y le toca a él Y tiene Tauta Le van a pegar Y luego si le toca Tiene esto, puede morirse ¿Se va a morir? No jodas, ¿se sigue? ¿Se va a morir? ¿Va a morir? ¡Hostia! ¡Chicos! Si le matan Acabo de golpeo, ¿eh? Había como una real Ya, la lleva a él La real la lleva a él ¡A ver! ¡Hostia! ¡Se ha muerto, chicos! Hemos golpeado ya, ¿eh? Ya hemos golpeado, gente Ah, es que hemos tenido mala suerte Con lo de los putos vínculos, chicos No podía jugar el Tauta nunca GG, ¿no? Ah, pero ha sido mala suerte, ¿eh? Vamos a banearle a este tío, ¿eh? A Gominolo Te voy a banear un día, ¿eh? Gominolo Lo he dicho, ¿eh? Baneado Gominolo Por la mala suerte Que haya tenido, gente Vale, eh... Bueno, ya está O sea, le hay que resetear ya O sea, no vamos a poder salir Aparte, quería hacer el boss Vamos, fuera A ver, ha sido mala suerte En verdad Lo del Taut y tal Y luego el este Que se ha metido Que no voy a hacer Bip y luego van Muerto este Que putada, ¿eh? Porque íbamos muy bien Si no la llegan a liar A ver, también les digo No suele ser lo normal, ¿eh? Que después de la primera zona Por decirlo así Joder, mira lo que me habían dado Loco Otro de estos, ¿eh? No era lo normal, ¿eh? Lo de los vínculos negativos Que me salgan dos Es raro Pero bueno Vale, aquí a ver Ya es tontería seguir Porque vamos a wipear aquí adelante Estamos en el principio, de hecho También es que me he tenido que pegar aquí Que es como una zona final Del sitio, ¿sabes? Se ha visto auténtico Dark es con cojones Se agradece Bueno, a ver Es lo suyo Nos hemos pegado otra todo Pero hemos tenido mala suerte En verdad A ver, si me sale bien Nos hacemos la run, ¿eh? Llegamos al boss Pero bueno No ha podido ser Y este equipo es muy top, ¿eh? No bueno lo que hay, chicos Mala suerte Po, po, po A ver Vamos a... Bueno, no tengo casi velas Vamos a ver ¿Qué hacemos con las velillas? Un momento No sé si sacaré alguna skin de algo Bueno, a ver Son cromas realmente Vamos a sacar objetos de posada Por ejemplo O desbloqueo Un momento Que tengo por aquí cosillas A ver Mmm Ah, las PET Voy a desbloquear las PET, ¿no? Que me queda laguna por aquí ¿Qué es esto? La garrapata Posibilidad de producir botellas de sangre Al dar el golpe final No sé qué es esto Y luego aquí me faltaría El engendro destructor Que es el... El que te cuento Posadas para later de sanity Bueno, quería desbloquear también esto Que me da toque Ya, ya, eso es como lo de los vampiros Pero no sé qué son las botellas de sangre En este juego Ahora lo vemos A ver El equipo me gusta, ¿eh? O sea, el equipo es top El equipo está muy bien O sea, hemos tenido mala suerte, chicos Hemos tenido mala suerte Es dar que es daño Al fin y al cabo, ¿no? Lo de los vínculos Nos ha pasado factura Porque el juego me obliga A jugar mal, ¿sabes? O sea El problema es que Si yo me tiro el town todo el rato El otro se pone con... Con... Con 10 de angustia, ¿sabes? Entonces, claro Las habilidades que más juego Se vean perjudicadas Es una putada Si no, ese tío no se muere nunca Pero bueno Ah, la sangre cura Pero da estrés Es que ese ítem no lo he visto nunca No, no Quiero hacer una run buena Con este equipo Y luego ponemos el que sea Este equipo es god Si me lo he pasado con él El boss Eh... Francotirador Azote Solista No, solista no Virtuoso Y médica de la peste Esta Alquimista Habilidades Fuera Fuera y fuera Fuera, fuera, fuera Y... Fuera y fuera Y aquí está Perfecto Me falta esta Ya está Vamos a mirar Lo que esté todo bien Ando Tom Luego me hago el equipo que queráis Si queréis podemos coger el leproso Eh... La de fuego es muy buena también Llevarle la back Con un healer Mete muchísimo Mete como 7 de... Con la build suya Te mete 7 de... De fuego Por ejemplo Está muy bien Está bien El robabufor de Dismas es clave Está bien también Sí, lo puedo llevar El robabufor no está mal Yo lo juego con... Con él y sin él Depende de la build Lo que pasa es que el robabufor Es más para ley Porque... Al principio los destruye ¿Sabes? Entonces, bueno Es lo que hay El del perro al final Lo ha metido o no Vamos a... Bueno Vamos a matar por aquí Que se muere solo Ahora miramos a ver Me bufé el crítico del Dismas A lo mejor no me doy No me lo doy Me doy otra cosa ¿Sabes? Ahora miramos Igual me doy el town Del este Para que se cure más Bueno, no creo que sea problema En la primera zona Realmente Entonces, maestría Bueno, lo que te dan ahora También hemos tenido mala suerte También con lo de la maestría ¿Qué es eso? Ya, puedo hacer metralla Nada más empezar Y luego pegar una hostia Sin crítico, por ejemplo Podemos hacerlo también A ver, la metralla A ver, la metralla Es una mierda Pillarla, ¿no? Sí, porque te sube Bueno, sube un poquito El daño Pero no te da nada adicional A ver Esta es clave Y otra cosa Que podríamos hacer Podríamos buffar Incluso la geal de este Me di el crítico antes ¿No? O este pega más De 4 a 8 Y pega más también No está mal A ver, es que el de crítico Me lo tengo que dar también A ver, son dos turnos de crítico Y velocidad Es que este está muy bien Realmente Ese no está mal Este me gusta No, me gusta, me gusta Ah, el bocajarro también Puedo empezar con bocajarro Pum, pum ¿Sabes? Esa no es mala La del bocajarro Pero ya no me lo he dado También ¿Sabes que el azote Se llama como yo realmente? Por eso lo he comprado antes ¿A qué te refieres? El gominolo Ah, se llama también Como tú ¿En serio? Gente, hacemos una run Con los mismos malitos Con el gominolo Pero es que, claro Gominolo Eres un hijo de la gran puta Full lore Una más, venga ¿Sabes cuándo sale el target Dos en neva? Si es que va a salir por ahí Pues supongo que en unos días No sé cuándo saldrá Espero que pronto Gominolo Pocho Eh, voy a hacer como un rework ¿Vale? Es Gominolo Pocho Dismas es Nollidismas ¿Vale? Este es como se llamaba, gente Gomillo Es gominolo ¿Cómo se llamaba el tío? ¿Cómo se llamaba el tío? Gominolo era, ¿no? Gominolo Pocho, ¿no? Era Gominolo Gominolo Gomipocho se llama De Gominola, gente Este era Mario, ¿no? Alma gentil era, ¿no? Hostias Alma Canekrer Alma Canekrer Es como Es como el 2.0, ¿sabes? Nollidismas Gomipocho Y Mario Joder, Mario Es que Madre mía No voy a ponerte un nick Hago fantasy Loco Estás en internet, joder Me llamo Mario, tal No Suada polla Ponte algo épico, coño Joder Es que ya me estás cortando el rollo, ya La run Es que no sé ni qué poner Mario Mario el peste Joder Ya está Chicos ¿Por qué no me deja poner La M? Mario peste, ¿no? Ah, vale Ya está Se queda así Luigi, ¿no? No, espérate Así no es, ¿no? ¿Cómo es? Es con... No, perdón Esos gilipollas Se queda así, ¿no? A ver si lo quito mal ¿Está bien escrito? ¿O no? Ah, no es así, ¿no? Lleva H ¿Cómo H? Tú eres gilipollas ¿Qué H? ¿Qué estás hablando? Está bien expuesto ¿Qué H? Vale, ya está Luigi, chicos A tomar por culo Tenemos equipo, ¿eh? Nada, nada Me gusta Me gusta este team, ¿eh? Me representa demasiado, chicos Mantén la llave a más de 40 Vale, aquí tenemos que tener cuidado Con el tema de la peste Porque resisten bastante Pero da igual, ¿sabes? Modern Reign No sé si eres Luigi El fan de Nintendo No me representa Que jodan Vamos para allá, chicos No te pusiste nada en el carro Hostias, troleada Bueno, voy sin pet Ya no hay pet Mira cómo muere esa zona Qué guapa, ¿eh? War A ver, oasis Podemos ir aquí Donde las criaturas, gente Vale Estoy buscando cambiar de empresa Vale Lo tendré en cuenta, loquete Vamos a lo de las criaturas Que aquí te dan cosas interesantes también, ¿eh? Pero te pueden meter a una enfermedad, ¿eh? Mucho cuidado con las enfermedades, chicos Nos vamos a pegar y me la pela, ¿eh? Aquí Que tardan más Aquí son dos rondas, ¿eh? Aquí lo que hay que hacer es Lo primero, ¿vale? Vale, están todos jodidos, obviamente Estos hijos de puta Hay que quitarle esto Crítico Vamos a intentar quitarle esto Hay que hacerlo Y con este igual A ver Lo suyo es Bueno, como nos va a tocar ahora Hay que bufarse Contra enfermedades y tal Porque eso se la lían, ¿eh? Vale, les toca ahora Hijo de puta Cuidado No quiero enfermedades No quiero nada de eso, ¿eh? Por favor Hostia Hostia, se estuvo Ni por la cara Lo que doyé al que te cuento Madre del señor, chicos ¿Quién se va a comer este crítico? ¿Quién se lo va a comer? A ver Mmm I'm gonna fuck you up Vale, ehm Vamos a meternos Resistencia A todo Porque si no Si no me la pueden liar Me han stuneado Estaba para morirse Pero es que hay que hacerlo No quiero ninguna enfermedad rara Me cago en tus muertos ¿En serio? Uy, qué mala suerte estoy teniendo hoy, ¿no? ¿Qué me ha metido? Inicio del turno adelante o hacia atrás Nah, no está tan mal Bueno, me lo quitaré, pero No está tan mal, no está tan mal Vale, hago crítico siempre Entonces vamos a pegar aquí Un saludito Un saludito Este que mate aquí Ah, no, no puede, ¿no? Que mate este aquí Menudo hijo de la gran puta, loco Vale, vamos a meter Aún no puedo, ¿no? Me queda un turno Vamos a quitar esto de aquí Es que se viene otra ronda ahora Y son más tochetes, ¿sabes? Vamos a quitarnos esto a ver si puedo Vale Cuidado ahora, ¿eh? ¡Fulldoji, hijos de puta! Voy a quitarle esto de aquí atrás Vamos a meter town mejor Estos bichos son duros, ¿eh? Voy a quitar lo de la evasión No estamos jodidos Este tío ya le podéis curar, ¿eh? Ya podéis curar este tío Bueno, metí town con ese, ¿no? Vamos a meter esto Que no quiero liarla Porque igual le joden, ¿sabes? Este debería matar aquí, quizá Vale Esto es bueno Si no me meten en enfermedad Vale Vale, eso está bien Ahora nos vamos a poner full Mira cómo me curo Genial Vamos a intentar quitar esto de aquí atrás Vale Me cago en tu puta madre Joder, ¿es serio? Me cago en la puta que me parió Joder La mala suerte que estoy teniendo ¿Qué sentido tiene? Joder, puta Vale Hay que curar aquí No queremos historias Stun A ver, eso me tiene que dar buena recompensa Lo de las criaturitas, ¿eh? Del señor Sí, pegadle todos a él Meterle otra puta enfermedad también, chicos Coño Tau Casi cuatro añitos Muchas gracias Muchas gracias Madbibio Madbilbo Lo grande 27 de resistencia 14 de aquí Muchas gracias An unavoidable end Joder Lo que le pegáis a este tío Sí, pegadle un poquito más a este tío Pegadle con todo, gente Otra vez Joder Joder Dos enfermedades, ¿eh? Que me han metido Ya, busco un hospital Estoy jodido, ¿eh? Te lo digo, vaya Un hospital O estoy Hostia puta Hay que quitarse esto Hay que entrar no buscar ahora enfrentamiento Después de esto Es que lo de las criaturas es durillo, ¿eh? Es durillo, loco Toma, hijo de puta 15 de vida 13 Se muere Están A ver, están todos cegados Si me dan Me voy a rayar, ¿eh? La gonorrea se cura con el antibiótico Todo bien A ver A ver, aquí si le pego El turno se echa para atrás Pero no quiero hacer eso Porque este va a morir ahora ¡Qué rico! ¿Me lo haces? Dismas Alma Canekre Es lo tuyo Nah, voy con 4 Canekres, ¿eh? En serio, ¿eh? Creo que no tienen Tan mala suerte en mi vida Ha sido coger el nombre De 4 hijos de puta El chat Y todas las desgracias Están a la orden del día Todas, gente Al entregarle la posada Descuento en objetos de combate Y más uno de esto No está mal ¡Belouding! No, dame un este, por favor Vale, vamos a intentar ir a la torre O vamos aquí a la ayuda Espérate ¿Habrá algún hospital por aquí, gente? ¿Qué opináis? Bueno, tengo que ir aquí igualmente, ¿no? Tenemos que ir a la izquierda Vamos a curarnos aquí a este tío, porfa Un poquito Es que esas dos enfermedades raras, ¿no? Ah, me van a joder las ruedas encima Que me jode la curación, loco Por favor, necesito un hospital, ¿eh? Hospital central Vale, os voy a robar todo lo que tengáis Dame hasta el niño Me llevo hasta el niño ahora mismo Venga Todo por culo A ver, ¿cómo de mal se lleva esta gente? Este con este se llevan más o menos, ¿no? Unas benditas, ¿no? Que se las ponga alguien, loco No tengo ni baratijas, ¿no? Vale, ehm Combate Podemos ir a la torre Y vemos todo lo que hay en el mapa Que no es mala Pero se me jode otra rueda No lo veáis O sea, me interesa curar este tío un poquito Lo que no me gusta son los que se echen para Andy y para atrás Ah, no pasa No pasa nada porque estos, bueno Se mueven un pelín, pero Se ha gestionado raro eso Vamos a ver qué tal ahora Vamos a romper todo esto Que a veces te dan cosas Tochas A esa torre ¿Hospital? Ni un puto hospital Ni pollas en vinagre, ¿no? Genial, chicos Vamos a tirar A ver, que se me rompe otra rueda A ver, si se me rompe una rueda y se me rompe otra Sale, me atacan Eso no me gustaría Pero no debería haber más de eso, ¿no? Full derecha, gente Es que me interesa pegarme realmente O sea, a ver si me dan esto, ¿sabes? Mira, me pueden dar maestría Es que quiero maestría Y a ver, aquí Vamos a gachapón A tomar por culo Voy full gachapón Y me la pela, ¿eh? Vamos al estudio de la academia Canción aterradora ¿Eso qué significa? Que se puede venir, ¿no? ¡Hostia! Atacadme más, hijos de puta Ah, espera Que ya he cogido uno de estos aquí, ¿no? A ver Esto es gachapón, ¿eh? Gachapón, güey Lo desconocido Lo desconocido Eh... Venga, dismas Confío en ti más que nadie, ¿eh? Dame un rasgo positivo O te lo juro, por Dios Le meto un día de baneo a ese tío, ¿eh? ¡Nocturno! ¡Bien! Con poca luz pego más, ¿no? Si la llama está al menos de 50 Más velocidad Si la llama está al menos de 50 15% de daño Soy como el puto viento ahora, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Lachapón, güey! Malitos del chat Los que tengáis el primer darkest Podéis comprar el segundo Un poco más barato Millando el pack darkest Tan young De Aircrown en Steam Gracias Estoy al 92 Ya, bueno, ahora Pero luego Esto se puede tornar rarete, ¿sabes? Lo de la esta No te preocupes Empiezo bajando rápidamente Don't worry, man Cuidado aquí, ¿eh? Tocamos la flauta ¡Atención! Equilibrio Un momento, un momento Equilibrio de bailarín A ver, tiro al aire Menos 5% de crítico Me cago en tu puta madre Con mi pocho Sin embargo, has cogido Bueno, está bien A ver, tú no tienes que meter crítico No te preocupes No pasa nada eso Está bien, en verdad, ¿eh? No me desagrada, weón Vale Doble combate, ¿no? Y luego otro combate más Cuidado ahora con las ruedas, ¿eh? Que no se pinche una rueda Que me atacan entonces, ¿eh? Está bien, pero te sigues cagando De puta madre, efectivamente ¡Hostias, enemigos de élite! ¡Qué cojones, loco! ¡Qué cojones, loco! ¡Qué cojones! 20% de vida y de daño Me estás vacilando ¿Cómo va esto? ¡Más, más, más! ¡Joder! Crítico Vamos a focusar al tanque Y me la pela, ¿eh? Focus tanque y me la pela, chicos A ver, si puedo matar al Kanekre Pero no creo A ver, la toma por culo Cegaos Buf, banqueo un pro Focus a este tío, todo Sac crítico, por favor Dame, dame Mira, crítico por aquí Dame una alegría, por favor Haz un crítico, por favor Por favor, al Kanekre No te cagues encima 34 Joder, ¿es serio? ¿Es serio? ¿12? No me jodas O sea, ha hecho roll bajo Ha hecho lo mínimo Puede ser 24 también, ¿eh? Hostia, se está siendo muy duro Esto, ¿eh? De gestionar, chicos ¿Se muere? Joder con el Kanekre, macho Hostia, es que bofecón, ¿eh? Crítico, crítico, crítico Papu Bueno, fuck you up La ocho de vida Terror Terror Lo sabía, lo sabía Si es que lo... ¡Me lo sé ya! Sois unos cabrones Down Más, más, más More, more, more Vamos a quitarle esto, ¿no? No, no, que se lo quede Vamos a cegarle Le mete la protección A mí me la pela tanto Toma Está así de vida Un drag de la muerte, cabrón Dismas, haz lo tuyo, ¿eh? ¿Qué cojones? Mátalo tú Mira, mira, mira Qué curación, papá Mira qué curación más rica Mira cómo me pongo full Boom Boom Doge Doge, bitch La que te cuento Vamos Grand final Intoxicada Vale, 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 vale Vamos, equipo Vamos, equipo Uno de maestría, porfa Joder Ah, no, aquí no te la dan, creo Es en el siguiente Cada vez que aplicas Efectos de estados negativos A los enemigos Ganan resistencia a ese estado Eh... No, o sea, no es como en el... O sea, creo que si metes stun, sí Si, por ejemplo, metes un don, no O sea, creo que en ese aspecto Sí que es similar al uno Rollo, si le stuneas Creo que luego gana un poco Ahora lo miramos Puede que sí Pero cuando le metes un don, no Mira, mira, mira La esta, 65 Es que está lloviendo, loco Nos vamos a pegar, eh No le gusta a esta peña Bueno, es lo que hay Haber estudiado, loco Como se lleven mal En la siguiente zona Abajo de la run, ¿o qué? Cuidado con las ballestas Que pegan el puto horror, eh Os lo pongo en conocimiento Los ballesteros pegan bien, eh Hay que matarlos Voy a por este ¿Ha salido completo? Sí Resistencia a Stump Mi alma ha sido muy bien Eso es, ¿no? Ya se llevan mal, ¿no? Me estás vacilando Neutral, antipático Joder No me jodas, eh Alma Kanekre se llama Marco Luigi ¿Qué sentido tiene? Si es de Nintendo, ¿no? Me cago en la puta Y este se llama Marco en todo el mundo También, eh Joder Me van a joder la run, eh No puede ser, chicos Joder La madre que me va a parir Coño A ver Down Joder Qué fresquito, eh El pechito, ¿no? Me representa, ¿no? Pues toma Eso pues listo Mira, mira, mira Alma Kanekre No te cagas encima Mete más de 20, eh Que es muy fácil hacerlo, eh Si metes 12 otra vez Que es rol bajo Porque mira Daño de 6 a 12, eh Crítico es el doble O sea, no me jodas, eh Hostia puta, eh Eres un desgraciado, eh Eres un hijo de la gran puta Te lo digo, eh Mira que es difícil, eh Hostias Durísimo, ¿no? Crítico nomás ahora, ¿no? Madre mía Me lo meten a mí Ah, genial, chicos Genial Bravo Bravo Júrate, anda No me mal que está Brock Este personaje Es para que no tiene Ningún puto sentido Si no Hay que quitarle esto, eh Que no se nos olvide Que hay que quitárselo Right now Guitarrita, chicos Y eso que no habéis visto todavía No habéis visto todavía Lo que pasa cuando este tío Entra en el colapso Porque es un spoiler No lo voy a decir Quiero que lo veáis luego Porque no es como los demás, eh 5 bonus por formación O se lo quitaron Y es de las afinidades No, bonus de formación No hay nada de eso Estos se mueren solos, loco Os morís o os tengo que hacer Un puto esquema No estoy mal Hidrátate Toma una botellita de agua, cabrón Can make all the difference Grande Sergio No hay nada de eso 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 Ya estoy No sé si luego caerá un lolete, eh Por la noche, a lo mejor de chilling, ya veremos Vale, gente ¿Qué os iba a enseñar? Ah, vale, otra cosa O sea, este personaje, el gomipocho Tiene cosas muy buenas, o sea, el kit que tiene Es cojonudo, vale, o sea, vosotros estáis viendo La build que me he hecho, que es esta Pero hay otra que está muy bien, y cambia mucho el personaje Por ejemplo, mira O sea, tiene una que Cuanta menos vida tenga Más pega, vale Entonces tienes que jugar siempre con eso Entonces tienes habilidades como esta, que lo que hacen es que Si tiene menos vida, pegas más Tienes esto, por ejemplo, también Que disipa todo Y así mismo se mete Se mete terror, por ejemplo ¿Qué más cositas hay? Esta habilidad es muy buena Esta habilidad lo que hace es En la build que os digo, porque cambia Consume todas las aplicaciones De esto De la peste Y se cura en base a ello O sea, le metes como Yo que sé Es un 75%, aquí pone 50 Pero con la build es ese 75 Y si lo mejoras 100% Y encima te curas Este, por ejemplo, lo que hace es Te haces daño a ti mismo Y le dejas una curación a un tío De 5 durante dos turnos Está God O sea, el personaje mola mucho Pero tiene un par de cosas malas Se suele llevar mal con la gente Y luego hay otra cosa Que es un spoiler muy tocho Que aún no ha salido Y cuando salga os lo voy a enseñar O sea, lo vais a ver Que es una cosa que te puede joder la run Básicamente Pero Eso no ha salido todavía Así que bueno Que es un poco con su lore y tal Pero claro, no quiero Quiero que lo veáis Pues como yo Soy God Pero me llevo mal con la gente Gomiloro Tú lo que eres es un hijo de la gran puta Que nos has jodido la runa anterior Y ya está Y se dice No pasa nada O sea, te lo has cargado Te llevas mal con todo el mundo No sé qué y tal Bueno Ya está, lo que hay chicos Realmente Claro Cuando colapsa Se caga encima No Cuando colapsa Cuando este tío colapsa Es de los más tochos del juego Pero no te puedo decir lo que pasa Quiero que lo veáis Vale, a ver Ya sabemos cómo funciona esto Cuidado aquí atrás En la back Town, etcétera Venga Vamos a intentar matar a este hijo de puta Lo primero Y luego a este Que este buffa mucho De hecho yo creo que es casi mejor Nos matamos a este primero Sí Que no me pase como antes Cuidado con estos tíos Cuidado con los posibles Town Vale Voy a meter resistencia ahora, eh Resistencia a lo ensangrado Loco Que no veas el por culo Que me dan estos hijos de puta Crítico ahora Cuidado Se buffa Crítico, crítico Mamá Qué miedo me dan estos cabrones Town Town Que es una tontería El town Bueno, no es tan tontería Porque estos siempre pegan a dos, ¿sabes? Vale, haz lo tuyo, eh Haz lo tuyo No, mira, ¿dónde estás? Hijo de puta Ah, no, porque tiene esto Vale, vale Está bien Se lo quitamos Si le pegas doce Te lo juro por dios Si pega doce Le voy a ganar una hora a este tío Vale, en serio, eh Porque me da igual Se va a morir Pero si metes doce Me rayo, eh Vale Bien, me gusta Me representa Early results Ahora hay que matar a este tío Están muy buffados Estos hijos de puta Ahora mismo Vamos a pegar al que sea Da igual Cuidamos un stack Te curo Poquito Porque no han pegado nada A este Vamos a meter resistencia al sangrado, eh Porque ya Ahora se viene crítico Se viene ostión ahora, eh Pon el pechito Y resiste No resistes, cabrón Pon el pechito Resiste No resiste, chicos Que hijo de la Grandísima puta Vale Curación aquí Hay que matar a este tío Como sea Este tiene crítico Pero tiene taunt ¿A quién le toca luego a este? Se come seis Se lo voy a quitar Ah, le he metido crítico ¡Mierda! Joder No se puede curar ahora Es gilipollas, ¿o qué? Joder Cuando tienes que meter crítico No lo metéis Y ahora que no hacía falta Porque me iba a curar 50% Me cago en tu puta madre Te lo digo Hay que matar a Kanekre De atrás 5-12 Le toca a este Va a meter crítico Este cabrón ahora An unavoidable end Le meto A ver Tiene 75% De dogear No me jodas, ¿eh? No me calientes Vale, me pego un 50% menos Cúrate, por favor Le toca a este cabrón Vamos a pegar aquí Para que se muera solo ¡Ah, no! ¡Se queda uno! ¡Hostias, el alma Kanekre, ¿eh? ¡Hostias, el alma Kanekre, ¿eh? Este tío Es un puto desgraciado, ¿eh? O sea Hace todo el rol bajo, ¿eh? Es un hijo de la gran puta Que no tiene ningún sentido De hecho, ¿eh? La madre que me parió, loco ¡Hostia puta! Es de coña Es que su... No, no es que sea de coña Es que es surrealista, de hecho Madre mía ¡Muere! Le toca a este Vamos a quitar esto de aquí Joder Buffo Excellent work, bitch Como no lo voy a matar Me voy a meter esto Para que falle Para que intente fallar el gonorrea Ahí está Kanekre Bien jugado Vale Muy safe Uno de maestría A ver Resistencias a... Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta A ver un momento Es que le meten mucho sangrado a este tío, ¿eh? Espérate Gobipocho ¿Cuánta resistencia tienes? 20 a sangrado Eh... Le voy a meter esto ¿Vale? 70 resistencia Si le meten sangrado Más uno de... De angustia Y me la pela Vamos full tank ese tío Voy gozar Voy modo salvaje Modo weón Eh, cuidado ahora Hay que mejorar las... Bueno, espérate Que igual la risa se me quita rápido, ¿eh? Como no consiga mejorar las amistades Igual me fumo un porro, ¿eh? Un directo Y me cierran en ganas Dice uno Lo de ponérselo a los personajes es para el flagelante Básicamente, ¿no? Dos millones y uno, padre Te guita worth it Y le dice uno Que se llama Oso farlopero Envidia porque no tienes dos millones Oso farlopero En realidad, ¿no? Dame gotocho, ¿eh? Luigi Luigi, no me jodas, ¿eh? Buscadora del desagüe, ¿eh? Alma canegra Cuenta cuentos Bueno Es un puto bocazas Ya está Entra una tía No, yo soy la hostia No sé qué, va Carrera Estoy en la carrera Ganando mucho dinero En breves y tal Mentira todo Mira lo de cuentacuentos Cuentacuentos de cojones, tú Vale Ahora sí que estamos Gucci, ¿eh? Porque ¿cuánta maestría tenemos? Tenemos tres de maestría Hasta la siguiente posada Veinte por ciento daño Contra seres cósmicos Eh, chicos Cincuenta por ciento En precios de combat Y de posadas, ¿eh? A ver, ¿qué hay? Dime que hay algo tocho, ¿eh? Compro aquí a saco, ¿eh? Mira, mira Huisquito Nos vamos a emborrachar Un poquito, chicos Vale Hostia, no podemos mejorar más Espera, espera, espera ¿Quién se lleva mal? Tú te llevas bien con la gente ¡Qué raro! Se lleva bien con la peña Guipocho Vale Alma Canegrer Y Luigi no se llevan bien, ¿eh? Vale Alma Canegrer Se lleva mal Con Luigi Y con Dismas, ¿eh? No, no, no Más uno ¿Os seguís llevando mal? Me cago en la puta Que os va a parir Es que se van a llevar ya mal, ¿no? Pero El otro día lo arreglé, ¿eh? Vale Lo hemos arreglado, ¿eh? Ah, no Ah, sí Lo hemos arreglado, ¿eh? Vale, vale Ahora hay que arreglar Por favor, Luigi No me jodas, ¿eh? Te lo digo por el amor de Dios, ¿eh? Alma Canegrer y Luigi Por favor Es que tiene que tener un más nueve, creo, ¿no? ¡Ah! No hay otra cosa para poder No hay una pipa o algo Un porro que se fumen, a ver ¡Eh! Me la pela, ¿eh? Aunque sean más lentos, ¿eh? Me da igual Claro, es que en las típicas O sea, se fuga un porro Obviamente, vamos a ver Es que está bien hecho el juego, ¿eh? O sea, se fuman un porro Y van como espesitos Van lentos, ¿sabes? Van Las reacciones no son exactamente iguales Pero lo que hay Toma, pásaselo a él Ya está, chicos ¡Coff, cough! Ya una fuma Vale Ahora ya A ver, es imposible que O sea, es imposible que dos personas De este estilo Se fumen un porro Y no acaben siendo Los mejores amigos del mundo O sea, me rayaría, ¿eh? Si os ocurre Efectivamente De hecho, son best friend Creo, ¿eh? Genial, chicos ¡Ya está! Bueno Vamos un poquito más lentos No pasa nada Voy a comprar también Un poco de comida Para que tanque, ¿vale? Este tío O se lo meto a Luigi Que tiene muy poquita vida, realmente Vale, a ver ¿Qué más cosas tenemos? ¿Algo más que pueda comprar aquí? De combate no hay nada, ¿no? A ver, hago un trinket Consumo de llamar viajar Este está bien, ¿eh? Equipación de lujo Un héroe al azar Menos uno de cada vez Después de cada ubicación No está mal este 15% de vida máxima Y menos crítico Se lo vamos a poner A este tío O sea, a este tío No, a ver O sea, a este, ¿no? Pero me quito Lo de las resistencias Ah, y troleado Realmente Buenas, padre Tengo un problema No, está muy bien Y es que va en muletas En el LOL ¿Puedes decirle que espabile? Se llama Repens Besos chat Repens espabila, loco Hostias Bueno, no tiene mucha velocidad Vale, maestría Tenemos tres, ¿eh? Viste el sorteo de MSI Se van a repartir las finales de todas las regiones menos de Europa ¿Cómo? ¿Cómo que? No entiendo eso Viste el sorteo de MSI Se van a repartir las finales de todas las regiones menos de Europa No me entiendo eso ¿A qué te refieres? Ah, vale Ya lo he entendido Es que soy La pipa me ha dado un poco el humo Me pongo un porro Vale, a ver Tenemos tres, ¿eh? Vamos a ver Aquí tenemos que mejorar Por ejemplo Yo lo que haría es Mejoramos la Geal Que es una locura Mejoramos El gran final Y vamos a mejorar Dismas también, ¿no? Espera ¿Mejoro Dismas crítico? ¿O mejoramos esto? Es seis lo que mete, ¿eh? En vez de cuatro ¿Qué mejoro? ¿La explosión nociva? ¿O el crítico de Dismas? La ayuda de magnesio es demasiado buena Bueno, pero no hace falta, chicos A ver, es para eliminar cuerpos Ya tengo para eliminar cuerpos con el otro, ¿sabes? Mejoramos a Luigi Este podemos mejorarlo, ¿eh? La Geal de Luigi no hace falta Porque el otro cura más O sea, la Geal de Luigi está bien Un momento Mejora el atraco Ya se meten muchos buffos para mí ¿Qué atraco? ¿Cuál es el atraco? ¿Qué atraco, loquete? ¿Qué hablas? Ah, atraco en la carretera Y que me quito? Ya, el problema es que aquí ¿Qué te quitas, gente? O sea, me quito el disparo a quemar ropa Es que el disparo a quemar ropa lo tengo por si el tío se posiciona el primero y para atrás Me puedo quitar el disparo a quemar ropa y meterlo a quemar ropa y meterlo de los buffos y se los quito No es mala esa Me gusta eso Si hace falta me quito la metralla o lo que sea luego Fuera a quemar ropa Es que me gusta lo que os he dicho, ¿eh? Porque el tío si se queda adelante está afuera Es lo único que tiene, pero bueno La metralla también me la podría quitar, pero estamos en las mismas, ¿sabes? No podría pegar adelante La build está hecha para lo que está, pero bueno No me desagrada esto Vamos a reparar Me cago sin nada, gracias, Sergio Vamos a ir a los putos cerdos, ¿no? Hacemos los cerdos y luego vamos aquí al boss No estamos mal para el boss, ¿eh? Pero yo haría cerdos y luego boss En la siguiente, ¿sabes? Por ejemplo Faltan dos, todavía faltan regiones, ¿no? O sea, aún faltan Vamos, canegres ¡Va! Se llevan bien, no me jodas, ¿eh? Si se llevaban bien Se han fue un puerro, ¿no? ¡No puede ser! Se llevaban bien A ver, no pasa nada, ¿eh? Dentro de... Prefiero... A ver, esto lo que hace es Cada vez que utilizo una de estas dos habilidades Que va a ser siempre Al otro le meto taunt Y que coma un 50% más de daño, chicos No... Está bien, no pasa nada, gente A ver, lo bueno es que Van a tener doje O sea, no... No está tan mal, ¿eh? Pero, joder, si se llevaban bien Los hijos de puta, ¿no? Se han peleado por el brownie, ¿no? Raro, es realmente eso, ¿no? Vale, a ver Vamos a intentar buscar también Un puto hospital, ¿eh? Uy, es que lo de las criaturas Me van a meter en más enfermedades Pero está roto A ver, podemos ir hacia adelante Ingreso al olvido Podemos ir Me dan maestría, ¿eh? Y luego tiramos a la ayuda Y tal Hay que tener cuidado Que aquí hay mucho de esto Vale, me joden la armadura De puta madre, gracias Se acabo de empezar Vale, tenemos aquí 20% de daño A seres cósmicos Era, ¿no, gente? Menos 20 de llama máxima Teníamos eso, ¿no, chicos? Nos pegamos y me la pela, ¿eh? Mira que bien se lleva la peña, tú Locura, ¿no? No, no se llevan tan bien, cabrón Vale, matamos a los de la pack Me gusta, me gusta como se está ¿Por qué se ha echado para adelante? Ah, bueno Que tengo un 10%, chicos Genial Y tal, tal, otro Nada, va a ser duro esto, ¿eh? Vamos para adelante, anda Un momento, ¿eh? Que este tío se tiene que echar para adelante ahora Espera, espera Es que este es otro hijo de puta Adelante, loco Me cago en su puta madre Que me habéis liado, coño Eh, vamos a pegar aquí en la back Y el sangrado, cuidado, ¿eh? Que hay que meter a la resistencia también A ver, se pueden robar buffos aquí, ¿no? Realmente me interesa quitárselo Más que nada porque... Es que tiene el taunt Y disipo lo otro, ¿no? Vale Ahora, haz lo tuyo Alma Kanekre, te he mejorado esto Si no metes 36 de daño, me voy a rayar, ¿eh? Bueno, vale, me gusta Representa Kanekre, no está mal Hay que matar a este tío ahora Chao Nada, robar buffos es cosa, ¿eh? Vamos a meter lo que he dicho, ¿no? No, aún no Aún no, aún no, aún no Porque disipo va a meter aquí un crítico ahora Mira, 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 mira Eres un hijo de la gran puta Eres un hijo de la grandísima puta Eres un hijo de puta Loco O sea, tienes... ¿Qué está pasando? Pero que es un 10... Que tiene un 10% Que tiene un 10% Y ha pasado dos veces ya en dos turnos Loco Me estás vacilando, ¿no? Este hijo de puta hay que matarlo ya Ocho, vale Se cura ¡Hostia! Cuidado, 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 cuidado Guitarrita, 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 porfa Esta aquí está fatal, este tío Está fatal aquí, ¿eh? Va a curar Que aún, tu puta madre Vamos a quitarle esto, ¿eh? Joder, es que está mal puesto aquí, loco Ah, tiene el puto Taunt Otra vez ¿Se muere solo? No Vale Se cura a 10, 3 turnos Tú tienes que pegar aquí Y meterle dos Simplemente meter dos Y ya está ¡Joder! Tienes que pegar solo de dos, loco No está complicado ¡Joder! Qué puta madre, loco Es que tiene que meter dos Y mete uno Porque si no, no se moría, gente Vale, cuidado aquí, ¿eh? Este, mucho cuidado Que come el doble, ¿eh? A ver, si me echo para atrás Pegan a este Que tampoco quiero, ¿eh? Uf Tocaría a este después Y luego a este Es que este está muy mal puesto El hijo de la gran puta Vamos a cegar a la peña Que van a meter crítico No me apetece Van a meter crítico aquí A lo tuyo, loquete Vale, le quitamos los buffos Y que no meta crítico Vale, este va a pegar O sea, este ni pega O sea 50% de fallar Y meter la mitad Lo que hay Vale, me gusta Está bien Me representa Esto no me va a meter mal Está bien, a ver Espérate Esto pega de 2 a 4 De 3 a 6 Cuidado Te la comiste, weón Malade Umbral de la puta muerte Mátalo porque si no Se cura primero Me jode Nice Bien, chicos Gran trabajo De los Kanekre Vale, uno de maestría Me gusta, a ver Resistencia al fuego Eso me lo pongo luego Lo de resistencia al fuego Para el otro boss Las horas que llevo jugando Lo recomiendas A mí me flipa Yo veo un vicio Vale, aquí ¿Qué podemos hacer? Combate A ver, me estoy pegando A saco Es lo que hay Y luego vamos a Por ayuda, ¿no? A ver, también podríamos Es que ir aquí Estroleada, eh Pillo 1 y 2 De esto, ¿no? Ahora vemos ¿Has jugado 1 o sí? ¿Es mil veces mejor? Bueno, es distinto Está bien O sea, mil veces mejor Tampoco flipéis Está guay El 1 está guay Es muy buen juego Pero no sé Son dos juegos distintos Realmente ¿Me han cerrado del G2? Sí Vale, no voy a buffarme el crítico Vamos a meterme Voy a buffar el ataque primero Vamos a meter Aquí El solo Hombre, a ver El 1 está bien Y puede ser mejor juego Pero infinitamente mejor Creo que es una calentada O sea, te puede gustar más Y puede ser mejor incluso O depende Pero mil veces mejor Me parece como una calentada Bueno, este juego Me parece Dios Vale, ahora nos vamos a curar Y bastante, de hecho, ¿eh? Así que venga Vamos a meter Esto aquí Va, mira la La general que me voy a meter ahora, ¿eh? No va a tener ningún puto sentido, ¿eh? Vamos, alma canegra Lo tuyo, ¿eh? Eso es lo que buscamos Eso es lo que quiero Que metas 40, coño Joder ¿Está difícil? Bobo Este se muere Y este Me voy a comer bastante ¿Puedo meterme Doge aquí? Mejor, ¿no? No, vamos a hacer una cosa Te llevo viendo Desde el instituto Y la semana pasada Conseguí mi primer trabajo De lo mío Tras graduarme en derecho Siempre acompañando Y alegrando vidas Puto grande Un saludito Me alegro mucho Me va a pegar ahora, ¿no? Bueno, lo que hay Es tampoco Le va a pegar buena hostia aquí, ¿no? Nada, no es tanto Está bien Bien Un puto y un grande Un putero y un grande A ver, vamos por aquí Un crisis A ver, ¿qué nos han dado? A ver Combate aquí Luego tiramos al medio Y a la torre A ver, es que la torre Pillo un par de estos Que luego me lo quito por aquí, ¿no? Vamos a la torre Ahora, sí Es que este mapa es grande El de los putos cerdos De los cojones A ese no le hace gracia A estos dos no le hace gracia Vamos a pegarnos Oh, son buenísimos, ¿eh? A todos los marca con la calavera, ¿eh? A ver, espero que nos salga un gordete Gordete Vale, este hay que matarlo rápido El de atrás Este o esta Es un hija de la gran puta, ¿no? Vamos para allá Que meterte a un taquino Está mal Porque tiene el dodge, ¿sabes? Vamos ahí Con peste ¿Metamos taunta aquí? No, porque tengo dodge, tocho Este debería morir Vamos a pegar aquí Con la combinación Para que se lo meta 100% No me gusta mucho Pero es lo que hay Es que tengo dodge, 75% Meter el taunel a una troleada Aquí no va a matar Pero lo va a dejar muy tocado, ¿no? Este sí que debería matar Bueno, espérate Se queda a uno de vida Me cago en su puta madre Me cago en la puta Me parió El arma canegra De puta mierda Loco Joder De coña, ¿no? Está a untar así Mientras no le metéis Enfermedades raras Bien La peste me la pena Me la tanqueo Vale, vale Cuidado aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bueno, es que me interesa Que le baje la vida Para curar a la peña Realmente ¡Hostias! Un momento Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? Bueno, se mueren estos dos ¿No? No No Más suerte, loco Necesito que este se quede A mitad de vida, por favor Que este se tiene que quedar A mitad de vida Por favor ¡Pega aquí! Por favor, mitad de vida Mitad de vida, por favor Gracias Gracias, señor La puta madre, loco Joder Lo que juega este tío, ¿no? ¿Qué sentido está teniendo el dueño? Vale Vale Vale, doge Perfecto Mete aquí una hostia tocha Doce de vida Vale Quince Doce Catorce Le toca el que te cuento Vamos a meterle Me interesa que este tío salga de aquí A ver Doce y catorce Este tiene No tiene crítico, ¿no? Voy a pegar aquí Doble marca Aquí puedo pegar Taunt Esto me enterar Seis, siete, ocho, nueve No lo mato Aquí sí Vale, se va a quedar a uno Genial, de puta madre Ay, Dios mío Hijos de puta sois, chicos En serio Surrealista, de hecho ¡Ah, que no se ha muerto ese tío! ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo está vivo? Vale, que curase, gente Joder 25% más de vida tenían Le toca Te mueres O te hago un puto esquema El AD ha terminado ya, ¿no? Sí, pero vamos Sigo moviendo El AD ha terminado Le iba a meter un vicio Igualmente Sí, os recuerdo Que lo tenéis en Steam, gente La 1.0 Que ha salido ya También está en la Epic Y lo tenéis en el link Que deberá ir saliendo, ¿no? O sea, el link va saliendo Y exclamación de dedos Eh, D2 Vamos por El medio Lo bueno es que nos curamos bastante Necesito un hospital, ¿eh? Hospital central O sea, necesito un hospital ya Aunque, ¿cuánto dinero tengo? Bien Otro combate Ay, ¿qué? Sí Ahora cuando termine esa run Sorteo las tres case Vale, el perro hay que matarlo rápido Que da por culo, ¿eh? Ya veo para el ataque, ¿no? El perro es que da mucho por culo Míralo Lo del perro no tiene sentido, de hecho Mucho cuidado, ¿eh? Estamos en un momento turbio Town Nos interesa town Que le bajen la vida al 50 Y que cure No me la puedo jugar ahora Yendo para adelante No pegáis aquí Ni se te ocurra ¿Vale? Pegad, pegad Bajad la vida Todo lo que podáis Venga Un poquito más, ¿eh? Necesito un golpe más Es que aquí si no sale crítico Estoy jodido Vamos a meter esto primero ¡Hostias! Tiene town, loco Le toca a este Y luego al perro A ver Puedo hacer esto Y meterme dos dodges Luego le toca aquí Vale Total, es que tiene town igualmente Bien, que increíble Bien Pegad, pegad Eso es, eso es Bajad la vida un poquito más Perfecto Vamos a mantener a la gente Un poquito feliz, ¿no? Tú haz lo tuyo Mira, mira, mira Mira, mira Mira que salvajada, cabrón Y se cura Bueno, overhealing Vale, crítico Matamos al perro, loco No, espérate Al perro no El perro lo mata Al canecrer Mete aquí Y... Por favor Mete 15 En serio No hagas un roll bajo, ¿eh? O sea, te lo pido por favor, ¿eh? No hagas roll bajo Me rayo, ¿eh? Vale Ah, no Tenía buffo de ataque, ¿no? También Mira, mira, mira Canecrer Fugijame, vale Vamos a mantener a la gente contenta Por favor Me he cagado en tu puta madre A ver Hay que buffar el ataque de este ¡Hostia puta! Ya no tengo para... Crítico aquí Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Que estamos jodidos Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que no me gusta Como se está tornando esto ¿Tengo curación? Ah, un turno, loco Down Down, por favor Para adelante Con un puto pro Que tú también tienes down Hay que intentar hacer tiempo Para curar a este ahora, ¿eh? O espérate Me he hecho para estar de ciego, ¿no? Ah, no puedo hacer otra cosa Toca Dismas Dismas va a entrar en... No, no entra en esto Vale Ah, no puedo hacer nada aquí Vale, hagamos una cosa A ver No quiero matarlo, ¿eh? Vamos a ralentizar el turno Vale, con esto No lo voy a matar Le ralentizamos el turno Se va al final Vale Curas Perfecto Y hay que matarlo ya Vale, le toca ahora Vamos a meterle Vamos a cegarlo A ver si falla el crítico Bien, chicos Muy clean A un gran nivel Venga Bien, 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 bien Joder Joder, no me están dando maestría, ¿no? Pero qué porros se han fumado con el precio Encima en Steam es más caro en la Epic Ahora no me da para el OnlyFans de Yohua ¿Cuánto cuesta? Espérate Dark Endion 2 Epic Store Bueno, cuesta 4 euros más Tampoco te creas que Eh, vale Dame al niño Me llevo al niño ¿Y qué más me llevo? A ver un momento Le gusta a este, ¿no? Vamos a llevar esto El juego cuesta 40 pavos ¿Me han dado mierda? A ver Vamos a... A la torre Voy a pillar dos buffos de estos de mierda Joder, es que es muy larga esta zona, ¿eh? Y hay que hacer boss en el siguiente ¿Cómo voy de maestría? Uno solo, loco Uf, qué mal, ¿no? Uno de maestría solo Me deben... Espero que me den aquí uno, ¿no? No hay un puto hospital, ¿eh? Es de coña Ni uno hay, gente Hostia puta Oasis Combate, ayuda Es que hacer uno de esos del olvido Me van a dar... Es que, a ver Me van a dar maestría Pero es que van a ser dos seguidos, ¿eh? Igual es muy duro, ¿eh? Hostia, si hay tres Espera, espera, espera Uf Si coges cuatro buffas al por final, ¿eh? Me cago en su puta madre Pero no para que ahora bajamos uno No, hay que pegarse Oasis Me voy para mi casa A este no le gusta Pues lo que hay No le gusta en su apoya Grande padre Voy a depender un poco De que se lleven bien o mal Dame un ítem, porfa Vale Bueno, vamos a ver qué tal O sea, que hay mucho combate No, sí Aquí me tengo que pegar Por cojones Porque si no me pego Esto no lo puedo reducir Y me la lían Entonces, hago esto Pillo esto Cojo otro tercero Me pego otra vez Lo bajo otra vez La locura ¡Qué grande, ¿no? Suma Con esas diez subs, ¿no? ¡Qué grande, coño! Muchísimas gracias Gracias Mira, te voy a dedicar esta Esta carreadita ¡Hostia! ¡Uh, qué susto! Hay que pegarse, hay que pegarse Hay que pegarse Que si no ¡Hostia! Dos gordos de los gordetes ¡Madre mía! ¿Qué es esta locura, chicos? Crítico Vamos a intentar Focusing al primero Tienen mucha vida ¿Dolquía? Vamos a meter Town Vamos a meter resistencias A cosas Que creo que es clave Hoy estaré full Dark Que no lo sé todavía, gente Puede que sí o no No lo sé todavía Vale, vamos a meter crítico aquí Porque puede que lo mate ahora, ¿eh? O se va a quedar a nada, ¿eh? Efectivamente Se ha quedado a nueve ¿Doya? Métele más seis Bueno, cuatro, perdón Está dos ¿Doya? Bien, bien, bien Toma Hay que matar aquí Umbral de la muerte Que se muera ahora, porfa Town, otro Town Metemos Town Vale Se ha curado ¿Qué cojones ha hecho? Permítame usar la vida Pobre Dorsa Vamos pa'lante No sé si quiero echarme muy pa'lante No, porque aún no tengo esto Uno Toma Stupendous, bitch Le ralentizo el turno Sí Vamos a ralentizar el turno Contra menos juega mejor Vale, se la lío aquí, ¿eh? Vale, este es el primero ahora Me voy a echar para atrás No voy a pegar con este No voy a pegar, no voy a pegar Es que quiero que este le pegue el ostión O sea, no puedo pegar ahora Es lo que hay No puedo pegar Le toca a este y ahora pego Te pego un ostión Vale Diecisiete Le pego otra por aquí Te meto Es que puedo matarlo ¡No! Falla, por favor Vale Espera, por aquí puedo hacer Puedo hacer la guarra aquí, ¿eh? De que se cure la peña Míralo Muy rica, ¿no? Fresquito, ¿no? Vale Bien Vale, hemos bajado lo del encono en uno Bien Ahora hay que pegarse Es que esto es durísimo, ¿eh, gente? Ahora hay que pegarse Contra el olvido Y otra vez contra el olvido Ostias Uf La cosa va a ser lo de las A ver cómo se llevan de bien o de mal Espérate Quiero verlo un momento Antipático con este Y antipático con el Luigi Me cago en su puta madre No se lleva a nadie bien Es de coña esto Bueno, me suena los cojones Es lo que hay Pero lo de las relaciones Me está tocando la polla, ¿eh? Estoy teniendo mala suerte O sea Estoy teniendo mala suerte Porque no hemos salido Ninguna relación buena Qué raro, también te digo ¿Con quién se llevaba mal este? Espera, espera, espera Antipático Con Luigi también, ¿no? Joder, si se llevan bien también, ¿no? Eh, me ha dado algo Espera, espera, espera Mando una velita Oh, pero ese ítem ¿Qué es? Ah, de posadas Vale Espera, tengo algún objeto Que me interese poner Al golpear 15% de bajar el ataque Y si fallo O 20% de darle ataque Claro, es que esto es una locura Darle ataque Es una puta fumada Más crítico Velocidad no ¿Tenemos objetos nocivos? Gente Hay que comprar Un objeto nocivo, ¿no? Para esa mierda Con crítico No es No es por cif crítico Con el Dismar Ya tiene 100 Ya, él tiene razón eso Espérate Ya, 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 ya Es para meter crítico Sin... No, no, tiene razón Tiene razón Voy a quitarlo, voy a quitarlo Tiene razón Vale, olvido tal Madre mía Hostia, es un momento Nah, es una puta troleada A ver O sea Por cojones Voy a subir el encono a 4 Ahora lo voy a bajar a 3 Lo vuelvo a subir Y otra vez aquí ¿En serio? No me jodas Se va a bufar el boss Un 10 por este coña esto Nos pegamos, obviamente Hay que pegarse Hay que pegarse Hay que pegar al enano Que es un hijo de la gran puta Este Va por la ratita esta Vale, esto me la pela Tú no doyes Que tienes un 75% No te preocupes No lo hagas Loco Se muere solo, ¿no? Vale La puta rata No doyéis, chicos No lo hagáis No pasa nada, gente Metenle este, por favor 5 Haz lo tuyo, eh Ah, no Estás cegado Eres un hijo de la gran puta Me la juega al gachapón Y me la pela Me cago en la puta A ver, aquí por muy mal que se dé Se muere solo Toma Y el enano va a la mierda Toma Que te baje la vida Que te baje la vida Que vamos a curar ahora, cabrón No, no, no le quites eso todavía Vamos a meter buffos a todo el mundo Empowered 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 Vamos a quitar Porque le van a pegar a este, quizá No, vamos a quitar esto Mejor Vale Buena resistencia que le he metido Por la cara Crítico Crítico Y cegado Rarete, ¿no? Que a este le van a pegar Me pongo full No quiero angustia No me jodáis No me jodáis Bien, a este le van a shaken De curarle Sube Joder 22, confiamos en este Hostias, tiene mucho esto Cuidado con el angustia Por favor, Canekre, no me falles ahora Ah, no puedo hacer esto No, pero vamos a tirar esto mejor Hostia puta esto Esta tiene que morir ahora No te preocupes, te voy a curar ahora Con el siguiente Hostias 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 Esto es durísimo Me voy a echar para atrás Me voy a echar para atrás Aunque me haya curado Ah, que troleada ¿Qué acabo de hacer? Loco Ah, le he liado, chicos Adelante, coño Venga, doble doje No me jodáis ahora Quitamos esto Está bien, está bien, está bien Está bien Está bien, está bien Tengo doje pero le sudará Apoyar el juego No te preocupes, da igual Está bien, está bien, chicos No os preocupéis Me cago en tu puta madre Joder, la grandísima puta No te mueras, no te preocupes Necesito que este cure Pero que cure aquí, ¿no? Este debería morirse solo Vale, hemos salido relativamente Gucci Bueno, relativamente Gucci Rarete, ¿no? Debería morirse solo ahora Un rarete esto, ¿no? Cuidado Cuidado, cuidado Ah, le he dado resistencia al... Al este, loco Tiene 70 de resistencia al sangrado, ¿eh? Y aún así se lo come, macho Joder Es una auténtica putada, ¿eh? Vale, pues vamos a buffar al boss final Un saludito No, pero se supone que si... Si peto esto, me baja, ¿no? Vale, es importante que ahora Se curen un poquito Antes de llegar al boss, ¿no? Curaos, chicos No, que me... Cuidado aquí, ¿eh? Que no se haga el grande Pero si no... ¡Hostias! Joder Qué mala suerte estoy teniendo, ¿no? ¡Hostia puta! Va a caer rar este A ver, eso que voy a hacer es una locura Pero hay que hacerlo Tengo que dejar que este llegue a la angustia Si no, no me lo voy a pasar Pero es que se va a liar luego Pero es lo que hay Tengo que hacerlo Cooperation es la clave Cooperation es la clave Por favor, haz tu puta función, ¿eh? Me cago en su puta madre, tiene Towns la rata Que hijo de la gran puta Madre mía Voy a evitarle los buffos a este Es que hay que intentar matarlo, loco Está cegado, ¿sabes? Es que este buffa a todo el mundo O sea, este debe morir rápido ¿Vale? A ver, voy a confiar en que tiene un 50% Y que va a fallar Esto que hay Confío en ti, ¿eh? ¡Atención! Modo goza activado A nosotros no les gusta Pero a mí me suda la polla, a mí me encanta Ahora cada vez que me pegan, meto de buffo Cada vez que me pegan, meto de buffo Vale, este tiene que morir ya Punto Vale Vamos aquí a dispelear Lo malo que ya se me ha jodido la run un poco Atención esto Ah, genial Se me ha jodido un poco la run porque Ahora mismo este se va a llevar mal con todos O sea Esto ya es una fumada, ¿sabes? Bueno, neutral Antipático Se llama con un par, ¿no? Es lo que hay Bueno, intentaremos solucionar eso No es el momento de eso ahora De hecho, puedes coger más stack Mira, cada vez que me pegan Eh, gana más O sea, al otro le aplica dos de toxicidad Aparte que el tío se cura, ¿eh? Lo que pasa es que no sé por qué no se ha curado Pero debería curarse con lo de la toxicidad Y le cambiaba alguna habilidad también O sea, este nunca puede entrar en colapso Entra en toxicidad El tóxico hoy es god Aquí hay que robar Vale A ver, este lleva una bufada en lo alto ahora mismo Bien 75% de doji se la pela Venga Este debe morir, por favor 11 Hostia puta Tus muertos Madre mía, señor ¿Qué acaba de hacer ese hijo de la gran puta? Hago rarete, ¿no? Vamos a quitarnos esto Estamos muy jodidos ahora mismo, ¿eh? No podemos entrar en colapso Si no, si no, si no, si no Joder Me cago en la puta que me parió Este cabrón, chicos Por favor, muérete, ¿eh? La verdad Esta es una cosa de jodida Nada, doy Muy a mi pesar Aquí hay que meterjear O me matan, claro A ver, si no se muere solo Bueno, es un saludo, ¿no? Robarle esto, por Dios Vale Hostia Madre de señor La que tiene este tío aquí Leada Esto es surrealista, de hecho Bueno, te vas a fallar Mira todo lo que tengo Hay que evitar la angustia, ¿podré? Vamos a cegar A ver si puedo Hostias, nooo A la mierda las relaciones A ver, da igual Es lo que hay ya No sé si podemos hacer algo Pero bueno Se intentará Crítico pero pego menos Genial Hostias Por favor Determinación Joder, el alma Canequer Es otro hijo De la grandísima puta Chicos Madre de señor Ah, se van a llevar Todo fatal, ¿eh? Me cago en la puta Por lo menos Toca la guitarrita Anda Bueno, resen A ver, yo voy a intentar Hacerme el boss Ahora Toma, cabrón Come 16 ahora El hijo de la grand puta Se come 16 Hijo de puta Por favor Matad a este cabrón Falla, ¿eh? ¡No! ¡Hostia! Matad Dios, de mi vida Y de mi santo grafón, loco A ver Sí, sí Dadme todo lo que queráis Que no me vale Ya, estoy jodidísimo Estoy fuera, ¿eh? A ver, tengo que arreglar Vamos a comprar porros Ahora Las pipas esas, gente Vamos a hacer Bueno, lo que se pueda, ¿no? Este se llama Gran antipática Bueno, este está fuera Gran también Todo se llama Contrón mundo Todos se llaman fatal, chicos Ya está, gente A ver Yo tengo que seguir jugando O sea Lo de eso me va a joder, sí Pero tengo que hacer Bueno Vamos a intentar Mejorarlo, chicos A ver Mientras no me pongan habilidades La cosa es Si me ponen habilidades Que estoy usando Y no son relacionadas Con Con el sanity Bien Pero si no voy a estar jodido Siendo un rogalex Que se mantiene entre runes Te dan unas velas Para mejorar la La progresión Por favor Que se hagan cosas buenas aquí Nerviosa Genial, chicos No pasa nada Más cinco de colapso De puta madre Uno de velocidad Impresión Vale, otra puta mierda Eh Busca famas O no Y mañoso Con la comida Genial Mira el Kanekker Se ha quedado Con una puta cuajada Eh A ver Vamos a ver Que hacemos aquí O sea Venga A comer Tú te vas a comer Tu propia mierda Toma Ah, hostia Se ha resistido La enfermedad Kanekker Eh, robusto Que grande ¿No? Bien Y tú también Todos A comer un plato pocho Vamos a ver Chicos Por favor Que haya aquí Lotería, eh Por favor Whisky Cataplasma La puta pipa Esta no es Es esta Claro Pero es que Cuidado Porque si Esto se acumula ¿No? La pipa ¿O qué? ¿Alguien sabe Si se acumula? O sea A ver si voy a poner Cero de velocidad Vale, a ver ¿Quién se lleva mal? Vínculo negativo 70% Intento mejorar Este con el Kanekker Es que con los otros Nos va a ser imposible Hostia Se llevan minstros dos, eh Vamos a intentar mejorar A este con el Kanekker Es que si no Vamos a hacer otra cosa Es que Creo que nada No va a ser muy difícil Nada 38% Es que a ver Dos colapsos Es duro Bueno Es lo que hay Chicos O sea No nos queda otra Ya está Voy lo más Trijar que pueda Es que la pipa Ya no es worth it O sea Es que menos uno De velocidad Falta uno Para la montaña Ya lo sé Lo sé Pero me toca Hacer un boss Es el problema Bueno Vamos a ver Que es lo que hay O sea Que se viene A ver Vamos a mejorar A poner cosas por aquí Esto es buenísimo Para el siguiente Y eso también A ver Vamos a ver Que opciones tengo El fuego Vamos a ir al fuego Evitar el hospital Una polla Voy a ir de puta cabeza Al hospital Me quitarme todos los males Ahora mismo De hecho Vamos a ver Aquí nos vamos a dar Porque vamos a ir A por este boss Subimos las resistencias Subimos Necesitamos Necesitamos daño Atrás Daño en back Necesitamos También Necesitamos esto Vamos a ver El puto carro mato Me lo paso por los cojones Cabrón Las curas No, no Ya está subido La cura De esto Gente Vamos a rezar Ya está O sea La chapón Espérate Hay gel aquí De algún tipo Ah Gente Por favor Vamos a rezar Por favor Que no sea muy malo Verás tú esto Que no sea muy malo Sospecha Sospecha Vale No está mal Vale, 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 vale Está bien Eso está bien Es un taunt No pasa nada Taunt y lo otro Vale, está bien No pasa nada No pasa nada Eso está bien No pasa ni media No está mal No está mal A ver el respetito Que se tiene la peña Vale Vale, vale Una puta mierda Bueno, me está tan mal Y aquí Por favor No, no, no No os odiéis No me jodáis Vale, vale, vale No está mal No está mal No está mal No está mal Vale Hay que hacer Gente Hay que hacer Hospital Hay que meternos Resistencia a fuego Para el boss Vamos a quitarle Esto Y vamos a ponerle El del fuego 76 de fuego Este tiene 10 El hijo de la gran puta Es lo que hay O sea, claro Si le meto 50 de resistencia Al fuego El problema de esto Es que Si no resiste al fuego Cada vez que tenga fuego Se come uno de estos Eso nos va a joder Nos va a perjudicar Es preferible Dispeleárselo luego Yo creo ¿Sabes? Claro, es que A ver, la build de este tío Es con menos resistencias A ver A este sí que se lo podemos meter ¿Sabes? Y si resiste 110 Pues mira Lo que hay A ver Joder, en cono Nada más empezar Hostias, hay que hacerlo Me cago en la puta Que me parió Tenemos que hacer el puto en cono O bufamos al boss Joder Que puto juego de mierda Que puto juego de mierda Es surrealista esto, ¿no? Hostias, ¿en serio? Estáis muy ocupados Para nosotros sería un honor Que Rodena Sin que tú quisierais participar Pues No, pero es imposible Este viernes Si sale el puto Zelda, cabrón No puedo ir a quien quiera Es el Zelda, cabrón ¿Cómo voy a fallarlo? A ver A ver ¿Qué hacemos aquí? Vale A esto cuidado, ¿eh? Hay quien de a cegarlo Cargar disparo Pega hostión ahora, ¿eh? Vamos a meter Taunta aquí Vamos a intentar A ver ¿Puedo cegar a un A un este? Puedo cegarlo quizá, ¿no? Echamos un vistazo Bien, lo he cegado Taunta Vale, aquí Voy a quitar los buffos Y me suda la polla Y le meto Taunta a este Me da pela A ver Joder Cuántos buffos tiene Este tío es infinito Falla ¡Qué grande! Una polla Me ha reventado Genial Me ha reventado el orto Genial Pega, pega aquí Pega aquí Y pega durito, ¿eh? Que no hay que curar a la peña Por favor Pegamos aquí Voy a volver a cegar No, porque va a cargar otra vez Vale Crítico aquí Lástima que no puedo curar Tengo 32 de 60 Necesito un 50 Hay que pegar una vez más Y lo voy a curar Ahora sí Qué lástima Tengo que ir pa'lante, loco Voy a ir pa'lante Ahí me pongo el Doge Por si acaso Carga disparo Tiene el Taunt Que hay que quitárselo Le toca a este Joder, qué puta mierda Vamos a cegarlo ¿Qué le dice un negrer a otro? Mondongo ¿Te ha hecho gracia? A mí tampoco Beco, clou Es que esto ahora mismo Es una mierda Por si me mete sangrado Cura, por favor Falla Bien Da el que tiene que dar 25, loco Qué puta aberración, chaval Qué puta aberración Toma, hijo de la gran puta Cómete esa O de mierdas Bobo El flagelante estante, sí O sea, lo puedes llevar De diferentes maneras, eh Puedes jugarlo de En el segundo slot ¿Sabes? Para que Para que pegue Y para que cure un poquito Yo lo llevo de tanque Con Pero tienes que desbloquear la build Es la última Vale En cono Hospital Central Nada, estoy jodido, eh O sea, vamos a bufar el boss final Porque le sale la polla El puto juego Y ya está, chicos A ver, coño No, no puedo evitarlo Aunque quiera, eh Creo A ver, enanitos Cabrones De mierda Por de puta Hay que matar al de atrás El de la pack Primero ¿A quién matamos? ¿A este o a este? No, a este, ¿no? Pero es deficiente Bueno, reita Taunta aquí Suffering begins Que no metáis taunta Ni cosa rara Se ha equivocado A ver Vamos a meternos un Un pisco labis Me cago en tus muertos Pisaos, loco Vale, curar ahora es troleada, ¿no? Vamos a hacer la mítica, chicos Otro town, loco Nada, meterle más mierdas Le ciego Hay que meter una guitarrita en cuanto pueda, eh Si no me la lían Y hay que dispelearle, gente Porque si no va a ganar todo el rato de angustia Vale, ahora me pongo full Pues esto es un hombre Entra en un restaurante Y le pregunta al camarero Camarero ¿Tiene tabasco? Y el camarero le responde Responde Sí En la máquina Vamos a quitar esto Ay, qué mierda es esta ¡Atención! Oh, mierda Tiene el town, loco Estoy hasta la polla del town, eh Por favor Matad a este tío Tiene que quitarle esto Hostia, hay que quitarle la angustia a este primero, eh Porque tiene lo del terror Me cago en su puta madre No, no, si este tendrá en colapso otra vez Estoy fuera, eh Ya te lo digo Joder, es que estoy en la mierda Es que estoy cegado O sea, este tío literalmente es un trocito de mierda, ¿no? Town Baja el sanity Pero se lo voy a bajar a este Pero tiene que ser con este Con este Con el canekre Otro town Joder, es que me está jodiendo el town Muchísimo, de hecho Uf Siete Pero es que hay que quitarle el terror ¿O no? Bueno, voy a jugar aquí Oh, que buena Vale Se ha jodido la cosa Ha resistido menos mal ¿Se muere? No Esa es la polla del town Te lo juro por Dios El disman no ha pegado a la back En todo En todo el este Es de coña Es increíble, de hecho Le tiran real De 10 Acojonante, de hecho Vamos a matar Este debería morirse solo Con mi pocho Al siguiente turno No, me tengo que echar para atrás Y luego a este Vamos a meterle a este ¿Eh? Sí Eh, lo que sea Me da igual Pide lo que quiera Bueno Sí Joder, que cabrón es de atrás, loco Vamos a intentar matarlo Por favor Por favor, no me jodas Eh, disman Que te he buffado y todo Este le van a pegar Un ostión a este ahora Bien Estaba claro eso De lo que hay Le curaría 12 No se podría curar él Mejor a este Buena Vale, vale Salvamos esto un poquito ¿No? Hostia Que no pasa nada Chicos Es bromita No pasa nada Toma Estoy jodidamente Broken Quítale esto Ahora sí Que tiene un más 8 Tira para adelante Gané Que era lo tuyo En serio Por favor Nada No pasa nada 50% A ver Va a fallar Lo que hay Encima le meto Down Bueno, le meto Down Pero no pueden pegarle No pasa nada Estoy a quitárselo El crítico Que lástima esto A ver Es que es un 75% menos Es una troleada Pegamos a este Y al otro le robo los buffos Y aparte buffo a alguien ¿No? Ah, no, no buffo a nadie ¿No? Estamos Vale Joder Que combate Loco Más pesado Madre del señor Tú Me ha quedado un ajeal con él Por favor Haz lo tuyo Un saludito Que duro eso ¿No? Falla Cúrate Lo roto que es este tío ¿Qué sentido tiene gente? Mira, fúlida Madre del señor ¿Qué sentido tiene tío? Me quiero quitar más vida El problema es que este tío Solo puede meterle Ah, que bueno Se queda nada O se muere Joder con el sangradete ¿Qué sentido tiene tío? Un guitarrita Vale Vale Curaciones otorgadas Menos 20 de curación con habilidades Vamos a ponernos esto 75% de vida Y menos daño Me suda la polla A ver Es que A ver un momento En la boquita Sergio Si le pongo el 75 Grave de Phil Le pongo el 75% de daño Gente O sea De vida Se pone con Hostia Necesito un objeto manchado Entonces La resistencia No me la puedo quitar Se lo puedo poner a este Quizá Que pegue menos A ver El otro no me interesa Que tenga tanta Tanta vida O sea Quiero Porque quiero que Este a 50 para curar Y topearse otra vez Entonces No me interesa realmente ¿No? Vamos a hacer esto mejor Como estaba Lo que sí que le puedo poner Es un 15 más 68 Nah Está bien así Este no tiene nada Loco Que me interese Es una puta mierda Todo de hecho Joder Que ese tío no tenga ningún ítem Es raro ¿Eh? Hospital 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 Por el amor de Dios Venga va Hospital central Si no hay un combate aquí Estoy jodido Vamos a ver Que es lo que nos quitamos Y tal Es que no tengo mucha vida O sea Mucho dinero Gente Es el problema Que no tengo mucho Llama 64 Cuidado A ver Vamos a ver Que enfermedades hay Que me puedan joder Es que esto me jode Realmente O sea Es que esto Si el tío se echa Para atrás o para adelante Me puede joder todo Y a ver Que per negativos hay Tengo que pensarlo bien Lo de los vínculos De los cojones Ese también Hay que quitarlo ¿A qué le tiene terror? Al mismo Vale Las enfermedades las vamos a dejar Es lo que hay Es un 10% No me lo puedo jugar Al 10% Es lo que hay Prefiero esto Por ejemplo Es una puta fumada Nerviosa Más de colapso 5% Fanfarrón El aterrorizado fuera Y ya está Y curamos Y ya está Es que no puedo hacer otra cosa Espérate No, no, no Vaya troleada Acabo de pegar Hostias No Voy a comprar todo esto Acabo de trolear Y no poco chicos Me cago en la puta Que me parió Tenía que haber comprado Todo eso Pero todo De más Exagerar Es fundamental Por favor Que haya combate aquí No, no se puede vender Es algo que no me gusta El juego Que no puedas vender Las cosas Aunque sea por Dos de dinero O sea Lo desechas Y tal No me gusta A ver Encuentro de ayuda Bueno Vamos a buffar Al boss final O sea Que no creo que me lo pase Pero bueno ¿Dónde está la guarida Gente? Espera, espera, espera ¿Dónde está la guarida? A ver si la estamos liando Más un escudo Más una rueda Me curo más Un momento, eh ¿Dónde está la guarida? ¡Hostia! Ya no me lo puedo pasar Gente Estaba aquí atrás Qué mierda Joder Era una room buena, eh Era hospital obligado No, no Pero da igual el hospital Sé que el hospital era obligado Pero da igual O sea Si no voy a la guarida O sea El boss no va a salir ¿Entendéis? El final, final Es una mierda, loco Y es que ya no hay más guaridas Es una por esto Vaya troleada Ah, qué putada, gente Qué putada Ya, bueno No he visto ningún hospital Ya, pero bueno Da igual A ver, vamos a intentar Bueno, llegar al final Pero vamos a probar Otro equipo Ahora si queréis Putada ¿Eh? ¿Entonces para qué vienes? Espera un momento Espera un momento No, pero es la última No me ha salido el aviso De que tengo que matar al boss ¿No? ¿O sí? ¿Queda otra región? ¿O está en la última real? Espera, espera ¿Queda otra región o no? Pon el 4 de 4 Es la última, ¿no? Ay, lo de la guarida Qué tilteada, loco Dame un buffo o algo Bueno Esto pega más a los cerdos Mira lo de la sangre Ah, mira Te desbufa de todo Pero te da terror Mira, ¿ves? Larga vida al canal Primera decente En los últimos dos años Se ha bufado El hijo de puta Mira, mira, mira Se ha bufado el boss final Por esta puta mierda Nos han dado pirómano Fobia a seres cósmicos Fobia a seres cósmicos Clectómano Y su puta madre En pelotas también Ya estaría, chicos Genial, ¿eh? Gran juego Qué lástima Ay, qué putada realmente A ver, es que un try al boss Había que hacerle, ¿eh? Pero me ha jodido A ver, ¿hay algo por aquí? No, si no tengo pasta Bueno, si esto Otra, genial Total Vale, ¿dónde nos encontramos? Encuentro de ayuda Ingreso al olvido A ver, ya da igual Un poco Realmente Ya, llegados a este punto Da lo mismo Pero no puedo hacer el boss Troleada Qué lástima Me he cegado con el hospital, ¿sabes? Íbamos de puta madre A este boss le humillamos, de hecho Al de fuego le pongo hasta arriba Con esta composición De hecho Con este equipo siempre me lo llevo Y voy a por él Está, está go Vamos a pillar un poquito esto Vale Perdemos una de armadura Perdemos una de armadura Ayuda, ayuda Y el final A ver, haremos una buena Pillaremos bastantes velas Eso sí No está mal Ahora podemos ir con la de fuego Por ejemplo Podemos Hacer otro tipo de esto, ¿sabes? Otro equipo Si queréis A ver A ver Que nos han dado Perforación Tal Pero lo que me raya Es que no ha salido El aviso De que tenía que matar Al boss Gente Eso es raro Porque siempre sale En plan No, tienes que matar Al este Para la montaña ¿Por qué no me ha salido? No creo que lo hayan cambiado Y que pueda hacerlo sin él ¿No? No creo Buah, dos malitos aquí, ¿no? Mira, esto nos va a venir bien Es gratis, ¿sabes? Vamos a matar aquí Joder Joder, ¿qué pasa aquí, coño? No se muere el maldito Un turno ¿Podemos aguantar un turno Para limpiar aquí el sanity? Sí Podemos aguantar Joder 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 Hostia puta 16 de crítico Madre mía Nada más me parió Vale Toma sanity, chicos Man, está bien Ah, nos curamos por el camino Eso también, mira Son como misiones que te dan Que si las haces te dan más velas ¿Sabes? Visita un oasis Dos oasis Te dan una vela Asista al golpe final A ocho más demacrados Te dan cuatro Golpe final a los puercos Uno Al devorar plagas Tal Vale, se me rompe una rueda por aquí Combate y combate, ¿no? A ver qué tenemos por aquí Era taunt Sí, era taunt realmente No le gusta Esto Vale Pillamos una rueda Treinta de estos Se nos ha jodido un poquito esto ¿Sabes? Ahora nos vamos a curar bastante Tiramos Por la derecha Se jode la rueda Combate 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 Madre mía Que de combate esto A ver nos haremos otro equipo Si queréis Aunque este me hubiese gustado Para hacer el boss Porque es el más completo De los que he jugado A ver A mí se quedan me gusta ¿Sabes? Tienen mucha sinergia entre ellos Está guay Pero bueno No pasa nada Joder Si me voy Vámonos 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 Combate y combate Si se te acaban las ruedas Tienes un combate ¿Vale? Contra Bandidos Que pueden ser Ahí aleatorios Los que sean Y tienes que reparar el carro ¿Vale? Entonces hay uno que siempre tiene que reparar Todo el rato Un saludito Poned la guitarrita Chicos Town Ahí está Ahí le da 12 Le mod Cabrón Tengo Tengo que dar un poquito De caña Esto acaba de salir Me gustaría llegar al boss Y tal Toma hostia gente Nah pero me curo ahora La puta bestia Bueno lo de que se cambien estos dos No está tan mal 20 Puta cara calvo Vale aquí lo que puedo hacer Es buffar a este el ataque Y que mate luego a otro Por ejemplo Me buffa el ataque con eso Se muere ¡Ellos results! Vamos a cegar aquí Vale Ahora miramos Porque se pueden hacer un montón De combinaciones de equipos Que están guapas El disbar lo puedes jugar de tanque Full dodges Se pueden jugar estos dos Full dodges Para adelante 25% de daño Muchísimas gracias Por ese Bueno por lo que sea Quitamos esto Metemos pesta a los dos Me curo Poniendo el pechito Con Kenkri Bueno Kenkri Ya no sé ni quién es este tío ¿Qué es esto de la botella? ¿Qué cojones? Inicio de ronda 5% Es de coña Es de coña Madre mía Madre mía Me acabas de joder Todo el turno Loco Me cago en tu puta madre Ya te digo Y el otro para atrás Nada chicos Esto es un puto cachondeo Te lo digo Respeto Menos mal Cegado Quemado Sangrado Tira la puta Tira la puta botella Este es la puta cabeza Coño Madre del señor Bendito Buena Dirmas ¿Qué tal? Estás ahí adelante Bien, ¿no? Tomando No te va a traer Bobo A ver No, este que cure ahora 6 9 ¿Se queda uno? Joder Tengo una mala suerte Para esta ronda Todo full respeto Sería go Sí A ver Se ha curasado Qué rica Papá Haz lo tuyo ¿Vale? De canentos Y el cane Que era aquí Pam Sí El disparo a quemarropa Sí De hecho Yo lo juego Con quemarropa Siempre, gente Lo juego Con el a quemarropa Lo he dicho antes Pero bueno Me estáis diciendo Ponte no de robar Los buffos Que está bien Y es cierto también No está mal Pero me gusta más Ir con el otro Ey Esta ruta Desconocida ¿De qué? Aquí al final, loco A ver A no ser que hayan cambiado Lo de matar al boss Pero es raro Vale, aquí va a salir El gordo El grande, grande Porque es el último, eh Me quedo en su puta madre Míralo Qué hijo de puta Focus a este, eh Cuidado A este hay que ignorarle ¿Vale? Porque este lo resucita Lo mata Se lo come veinte veces Tiene town, town Vale Robamos aquí Me voy para adelante Vale Hay que reventar A este hijo de la gran puta Vale Vamos a meterle Toda la mierda del mundo Y más, eh Vamos full focus Muy bien Mete un puto town Tanda Que me ha pegado una O sea que aprovechaste El sonido, loco Joder Atrás y le ciego A ver Este Debería curarme este, ¿no? Me puedo curar yo También No, me tiene que haber Echado lo del doje, ¿no? Vale Me interesa que le peguen mucho Pégale más Pégale más, pégale más Papá No el beche es real, eh Me cago en tu puta madre Vale Este va a curar ahora No pasa nada Vaya A ver Es que con el agial este Va a ser muy jodido Realmente, ¿no? Pero es que Al detrás no lo puede Focusear Porque el otro se lo come Y le resucita, ¿sabes? Only upon each other A ver si lo puedo cegar otra vez Bien Falla Joder Que falso, loco, eres Joder, puta Vamos a tirar town Está furbida A ver, se lo come Y se bufa mucho ahora Tiene contraataque, ¿sabes? Toma, cabrón Alejandra, un saludito Felicidades Happy birthday to you Happy birthday to you Mira, te dedico a este crítico de 39 Ahí lo tienes Fresquito Para ti también Coño Vale, estamos relativamente gucci Ahora, ¿no? Uy, al noyidismo No le puedo meter esto, ¿eh? Es una troleada Vamos a darle velocidad A A nadie Joder Vale, estamos on point Pega, pega, pégame duro Pégame furten Pechito Te voy a curar a la peña, cabrón ¡Hostias! Mira que crítico, gente Mira que, mira que critiquín, chicos Vamos a cegarle Ah, no, me he confundido De habilidad Troleada Toma, cabrón ¡Hostias! Me ha sacado una de esas ¿Me estás vacilando? ¿Cómo va esto? ¿Prende? Me ha sacado una de estas Esta buffa ahí, de todo Hay que matarla Bueno, a ver Me suda la polla Voy a Full angustia ahora, ¿no? Hay que matar a este, loco Joder Se torna rarete esto, ¿no? Es que este cura mucho, esta tía Esto tiene un botón Espérate ¿Cómo era, gente? Para ver las habilidades de De los enemigos, chicos Era con el Mayus No me sale O tabular, era, ¿no? ¿Alguien lo recuerda, chicos? ¿Era con el Tab? ¿O con cuál era? Ah, con el Alt, perdón A ver Mira, ¿ves? Tiene lo de venerar Hostia puta No, 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 no Hay que matarla Hay que matarla, hay que matarla Toma Hay que reventarla Hay que reventarla, ¿eh? Me cago en su puta madre Cuidado Me cago en su puta madre Pero crítico Le toca a este otra vez Y ahora le toca a este Le robo los pujos Y a este le cegamos Ciego, fallas No falla Porque el juego es un hijo De la grandísima puta Es una puta genial Me cío Taunta a este De puta madre Toma Evasión No se veta Se va a quedar Se va a quedar jodida No puedo matarla Aunque quiera Taunta Ahora este curará a alguien Hay que quitarse eso Luego al otro Back to the pit Bitch Le toca a este Y luego a este Y luego esta se debería morir Vamos a cegar A ver si no falla Vale Muy bien Falla Hostia Se le ha cargado Y se bufanó Si hago esto No le gusta Hostia Pedrín Hostia puta En serio Focus a este tío Hay que quitarle la contra Es que si no estoy jodido No Focus 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 Full focus Full focus Se lo ha comido En serio Terror No se que Que si esta cura aquí Estoy jodido Si cura Estoy jodido Lo que tanquea este tío Es que como lo voy a jugar a este tío Que es god Lo que tanquea este tío Hay que no fuck you up Esta quince de vida Ah Esta es la mierda Esta duro de vida Matale a este tío Por favor Que lo van a curar No te creo Bien Joder puta Vale Aquí me voy a curar Ahora Ahora No poco de hecho Vamos a quitar esto Bum Cero Guau Que locura Fight through the fatigue Fight through the fatigue Esto le meto down Me lo meto yo Con todo Con todo Te toca otra vez Que grande eres ¿No? A ver Debería morir en estas ¿No? Vamos a quitarle A mi mismo Una guitarrita Vamos cabrón ¡Hostia! Cinco de vida Tres No mato eh No me jodas eh Disman no me la liéis eh ¿No resistas? ¿A quién vas a pegar? A nadie Carraíta de saquete ¿No? Vanishment Logro desbloqueado Burning To the clan Burning blade Eh Bueno No podemos hacer boss ¿No? Lo malo Bueno Digamos que es una run De velas Nada esto A ver También digo una cosa eh No se si me lo hubiese pasado eh Esto Osea Tenia que matar Tenia que matar al boss De fuego Y luego matar a este Que siempre en el final Te sale este cabrón Bueno Siempre siempre No Pero tienes una posibilidad Bastante elevada ¿No? Pero Lo que me raya un poco Es que no me ha salido Lo de la montaña Igual porque ya que una vez Te avisa el juego Al principio ya es suficiente Qué susto cariño ¿No hacemos esto? Vale Espérate Me están dando cosas eh Un momento Un momento Me están dando cosas gente ¿What? Ah no Se acaba Claro Bueno Bueno 49 velas Ay que putada No sé si me lo hubiese hecho eh Vale Tenemos velas ¿En qué lap vamos a gastar? Me saco la última pet gente Y saco skins y tal Lo que hacemos Haberlo intentado ¿no? Gonzalo No puedo hacer el boss Osea El problema es que se me ha ido la pinza Osea Tú para hacer el boss final De cada capítulo Tienes que haber matado Un boss de cualquier región ¿Vale? Y eso solo se hace la guarida Entonces yo me he saltado la guarida Sin querer En esta última Y no la he podido hacer Las que Y voy Gente Pero vamos a gastar esto primero Espérate A ver Yo lo que haría aquí es El leproso me lo subiré Eventualmente también A ver Desbloqueamos la última pet Son nueve ¿Qué hace? ¿Qué cojones es esta pet? Engendro destructor 200% de exploración De encuentros con sectarios ¿Para qué quieres eso? Para sacar maestría o algo 100% de exploración De ubicaciones Menos 100% Y de rutas Estaba escondido Ignorado Gomino No te salvas El puto perma Loco Vale ¿En qué queréis Que gaste las velas? En sacar skins Bueno Que son paletas de colores Vamos a desbloquear objetos ¿No gente? Desbloqueamos objetos ¿O qué? Objetos de posada ¿No chicos? Vamos a desbloquearme Faltan objetos de posada Realmente Tengo 12 de 30 Vamos a ir viendo Comida No está nada mal Oh mira el whisky Que bueno es Pedazo de barril De whisky Chicos Mira 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 Esto si que es bueno No está mal Objetos de diligencia Tengo 3 De combate Tengo 20 Que es lo que me ha cargado Más posada voy Que bueno es este Gente Un arranco Mosquetera Madre No hay Adentrar en una región Una rueda Más dos Máxima No está mal Antes de cada ubicación Posibilidad de producir whisky Hostia esto es cojonudo ¿Eh? Para luego chicos Para el final Vale Tienes probación De temblor de héroes Esto es cojonudo Pero ya los tengo todos hechos Entonces bueno Pero esto es buenísimo ¿Eh? Puedes producir trampas Vale Hostia Que cojonos es esto Ah Libro de historias Oscenas Hostia Te quita 6 de sanity Se pone full cachondo ¿No? Se le quita los males Vaya Bueno Cancionero de música ¿Están buenas estas patatas, Marta? Padre full caliente Let's go Vale ¿Qué más tenemos? A ver Venga Una para tijas también A ver Que cuestan uno de momento Este está bien Para el tanque Bueno No está mal Hostia puta Eso está rotísimo Está rotísimo esto, ¿eh? ¿Te llevas un tanque Con resistencias? Cada vez que resistas Te curas 20% Que locura Vale Vale ¿Qué cojones es esto? Eso te lo tiene que dar Algún boss tocho, ¿eh? Si equipas un objeto manchado El doble de daño Al final de la ronda 30% Un combate Pero vas a seguir pegando 70%, ¿no? Más O sea, es god, ¿no? ¿O qué? Ah, no Es final de ronda O sea Después de cada turno Hostia Claro O sea Que después de cada ronda ¿No? Es final de ronda Ya, 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 ya Si se alarga mucho Rarete Vale Vamos a mirar más de estos A ver Es que el objeto de posada Me pide 4 ya, ¿eh? Hostia Es cojonudo el totem este Vale Vale, me quedan 3 Una balasdija Balasdija 6,75 en total, ¿eh? Vale Perfecto A ver ¿Queréis que vayamos Pero ¿Queréis que vaya con otro equipo? Gente Me da igual A ver Os queréis ir a Grysteregg Del nuevo Gente Vamos a ver Ahora miramos A ver Te toca un poco Que a ti te mole La que hagamos Los jugadores Para mí es la polla De hecho Llego hasta a final Me falta el boss Porque es un gilipollas Habéis visto El siguiente rumbo En todo eso Espérate ¿En serio? Hostia ¿Sabes lo poco? Lo acabo de bloquear Lo acabo de bloquear ¿Sabes lo poco? Lo acabo de bloquear Metemos a ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué equipo llevamos? Si queréis otro equipo Llevamos otro A ver Eh Espera Voy a hacer sorteo Gente Voy a cortar Otra tres keys ¿Vale? ¿Vale? Me han dado Poned DD2 Lo haré para Saps Y os paso Os lo paso Ahora mismo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Qué necun Te lo paso ahora Venga Vamos con el primero Pum Para Diego Para Diego El Mere Eh De 2016 De ese tío ¿Ves? Si me conozco a la gente Chicos Este tío lleva suscriptor Más grande Loco A ver 68 meses Mira Me gusta que se lo lleve Alguien de ese tío Coño Toma Diego Te lo llevaste Crack Son de Steam En principio Toma Siguiente Couta SM A ver cuántos mesecitos Tiene este tío Coño Juegardo 18 mesecitos Luego Gente Cuidado ¿Eh? Pum A este hijo de puta Ya le ha tocado algo ¿Eh? ¡Eh! Couta ¿Qué te tocó la otra vez? Acabo de haber privado Y lo primero que veo Es una gay Que te di hace El 21 de 5 De año pasado ¿Qué te tocó? Pónmelo por ahí Por favor ¿Qué te tocó? Couta Me jodas Suerte tienes Loco ¿Hola? ¿Estás ahí O te hago un puto esquema? Bobo Te lo pongo por ahí Dax este tío ¿Eh? Hostia puta ¿Qué te tocó? Que te mando un privado Y me sale una gay ¿Qué te tocó? D2 Que te jodan Ya tienes ahí la gay No quiero ni saber Lo que te tocó El último Bueno Dios 24 meses También Toma Ahí va la gay La última Disfrutadla chicos Si tenéis algún problema Me lo decís Que me sudará la polla Pero Si no ha funcionado Cualquier cosa Me avisáis Venga Vale ¿Ya no hay más? Eh No Pero En cuanto las pueda pillar en el neva Pillaré 20 o 30 ¿Vale? Pero es que no están gente Entonces no puedo No puedo sortear algo que no existe Pero es que no hay Vale A ver ¿Qué podemos hacernos de equipo? Echemos un vistazo A ver Necesitamos Control de sanity ¿Vale? Mmm Estoy pensando Vamos con esta Vamos con estos dos El easter egg Bueno Lo juego Hombre Quiero que veáis el easter egg Pero Tiene que salir Venga Vamos a poner la maza Vale Control de sanity Tenemos Tenemos Curación Espera Vamos a hacer un equipo Goz Vamos a ver Control de sanity Va a ser solo este tío ¿No? Vamos a ponernos la build De que tenga más De que tenga menos resistencias Que tenga más vida Que el contraataque pegue más También Me gusta Ven, mira Si te pones el sargento Tú El sargento A ver Podemos ponernos esto también El sargento ¿Eh? Pega menos No está mal El sargento ¿Te bastará solo con ese pal El sanity? Bueno Antes yo iba solo a este Quita tres también En principio no debería haber problema Vamos a llevarnos Más vida Habilidades cuerpo a cuerpo 50% Y curaciones también Pero déjame mirar una cosa A ver si puede curar desde aquí No Entonces No es muy compatible esto A no ser que esta tía La lleve para pegar alante Se quería llevarla de melee Pero se me cae el percal Quiero pegar en la back Y alante Con algo decente También podemos ir así Con este Y llevarle con otra build Por ejemplo Quita dos a dos No, este quita tres Este quita tres De sanity Aquí Ah, no es dos Es verdad Ah, pero está en elfeado ¿No? O es dos Bueno, igualmente está bien Yo creo que se puede controlar Igualmente ¿Te va a faltar mucho daño? No Este pega el puto horror De lejos Estoy pensando Espera Es que a ver No tener dispel Estoy pensando A ver como lo hacemos A ver Quiero este para que le veáis Pero Lo que os digo Este no pega mal Mira El maniático es Creo Este menos vida Más pego Entonces Tengo la heal Para curar a la peña Quitarme yo vida Este no está mal Si quiero hacerlo Por ejemplo Si el flagelante tanquea Para que ya sea el otro Porque el flagelante Lo puede llevar Y que no sea tanque Puede llevarlo de De off-tank Eso La gente Tengo lo de las resistencias Vale Entonces sería así Vamos a ponernos Este pega menos O sea No pega una puta mierda Básicamente No pega Pero tiene Este full down Vale Este solo Simplemente tanquear No va a hacer otra cosa El daño ya lo pone esta gente Esta va a ir con Mira Esta la puedes hacer de healer A mi Tiene el tipo de curación 50% Porque esta cura Quita sangrados Y cura Y no cura poco No está mal Y aparte mira Curaciones en el tiempo También ¿Sabes? Que la tienes por aquí No sé dónde estaba La curación en el tiempo Tenía una por aquí No sé cómo ¿Era esta? No Esta es la que cura Que no cura poco Pero tenía un Este La de que se cura Se echa para atrás El escondite Este de los cojones Aquí nos vamos a poner Huérfana ¿Vale? Atrás pega mucho más Tiene menos vida ¿Vale? Entonces aquí lo que hay que llevar es Esta Para pegar en la back Esta Para cegar a la gente Y meterle corazón Esta habilidad es god Esto Para luego quitar A los aliados La ceguera Más adelante Lo echase para atrás En principio Yo no creo que se lo ponga Y esto ¿Vale? Porque no tenemos daño adelante Esta tía Va a llevar Vamos a jugar a daño melee Cirujana Mira una cosa Que me gustaría del juego Una cosa Que me gustaría del juego Es Que Te puedas guardar Como las builds ¿Sabes? De los personajes Porque tienes que poner todo Y tal Vale Aquí nos vamos a poner Esto se queda Esto se quita Esto se queda Esto se queda Esto se queda Podríamos poner Buffar ataque Podríamos Para quitar cuerpos Por ejemplo Podemos hacerlo también Podríamos este Porque este quita cuerpos Y aparte mete Mete fuego Que esta también tiene fuego O sea se combina bien Me gusta A este Como le llevamos Le llevamos Igual que ahora A ver El problema de esta Bill Es el daño Alante ¿No? Entonces Le llevo de Franco tirador Gente O le meto De que pegue Más Es que Alante Le juego En posición De alante Que doyé Todo el rato Que pegue Y tal Pero claro Igual daño en la bag No voy a tener Entonces Malhechor Y dispara Bocajarro Ya lo sé Esto es bueno Podemos hacer Malhechor Dispara Bocajarro Pero no tenemos Daño atrás Chicos O sea Para pegar atrás ¿Quién va a pegar? Es que solo es esta Entonces Con el fuego ¿Sabes? Nos va a faltar Daño atrás Y eso puede ser Crucial Vamos a tener Que llevar Franco tirador No, no Que la fugitiva Mete mucho Gente Vamos a llevar A este tío Pero con el Bocajarro Yo creo ¿No? Y que el tío Empieza alante Siempre Entonces Empieza con el Bocajarro Y se echa Para atrás Por ejemplo Vamos a hacer Eso también Estoy pensando A ver Porque este No tiene daño En la bag ¿No? Algo interesante No, no tienen Nada De hecho El orden No está mal Este Y bufa Aquí lo de Echarse para adelante Esto Lo de Quitar la angustia El taunt Y eliminar Ceguera Entonces este tío Es que este Full tanque No hace otra cosa Es una puta mierda Es full tanque Pero está bien Ocutista Por fugitiva No, no Es que esta tía Mete mucho O sea Vais a verlo Es la hostia Mete muchísimo Pega bastante Este que se carga Los de atrás Gente Me quito la metralla Me pongo esto Me echo para adelante Mejor Para meter el este Me gusta esto más Esto me gusta Vamos a probarlo Y si no ya está Yo que sé Ocutista Que lo lleve hacia adelante No es mala esa Velocidades Dos Ocho Va a ser el primero Vale Gente que La América mete mucho Con el navajazo Sur Barcelona Ya veréis ¿En serio? ¿En serio? Tengo que poner el 30 Mando Ah Esa cada aliado Pero a él no Gente Habilidades del tipo refuerzo Elimina el corazón Y lo otro Este refuerzo ¿No? Ah Refuerzo es esto Oh que bueno es Hay que mejorarlo ¿Alguien me puede decir Cual es la mejora de esto? Ah que no tiene CD Vale Lo malo de este Que ya te digo Mira Pega muy poco Cuatro Con la otra Ve pega ocho Es una puta mierda O sea este tío Para meter taunt y ya Pero bueno Han metido las resistencias A la peña No no es tocho O sea este Va full support Full mandanguita Gente No me desagrada Chicos El tema tú fíjate Más 5 esto Tiene esto Pan pan Tienes el taunt Está bien O sea Ahora yo creo Lo vamos a hacer bien Que luego el taunt Mete también Se pone armadura Hay que subir El navajazo La vida es lo que pega Pega mucho El navajazo No está mal Aquí por ejemplo Lo que debería hacer Es te vas para adelante Te pones esto El contraatacar Está bien El problema es esta tía Que lo único que puede hacer Es esto luego La quemadura controlada Esta Pero no la puedes usar En el último back Tienes que estar aquí Entonces habría que moverla O ya lo vamos viendo ¿Sabes? Porque igual esto Hay que quitárselo Para intentar hacer algo aquí A ver Lo bueno es Que a los bosses Si que le puede pegar ¿Sabes? Vamos a mirar Nombre de Shabs Podemos hacerlo Vamos a mirar A ver Este si resistía Cura Pero es que No tiene tantas resistencias Las tienen los demás Gente ¿Entendéis? Objeto inflamable Este es cojonudo Este es cojonudo También full down Esto se lo ponemos A otro Es que nunca va a resistir Nada ¿Entendéis? Porque buffa A los demás No me gusta No me gusta No me gusta la build Del barista Me gusta más La de que pegue más Con los escudos No me gusta No me gusta A ver A ver Mucho texto aquí Se llevan bien ¿No? Son amigos ¿No? Que me lo guardo Me lo guardo todo esto Le tengo miedo A las tetas ¿Algún consejo? Joder Un radiante ¿No? Vale Aquí lo que nos vamos A poner es Control de sanity Aún no Vale Me pongo el town A ver Tú piensa Que este tío Lo único que va a hacer Es taunt Y quitar mierdas ¿No? Entonces Hay que dar daño A ver esto 4-7 Sangrado Vamos a poner esto Que mira Ya veré lo que va a pegar esto Va a pegar 7 No bad at all A ver Hostia Te hago chichilla aquí Posibilidad de producir whisky Me representa ¿No? Eso fuera Me pongo Estar 2 Sería la clave ¿No? 16 meses Como los 16 pelos Que te quedan guapo Menor que 3 A ver Este mejor Y luego vamos aquí ¿No? Que ahora pego un 15% más Vamos a pillar A ver que pet hay Que me ha salido Por cada 4 elementos de comida Más uno de vida A la mierda Al dar el golpe final Obtienes cuerpo Vale Pero este lo que tiene que hacer Un momento Un momento Un momento Un momento O sea Esto es si mato Si mato cuerpos ¿No? Esto es para matar cadáveres Es raro ¿No? ¿No gente? Mejor este Vínculo positivo Claro Eso es lo otro Es una puta troleada El otro Fulcan Que no me representa Aquí no vamos a ir Voy a intentar Hacerme este boss Aquí ¿Vale? Grande padre Grande padre Isolated 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 Vamos a venderlos Vamos a venderlos Venga ¿Quién quiere ser el sargento Gente? Mira, mira, mira En breves 4 añitos Vamos al lío Os lo voy a dejar Paratitos Muchísimas gracias Os lo voy a dejar Paratitos Chicos Un millón ¿Vale? Porque es el equipo Que vamos a testear Este Steam ¿Sabes? Así que venga Nombre de médica De la peste Un millón Que aquí va de DPS Ahí lo tenéis Nombre de Dismas También Nombre de Emilia Emilia la llamas Emilia la llamas Y nunca llega Nunca viene Por algún motivo Ahí está Y por último Nombre del sargento Coño Sargento Un millón Ahí lo lleváis Chicos Vamos A ver si alguien Lo ha canjeado Joder La madre ¿Qué cojones Es este nombre Tú? ¿Eres gilipollas O qué? Loco Pero si no No entra Te llamas Oregal Temol Nakutemo No voy a poner Esa puta mierda Te vas a llamar Oregal Y punto Es que claro ¿Qué cojones es ese nombre? O sea ¿Qué cojones es esa puta mierda? Que sea el nombre completo Que no entra Es que no entra ¿Qué quieres que haga Si no entra? ¿Qué hago? Lo pinto No entra Te pones Oregal Y punto Y te ha gustado Un millón Es lo que hay No entra ¿Qué hago? Ya que es simple Gente Un millón ¿Vais a comprar o qué? Venga Rápido ¿Eh? Esta tiene el juego ¿Eh? Teniste el segundo boss Y ya me lo he hecho Vale ¿Dónde vamos? ¿Oasis? O a la torre A ver Vamos a la torre Y así miramos todo bien ¿No? No Me da igual Porque no se puede ir O sea Si voy por Si pillo esto Solo puedo ir por la derecha Es una puta mierda ¿Veis? ¿Dónde? Esta torre Es un baiteo Es un megabait Esto Porque no puedes ir Por ningún sitio Vamos por la izquierda Así podemos elegir Mejor Mucho cuidado aquí Con los pescaencros El sargento Se llama Microondas Plus Pero gente En serio ¿Me estoy trollando o qué? Microondas Como no se puede poner plus Pongo un más Vale Que no se puede Si no Vale Mira, mira Oh, que rico Papá Fresquito ¿No? No, no Está fencro Si Pum Oh Vale Vale Joder, loco ¿Por qué siempre la resistencia va del fondo? No lo entiendo No cae grieta hoy No lo sé Igual hoy no No, mañana ya lo vemos Yo supongo que mañana algo caerá Que tenemos MSI tal Joder, es de coño esto Vale ¿Ves? Esta cura, eh No cura mal, gente Te quita el este ¿Sabes? Mira, 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 mira Pum Siete, se muere A ver Es que aquí lo que me renta es ese bufara este En verdad, ¿no? O bufara esta La orden Deliberate Deliberate Lo hubiese matado, en verdad Ahora que caigo Una pequeña gea Nos mantenemos a gustito Y ahora te pego un osito Y te empapelo, ¿no? Mañana juega Quedó envuelto Tengo ganas, eh Pero mañana ¿Cuánto cuesta el juego? 40 paletes ¿Cuánta gente hay jugando en Steam? Voy a mirarlo 20.000 personas casi, eh ¡Locurote, chicos! Y yo habré hecho la mitad de las ventas, eh La locura, ¿no? Lo que vendo Vamos Si tienes el 1 cuesta menos Ya, ya Es que el 1, a ver El 1 te cuesta 2 euros en cualquier página ¿Sabes? O sea, está bien Y sé que mucha peña tiene el 1 A ver El oasis Si entro al oasis a ti no te gusta Y si Pues voy a entrar Me suda la poe No te guste, coño Menos 2 Qué cabrón Oh, esto es buenísimo, eh Menos 3 de Sanity Y cura Vale, eh Este se está llevando mal Con la que te cuento, ¿no? Antipático Joder, ¿en serio? Bueno, pues habrá que hacer ahora algo It's not Vale, ahora le buffamos a ella Le hacemos un poquito la pelota y tal Sí, la buffaré Hostias, gordete Nada más empezar Right now El mocoso Pues me voy a mi casa ¡Guansotea, por favor! ¡Oh, bebé! ¿Atrás? Vale Podemos cegar también Aquí atrás O meterte un navajazo Y te empapelo, ¿no? Mira, para que veas que soy buena gente Te voy a meter un buffo Venga, niña A ver si somos buenos amigos A ver Vale, suda la polla Matamos aquí Doje Me podría hacer un este de full doje, ¿eh? Hostias, ¿qué tiene? No sé qué táctico Hostias A ver este, cuidado Que mete crítico Me cago en tu puta madre Bonorrea Pum, mira Fresquito, ¿eh? Siete mete Se pego aquí A este le podemos matar, ¿no? Qué poquito pega No me gusta esta build, ¿eh? Aparte, siempre buffa a la misma, ¿no? Espera, esto está mal, ¿no? O sea, dice A cada liado al empezar el turno A cada liado O sea, esto es a todos Una polla ¿No? O es por estar aquí en el final Es a todos A ver No, una polla como una olla No Pone a cada liado Solo tiene esa, tía Mira, mira Que navajazos A comer, chicos ¿Aquí o aquí? Aquí ¡Bum! Y ahora se muere ¿A quién vas a pegar, cabrón? Me la pela Me la pela, me la pela Me la pela, me la pela Mmm Mira, mira Full 2 lleva a este tío, ¿eh? Va a full rogue Mira, mira la quemadura, gente 14 La gente No, quita a esta tía 14 Toma Mira, mira, mira Se come 20 ahora, ¿eh? Se come 20 Chicos, yo en composición de equipos Es una locura lo que juego A ver si yo que sé Te buffo, ¿sabes? Es una locura lo que pega Vale, hay que hacer una cosa Porque aquí he trolleado Esta tía no puede hacer una skill Que es esta Que es buenísima Pero tendría que poner en el tercer slot Pero pegaría menos Entonces Lo que podemos hacer aquí Oh, mira Esto se echa hacia adelante Y atraes a alguien también Pero entonces, claro Esta no podría pegar Con el navajazo Me pongo esto Lo de bufar a la gente El arma, ¿sabes? Y que meta fuego esa gente Es que si no, ¿qué hago? Es que la buena era esta Pero está en este slot Vamos a ponerlo así A una mala Bueno, buffo a alguien Fuego No está mal Tengo alguna de maestría Me han dado Voy a pegarme con vosotros Hijos de la gran puta ¿Me oís? Hostia, no, no, no Nos pegamos y punto Joder, menos dos, loco A por el canekre Que rico, papá Hay que subirse La quemarropa, ¿no? A por el canekre Tiene trece A ver, si esto entra Le puedo matar, ¿eh? Tiene que entrar, ¿eh? Me cago en su puta madre Joder No ha entrado Mala suerte, loco A ver, me parió Siete Y cuatro Se muere Es que este se transforma, ¿sabes? Se transforma en uno Que da por culo Es que lo que no me gusta De el Dismas es Entro con el aquamarropa Y es que tirar crítico Ahora es troleada, ¿no? Bueno, está bien Te meted oye también Toma Mira, mira El mecherito de Reven Tiene dos Vale Nueve Le toca a este Está cegado Y vamos a ataque Hay daño Bastante, ¿eh? Mira, mira, mira Este se va a morir Ya De hecho es que Esta tía Da igual lo que haga Voy a curar Porque el Dismas mata aquí Con el buffo de ataque y tal Y este mata aquí Me gusta este equipo, ¿eh? Puede dar mucho que hablar, ¿eh? Cuidado El problema que estoy viendo Es que a ver Cómo me hago el boss del cerdo En plan rápido Eficaz Hay que mirar eso bien Quieren ir todos a la guarida Quieren ir todos a la guarida Hijos de puta Quieres ir todos a la puta guarida Bueno, hay que ir Porque si no se van a poner Tontos y tristes, joder Venga, la puta guarida De llorones Venga Este boss era No, no, este boss No, no lo voy a hacer Este No, 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 no No, no, no Vamos a hacer el otro Vamos a hacer el boss del cerdo Lo que tengo que tener cuidado Porque ese boss Te mueve a los bichos A la gente te la mueve Entonces Hay que tener cuidado con eso A por este Es que esto he bufado Pegado mucho más Mira, le he dejado un hit Que lástima A por el Kanekker En serio Tú me estás vacilando Eso me jode mucho, eh Realmente Este se va a transformar Es que no puedo evitarlo Se va a transformar No puedo evitarlo Me curo Grande padre Te como la poronguita A ver, puedo matarlo ¿Puedes un consejo Para que un amigo Libre en Tinder? Sí, sí, sí No, se transforma ¿Qué consejo queréis que dé, chicos? No conozco a vuestras amistades No sé si sois unos hijos De la gran puta Que tenéis cara de otro Yo qué coño sé Lo que hacéis con vuestra vida ¿Qué consejo te voy a dar? Igual es que... ¡Hostia! No me jodas Uff Menos mal Yo qué sé Igual no hay solución No te puedo daría un consejo Tienes una cara que... Realmente, ¿no? Vale, aquí vamos a curar Que es gratis Vamos a tirar town El chat es mi amigo Navajazo Hay que subir el navajazo, ¿eh? Es que subirme el crítico Me raya, en verdad, ¿eh? Es que en verdad Ahora mismo no renta Ay, me da la impresión De que el Dismas No está rindiendo Como debería, gente El Dismas Para el de antes Busca ayuda Grande padre Joder, me estás vacilando Por favor, fuego An avoidable end Ina avoidable end An avoidable end O sea, tenía que haber hecho este otra build, quizá. Ahora habéis solo jugada, tía. Están topeados, eh. Vamos bien de sanity, eh. Cómo se nota que no está el flagelante de los cojones, eh. Es por la posición de Dirmas. Cámbialo al uno y que abra con disparo a quemarropa. Pero si ya... ¿Funtempa si es lo que está haciendo, cabrón? ¿No está pidiendo la partida? Hijo puta. ¿No la estás pidiendo, cabrón? Sí, está en el uno. Pero abre con el que a quemarropa. Pero el problema que yo estoy viendo aquí... Es que el tío... A ver, lo que no veo yo viable es tirar esto, ¿sabes? Pero bueno, quizá luego sí. Cuando haya que pegar en la back. Ahora lo que renta es a quemarropa y pa'lante. A quemarropa y pa'lante. Ya está. No hay otra. Voy a hacerlo así. Y cuando llegue un boss o eso, lo cambiamos, ¿sabes? Que esos maten a la back o lo que sea. Tengo un objeto de crítico. Vamos a mirarlo. Vamos a echar un mistazo. ¿Me he jugado mi primera rule en bolsa hasta arriba? Bueno, es normal, eh. O sea, al principio vas a tener que mejorar las cosillas y tal. ¿Tengo algo de crítico? Vale, aquí. Vale, ¿dónde estamos? Se nos rompe esto. Acaparador. Nos pegamos, nos pegamos. Bueno, pull derecha. ¿Qué tenía que hacer aquí, gente? Ah, vale, vale. Vale, vale, combates. Cuando el siguiente directo de Redfall me quedé con ganas de saber si es canon con crepúsculo. Ya, pero... Ya, pues tendrás que esperar un poco más, eh. Más que nada porque se me bugueó la partida y tengo que reiniciarlo todo. Tengo que estar de cero. No es lo que hay. A ver. Vamos a comprar un par de estos. Vamos a comprar... Había algún trinquet tocho. Este está bien, eh. Gente, ¿le compraríais esto? Ah, para ponérselo a Jack. Para perforación de esto y meter sangrado siempre, ¿o qué? ¿O no? ¿Me lo pillo? ¡Me! ¡No! Hombre, está bien el sangrado, eh. Que no lo falle, gente. ¿Sabes? Se lo ponemos aquí. Piensa que esto cuando lo mejore, que va a ser pronto, tiene 15% de crítico, pega de 4-7 y tiene perforación si está el otro con la marca. Le mete 4, eh. De 4 stack, no está mal, eh. Me lo voy a pillar. Pierdo críticos y tal, ¿no? Si estoy yo... Bueno. Me lo pillo, es un poco trolling, no sé. Vamos a probarlo. Debo estar bien. No está mal. Con el perder frame mutilado, ¿no reduces el quemarropa porque es melee? No. No, porque mira. En la quemarropa se considera a distancia, ¿lo ves? Es un disparo. Lo pone ahí, a distancia. Reduces esto que te da igual, porque esto es para moverte. ¿Entiendes? Es la primera run, no. La segunda o tercera. A ver. Tengo maestría. Cero maestría. Me está vacilando el juego, ¿no? No me han dado ni uno, loco. Venga, dame aquí uno, eh. Ahora. Por favor. Si no me voy a rayar, eh. Hay que pegarse. Me gusta, chicos. Venga, ni antipático ni pollas. A quererse todos. A ver, gané querer... Este es un cabrón. Se bufa crítico ahora, eh. Vamos a meter taunt. Este se transforma en este, o sea, hay que matarlo. Toma. Este pega aquí. Perfecto. Está a punto de morirse. Crítico, lo sé, Doge. Ahora se muere. Lo que resisto, ¿no? ¿Qué sentido puede tener? Hay que hacer esto para quitarle el Doge. Muerto. O sea, menos me ha quedado un puto town, cabrón. Mira lo que gara esta tía. POM 7. ¡BUM! Vamos a meterle ataque a... Aquí. Y que le meta un navajazo ahora mismo. Me gusta mucho eso, eh. Lo que... Me gusta mucho que los personajes los puedas jugar como te salga de la polla. Me flipa, eh. Con lo de los títulos, ¿sabes? O sea, esta tía puede ser melee, puede ser healer, puede ser... Eh... Daño de la peste. Es brutal. O sea, es que es la hostia. Este... El Dismar puede ser daño a distancia, puede ser melee, puede ser tanque. Con lo del Doge y el... Y de volver los golpes. Es brutal, loco. Toma. Eso me gusta muchísimo, eh. ¿Qué tal el juego en el 1.0, God? Si le da sal al ver lo de la resistencia. No, es que no la tienen. O sea, lo de la resistencia eso, no sé qué. Igual está mal. Hostia, necesitamos llama, eh. No, no voy a poder ni llama ni polla. No, no voy a poder. Vale. Hay que bajar sanity aquí ahora, con este tío. Uno aunque sea, está bien. Colapses, va, gratis. ¿Estuneado por qué? Un 15%. Toma. Bueno, rea. Vamos a quitarle un poquito de esto. Miren lo que tanqueo. Joder mío, señor. Me tenía que haber esperado, ¿no? Para quitárselo también a este. Se mueren los dos, ¿no? Toma. Era mejor matar al de adelante, que estos no pueden pegarle. Es una troleada. Hay que mejorar esto también. Ir daño a distancia, ¿no? Otro combo bueno también es con el... Un personaje que es súper... Que lo puedes jugar un poco de todo también. Es el ocultista. Le puedes jugar de melee, que a mí no me gusta. De melee me parece una puta mierda. Pero a distancia es de los que más pegan del juego. Creo que es el que más pega, de hecho. ¿Qué me han dado? Whisky, ¿no? ¿Qué es eso? Un whisky, chicos. Vamos a tirar... Joder, que tengo demasiadas cosas, ¿no? Vale, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Otro combate y ahora más de esto, loco. Joder. Durísimo, ¿no? Me pego con todos. Me pego que vamos tan sobrados. Hostia, es antipático. No le gusta, loco. Pues me voy y pierdo dinero. Es que, a ver, si me quedo... Le va a meter un más dos a la... La antipática de mierda es lo que hay. Hostia, he espetado. A ver cómo se llevan. Me cago en su puta madre. Nos ha tocado la rancia, loco. Oh, es... Acojonante. Nos ha tocado... Su puta madre, chicos. Vale, esto es gratis. Bueno, se han cambiado las posiciones. No pasa nada. Sí que pasa. No está en la acionada. Aquí. Vale, a ver. Que pega aquí. Porque es gratis. Ves, aquí en el tercer spot... Pega uno menos de fuego. Por la vil que tiene, ¿sabes? Este debería matar ahora. Dismar debería guansotear ahora. ¿Vale? Sin crítico, ¿eh? Bueno, esto ahora está bien. Vamos a limpiar aquí. 6. Este se va a morir, ¿no? Le toca a él. Vamos a ir a jugar safe ahora. No quiero historias. Estamos bien. Este que se quite... Que se quite una de angustia. El mismo, ¿sabes? Además se mete el town tocho y tal. Eso me va a quitar 3. No, me quita 0, fíjate. Creo que tanquea. Este se muere ahora solo. Y este también, en breves. Es que mira, me puedo echar para adelante si lo deseo también. ¿A quién le toca a la que te cuento, no? Nah, pero esa no va a hacer nada. Panananananan. Esto hay que subírselo, pero más adelante también. Eso es buenísimo. Esto si lo mejoras, mete corazón, ¿eh? Es muy bueno. Open and change open. Pam, pam. La Stindex de necro muerta. ¿Qué pasa con la Stindex? Ah, bueno, la Stindex no funciona, ¿eh? O sea, no funciona. Espera, espera, espera. Sí que funciona, pero... La Stindex no tiene lo del guardado en la nube. O sea, lo van a sacar en breves, han dicho. O sea, funciona, pero no tiene lo del este. No me puedo mover, cabrón. Voy full canegra, ¿no? Y esto no lo he usado. 92 de dinero, no estamos mal, ¿eh? Lo que necesito es mucha maestría, que tengo una solo. No me jodáis, ¿eh? Mejor de la gran puta. No me jodáis. No me jodáis. No me jodáis en el juego barato. Escavación en neva, chicos. Hoy habrá fin a Honkai. Honkai no creo, porque ya he hecho todo ayer. Hice todo ayer para hoy no darle. Mañana. Mañana hacemos loli, Honkai, yo creo. Eso se apetece. A ver Hostia, mucho buffo, ¿no? Muchísimo texto A ver, es que echarme aquí hacia atrás Es una troleada Aquí me viene mejor hacer esto, gente, mira Quitarle este buffo y pegarle una guan soteada Ahora, ¿eh? Mira, fíjate ¡Estú, me cago en tu puta madre! Tienes un 10%, hijo de la gran puta Joder, me tilteas, loco Crítico, me cago en su puta madre, me acaba de joder Me acaban de joderla, pero totalmente, chicos Sí, pues mira lo que te voy a hacer Voy a hacer un puto combo Te voy a mandar a tomar por el culo, mira Toma por culo, fuma, muévete Ah, vaya, resistió Un navajazo por aquí, ¿no? Critiquín Tiene taunt Bueno, puedo hacer esto y meter crítico, ¿no? No sé, ya lo metí, perdón Contraataque, quiero decir Dismar no me está gustando, ¿eh? El rol que desempeña Me está gustando en absoluto, gente Creo que sé que está fallando, ¿eh? No sé qué opináis, pero creo que sí Está fallando un pelín ¡On to the next! Era mejor haber metido, yo que sé Buena cosa, ¿no? Estoy cegado y me la pela Vaya La que te cuento aquí Ese debería morirse solo Vale Vamos a meter un taunt Es que el taunt es una troleada, en verdad Porque este pega a los dos, ¿sabes? Muchas gracias Bueno, pero por lo menos quita mierdas, ¿no? Vamos a intentar matar al de atrás, este Va a pegar a los dos O sea, me va a meter crítico, de hecho Tengo que matar a comiste Cegado, que de puta madre Aunque se ha pegado un pelín Está bien Y ahora ya esta remata Efectivamente Le meto un más doce aquí O le pego a este No, ya sé lo que vamos a hacer Sí, le meto un más doce Porque esta se va a buffar ahora Esta se muere Con esta curamos aquí Uy, lo que tanqueo, papá Eh, cuidado Me la he jugado al 50 Le ha gustado ese navajazo, ¿no? Me la representa Dadme maestría, ¿eh? Más uno Un poquillo, ¿no? Vale, le pongo el tanque Le pongo esto, gente ¿Dónde está? Resistencia a merma 20 10% menos porque la signo negativo Me suda la polla eso Este no pega No pega nada, de hecho Mira, lo del movimiento Tiene 130, ¿eh? No lo van a mover de aquí Ni loco, ¿eh? Claro, pero el merma ¿Qué más me da? ¿Qué me va a dar cegar? Si es que no pega Así es que si se levanten 10% más de vida A tanquear, campeón Vale, hay que hacer ahora Una limpieza, ¿eh? General ¿Os acordáis de eso? Hay que hacer una limpiecita Ahora fresquita, chicos Mira, tenemos whisquitos y cosas, ¿eh? Vamos ahora A quitar la angustia Tranquilitos y tal Vamos a ver la resistencia Para porno que tenían por ahí, ¿no? Es lo que era Hay una cosa que quita 6, ¿eh? Y hay que mejorar un poco Las amistades, ¿eh? ¿Algo bueno? ¡Sangre fuerte! ¡Pum! Buscador del desagüe ¡Pum! Bien dispuesto ¡Qué locura, ¿eh? ¿Y? ¡Boh! ¿20% de vida máxima? ¿Quién es este? No miras que es el tanque Ah, no, este Bueno, bueno Cuidado con esta vil, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Paga, chapón, gente! ¡Hostia! Se lleva fatal con la tía, ¿eh? Espera, 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 espera ¡Simpático! No, se llevan bien todos, ¿eh? No No, 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 no Jack y la que te cuento Antipáticos Espera, espera, espera Esto lo arreglo yo rápido, chicos Venga, huijito La mano cambiada, va No, ni que fue una paja, ¿no? Toma Va, va Os lleváis bien ahora, ¿no? Vale, me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Como para ir al boss, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? Vamos a ir al boss, yo creo Vamos a ir al boss Vamos a mejorar Lo del sanity Vamos boss, vamos boss, vamos boss Pero... ¿Qué me bufo, gente? Contra el boss me bufo esto O el crítico mejor, ¿no? Sí, porque al boss No le podemos hacer lo de la quemarropa, ¿eh? No podemos empezar con el dismas Mejor esto, quizá El navajazo Me gusta Me gusta, vale A llevarse bien ¡Hostias! Se ha emborrachado demasiado, ¿eh? Espera, acabo de trolear Se acaba de emborrachar algo al pasado Ya dejó la bebida Vale, o sea, no puede beber más Perfecto, bueno No está mal ¿Te llevas mal con alguien? Antipático, joder Si lo habíamos arreglado, ¿no? Pero si lo habíamos arreglado, ¿no? ¡No! ¡Hostias! No puede ser, ¿eh? No, no me jodáis, ¿eh? A ver Claro, es que Whisky ya no quiere Le doy una puta pipa, ¿o qué? Que es un petardo Oh, y eso nos puede joder mucho, ¿eh? No es coña, ¿eh? Ah, qué troleada, ¿no? Grupo se viene El puto libro De la música triste Va, gente A llevarse bien No sé qué cojones estoy haciendo Simpático, neutral ¡Gran simpatía! ¡Modo el señor! ¡Hostias! Jack se lleva bien con todo el mundo Eso es una puta fumada Lo que acaba de pasar aquí, ¿eh? Un salvos, ¿eh? Vamos a ponernos El daño Ah, no tengo el daño A los cerdos, ¿no? ¿Hay aquí daño A los putos cerdos? No Vale, está bien Vale, ¿cómo vamos del sanity? Tres ¿Me quito alguno más de sanity? Si, meter un más seis Un menos seis Me parece una troleada, ¿eh? Aunque sí ¡Hostias! No hay cerdo Es que este no quiero hacerle Porque le han buffado Y no sé bien Como va a funcionar Este Vamos a hacer desagüe Que es una rune extra Gente Y luego O sea, esto no cuenta como ruta ¿Sabes? Lo hacemos, es gratis Es una ruta extra No, pero en el desguace ¿Puede salir el boss? No, ¿no? ¿O sí? ¿Puede salir? A mí nunca me ha salido el boss, ¿eh? Es que claro, como no hay mapa Mira, mira, mira Esto es una putada, ¿eh? Esto es una putada Porque si todos se llevan bien Tú fíjate Esto es una locura Cada vez que utilizo el navajazo ¡Puah! Menos uno, tú De sanity Mira, mira Full sanity Esto era increíble Esto era increíble para esta rune Madre del señor Míralo No vamos a tener problema Nunca de nada, ¿eh? Hostia Es que lástima, ¿no? Es que esto era rune de boss, ¿eh? Sale Wilbur, que era el cerdito pequeño Pero cuenta como O sea, aquí hay boss Nunca lo he hecho el boss de aquí, ¿eh? Si hay boss aquí lo hago Pero no sé Claro, es que aquí no hay mapa Entonces no sé por dónde se va realmente O sea, si aquí hay un boss como tal Lo intentamos hacer Es que ya te digo Aquí como no hay mapa Hostia, lo de las putas criaturas Me estás vacilando Bueno, son todos amigos Nos pegamos Mientras no me pegáis una puta enfermedad Les hacemos counter, ¿eh? Con el fuego Aquí el tema es Fuego atrás Lo que pasa es que tienen dodge Pero bueno, es que el dodge hay que quitarlo O matamos aquí Sí Vamos a matar aquí, mira Mira que temazo, ¿eh? Y aquí lo que vamos a hacer es Para quitar a todos el dodge, ¿sabes? No ha resistido, da igual Nos ha bufado, ¿eh? Este... ¿Qué coño acaba de pasar? Es gigante, loco Se ha comido al otro, ¿no? Mátalos, no me jodas, ¿eh? Vamos a... A cegar aquí y marcarle No quiero historias Te meto navajato ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! Le acabo... Mira lo que acabo de meter, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué bonito! Es tuneado No, 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 no Se muere y este debería morirse también, ¿no? ¡Ehm! Para bufar al otro Eso es lo de menos Se mueren todos ¡Hostia! Es un brazo de muerte ¡Hostia! Pero este hijo de la gran puta Que te queba No lo cazo Se ha curado mucho, ¿eh? Para que se coma el otro Me voy a bufar crítico y tal Verás ahora Porque ahora sale otra oleada Y es donde yo se la tengo que liar ¡Oh, y qué putada! ¡Fuego! ¡Qué putada! ¡Loco! Vale Se va a quedar a uno Hay que matar a los de alante primero, ¿eh? Son unos hijos de la gran puta, de hecho Este habría que curar en algún momento, ¿no? Este tío ¡Ah! Me tenía esa mierda Espera tu momento Porque aquí falta Geal, ¿no? Vale, ahora le curamos Ahora le echamos una Geal Por favor, muere ¡Joder! ¿Cómo está, eh? Este debería morir ya Vamos a meter fuego aquí atrás ¡Joder! ¿Ese vio? Es que este no hace nada aquí alante Con este ¿Con qué se ha curado? ¡Joder! Con el stun Vale Esta la debería matar Las criaturas dan buen loot, ¿eh? ¡Qué onda, wey! ¿Qué tal el juego? Está muy bien, lo que te ¿Qué ha metido la actualización? Pues en un personaje nuevo Dos actos Con cada combos y tal Han hecho muchos cambios Desde que lo visteis aquí en el streaming Bastantes Hay que matar a este hijo de la gran puta, ¿vale? Bueno, es locura lo que tanquea, ¿eh? ¿A quién mató primero? A este ¡Uy! ¡Qué rico, ¿no? Quizá demasiado, ¿no? Fuego aquí Sete ¡Contra! ¡Vamos, por qué! Le toca a la que te cuento ahora, ¿no? ¿Muerto? ¡Qué suerte! ¡Vamos, hija de puta! Vale Me van a dar ítem ahora De que cuando lo entrego Me van a dar maestría, ¿no? Y algo más ¿Suele ser eso? A ver Aquí está, ¿no? Descuento en baratijas Vale Que lo de las criaturas está bien Es durillo Porque te la pueden liar Sobre todo con las enfermedades, ¿sabes? O sea, atrás en Switch Te han dicho que lo quieren sacar en consolas A ver ¿A dónde vamos, gente? De hecho, el 1 está en todos los lados, ¿no? ¿Esto qué es? Madriguera, ¿no? Nos vamos a pegar, ¿no? Hombre, hemos venido aquí a farmear Sobre todo Cuidado con este cabrón Cuidado con el enanito, ¿eh? Estos pegan unas hostias De puta Como panes Nuevo Yes, ¿eh? Márcatelo, Kenkri Oh Se mete en Invis, ¿no? Town Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar, chicos Toma, hijo de la gran puta, chaval Miren la cara que se te ha quedado De gonorrea, coño Vamos a cegar aquí al gordete Chagatial Hostia, se lo ha comido Joder Esto me está tocando los cojones, ¿eh? O sea, literal, chicos Es un 15%, ¿eh? Hay que quitarse esto ya Ay, no me gusta el Dismas Nada, ¿eh? Es que no está haciendo nada, loco O sea, está en modo Modo gonorrea No me está gustando Te lo juro que nada, ¿eh? Pues se le ve como un poco useless Pego aquí y me curo Vale Pum Trabajazo Bueno, a ver Esto es buen combo Porque este ahora se cura otra vez Mira Este combo no está mal, ¿eh? Le da sustain al tío No está mal Aquí tengo dos opciones Matarle O curarme Voy a curar Voy a curarme, voy a curarme Espérate, jingollas Voy a hacer la puta cara, coño Otro stun 15% Otro puto stun Tú me estás troleando No se ha muerto, en serio Se lo come al otro, ¿no? Toma, gilipollas Contra de la que te cuento Respeta Bueno, sigamos A ver, desconocido Claro ¿Dónde tiramos, gente? ¿Vela o izquierda o derecha? ¿Dónde queréis? Sí, claro Aquí no hay mapa En este lugar Hay que pillar todo lo del suelo Que hay cosas No, no, ni mierda estoy Madriguera Vamos a hacerlo Hemos venido a farmear Ah, pues los enanitos, ¿eh? No quiero historia, chicos No falles ahora, ¿eh? No me falles Toma, cabrón En tu puta cara Es que estos se meten en indies Hijos de puta Y se dan críticos Inmovidas, ¿no ves? El cabrón Joder, puta Vale, este va a matar aquí Tengo un presentimiento Toma Ah, cabrón No evasión Ni por ¡Hijo de puta! Me la ha liado, ¿eh? Ha doy... No sé de qué se podía doyar eso, loco Hostia, ha salido atrás Le toca a Dismas Dismas, si no le matas de un golpe Te quito del equipo Te lo juro, te sacrifico, ¿eh? Bien Bien, bien Has visto la vida pasar por tus ojos En un momento, lo sabes de más Vamos a limpiar aquí ¿Se muere solo ahora? Toma Tenemos un buen equipo, ¿eh? Tenemos un muy buen equipo ¿Qué haces con Orrea? Es que se va a morir antes, yo creo, ¿no? De hacer el crítico Yo creo que sí, ¿no? Toma Ahí tienes tu crítico Lo que cura esta tía, ¿qué? Toma Yes Empowered Empowered Pam, en tu boca Estoy pegando una emmurfeada Con este equipo Tengo ganas de ir a por el cerdo, ¿eh? Bien, bien Uno de maestría, ¿eh? Zonita de farmeo, gente Espero que luego se lleven todos bien, ¿eh? ¿Por qué solo mete crítico en la América de la Peste? Porque tiene ahora mismo de crítico ¿Cuánto tiene? Tiene un 15 Más un... Nada Solo tiene 15 No sé Esta es la rota, chicos Izquierda o derecha, ¿eh? A ver, esta zona no es tan larga, ¿sabes? Contro de combate ¡Hostias! Bastantes hijos de la grandísima puta, ¿no? Vamos a tirar crítico ¡Eh! ¡No! Eso no me ha gustado un puto pelo Me voy para atrás ¡Ah! ¡Joder, en serio! Vamos a cegar a esto A lo que sea A ver, dos Toma, hijo de la grand puta Ha stuneado Bobo ¡Boom! Vale opción, ¿no? ¿Bobo? Solo entro a dar la sub al mejor streamer y sub de LOL Como un puto pro Mira lo que... Mira, mira, mira que toque se vive, chicos Mmm In crisis Upon each other Toma, fuego Buffy, James Vaya doye A ver, tengo Lo más grande ¡Hostias! ¿Qué ha pasado aquí, chicos? Pequeño golpe técnico, ¿no? La hostia que va a pegar el Dismas ¿Qué sentido va a tener? ¿Cender? ¡Ay! Me ha quitado el buffo, hijo de la gran puta Eh, chicos Cuidado con la vida, eh No me gusta como se está tornando Toma Diecisiete vidas, crack ¿Qué es eso? ¡Madre del señor! Los buffos le daban casi la cara, gente Mirad ¿Qué ganas tiene este tío? ¿En serio resistes? Torcito de mierda ¡Bowd! ¡Pum! Curazo a este tío ahora, eh ¡Bowd! La de fuego, por favor A ver, que le toca a la médica ¡Oh! ¡Está resistiendo todo! Tiene treinta de resistir, loco Toma, coño Enano Me estás calentando, joder Coño El tanque gigachaf, eh A ver, está tanqueando Solo vale para eso, para tanquear Pero se ha haciendo su función, loco Se pone el escudo y tal La habilidad de pirómena con el objeto de fuego a la médica y la lluvia de magnesia es capaz de abrir con más de ocho A ver ¿Pero lo tengo? Objeto inflamable, tengo Brebaje De combate Ah, con esto dices Objeto inflamable, tengo, ¿no? Trampa, aserrado Objeto de combate Polvo Joder, si con... Esto no es inflamable, no, ¿no? Brebaje, coño Si consigo lo de... Si equipas un objeto inflamable, tendré de perforación, loco Tengo muchísimo dinero, eh Ahora mismo Soy medio rico Esta run es buena, eh Como para ir al boss, eh Final, pero... Hay que gestionarlo bien ¿Eh? ¿Qué es esto? A robar, ¿no? Objeto de combate La bomba de húmero es inflamable, gente Realmente, ¿no? Equipo médico 20 de curación mientras viajas Me gusta ¡Hostias! Este no me lo voy a poner Tampoco Me gusta No vamos a ir donde el fuego Ten en cuenta que cada golpe con la habilidad que da la piroma es un extra de quemadura Ya, dura dos turnos, sé lo que quieres decir Ya, 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 no es mala esa, no es mala, no es mala, no es mala Eso es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Contra y tal, podemos mirarlo Claro, pero Aplicar siete Pero sí, no es mala esa Mira, ya hemos llegado Es que esto es como una ruta extra, ¿sabes? Ya hemos farmeado, está bien Tira cuatro de oro Que va, cabrón No se tira un puto duro aquí No se tira nada ¿Me oyes? Fobia a los saqueadores Vale Vale Vamos a ver ¿Cómo os lleváis, gente? ¿Os lleváis bien? Vale Afinidad máxima Vamos a ver Que os van a follar, ¿no? Vamos a intentar mejorar Esta combo Con quien sea, ¿no? La verdad, estamos bien No hay que mejorar nada, coño Está perfecto todo Vamos a ver que tenemos por aquí Por favor ¡Bien! Vamos a ir aquí, ¿eh? No hay oasis Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela La pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela Terenere, 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 terenere Eh Velocidad, ¿eh? A tope, chicos Quito esto, ¿no? Si no, vamos a ir aquí Estamos bien, ¿eh? Me gusta mucho lo que veo Ahí para quitarme el cegar No sé si me la van a liar, ¿no? Vale, estamos bien A ver ¿Qué nos mejoramos? Aquí sí que hay que mejorar el crítico, yo creo Yo creo que el crítico sí que habría que mejorarlo Y lo de la orden también A lo mejor Para poder usarlo siempre La G al de esta no está mal La cura La que parece una botella de chocolate Cura 50 de consumible Ah, hay un objeto inflamado de aquí ¿Cuál es, gente? ¿La botella de aceite? No ¿Es esto? Es que claro, no lo sé Tendría que ponértelo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Ah, es un trinket Ah, mira Arma nocivo Vale Tiene que ser un aroma, ¿no? Vale Vale Solo tengo dos, gente Solo tenemos dos, chicos A ver Me pongo este Este mete mucho, ¿eh? Si tiene menos de 50% de vida Quita el doble Este es el goz El quemado de la pirómana ya está Me he dado Lo que podríamos mejorar es el buffo Que le podríamos poner Pero hay que tener mucho cuidado con esto, chicos O sea, tengo que tener mucho cuidado porque Las piezas del cerdo pegan Y no pueden morir Entonces, si le hago contra Y le meto de encima fuego Igual es una troleada Me pongo esto Para quitar a todo el mundo la ceguera Que me va a poner ceguera, yo creo O me doy la curación No está mal la curación también Que daga, gente Ya está curada, ¿eh? Ah, el que mete corazón Ese es buenísimo Sí, 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 sí Este es goz ¿Dónde está? Aquí Este es buenísimo Cegar dos turnos Corazón Este es cojonudo La cortinita de humo, chaval Vale, no queremos historias aquí, ¿eh? Hay que pasar y comprar algún sitio Alguna reliquia de algo, ¿eh? Hay algo aquí que pueda comprar de combate Que sea goz Hostia puta El tónico este ¿Qué cojones es ese ítem, loco? ¿Qué cojones? Cura un 50% Me mete uno de Sanity Me suda la polla No, no puede vender cosas Las tiras Eso te decía Ya, ya, ya Respeto Respecto Tried and tried Tried and tried Ufff Hostia, es buenísimo esto, ¿eh? Ah, este no lo vamos a usar Pero mira A quemarropa Pum Doge Esperanza No, este no lo vamos a usar Lo de robar bufos Aunque igual me lo debería poner, ¿eh? Gente Igual me lo pongo, ¿o qué? Me pongo el de... Bueno, es que no es robar Es eliminar, ¿no? No, pero el cerdo te cegaba, creo El gordete Te cegaba, te cegaba A ver La rune está yendo muy bien, ¿eh? Como para... Que le pegamos una estompeada A este hijo de puta ¿Dónde está la guarida? No quiero liarla, ¿eh? Está aquí, gente Vamos a hacerlo safe, ¿vale? Vamos aquí al lado Vamos al medio, al medio A ver, cuidado con el encono, ¿eh? De la polla Queda una región más Vamos a intentar comprar lo que se pueda A ver, vamos a robar a esta pobre gente, ¿no? Pierdo dinero, pero gano muchas cosas, ¿eh? A ver, estos se llevarían bien ¿Qué nos dan? Ah, esto nos da visión Mira, combate Vamos por el medio No vamos a ir aquí al encono Porque luego se viene la guarida Entonces Vamos aquí Después al estudio Que no sé si lo vamos a usar Y luego varida Varida son tres enfrentamientos seguidos, ¿eh? Para el boss Hostia Tenía que haberme dado Ay, chicos Qué troleada Me tenía que haber puesto El buffo de mejorar las resistencias, gente Bueno, no pasa nada Toma resistencia, cabrón Resísteme esa, ¿vale? Respeto Obviamente, te respeto Bobo Recordadme que a este tío Hay que cambiarlo, ¿eh? Para el boss Bueno, no necesariamente No, no, no No pasa nada Puede estar agante No pasa nada No pasa nada Voy como un tigre Toma Joder Chicos, ¿qué está pasando? Mete todo el rato crítico, ¿no? Una puta locura Joder con stun, bobo Yo también soy doyard, cabrón Soy como el puto viento Vale Le toca la que te cuento Que va a matar igualmente Aquí Ah, lo ha tanqueado el otro Si pego aquí Sería nueve No, no mataría Bueno, pero así me quito los cuercos A slow dissection An unavoidable end Pega ahí, contra Alguien va a morir Oh Durito eso, ¿no? Vamos a ir safe Pega aquí si quieres Me está gustando este equipito Que hemos hecho, ¿eh? No confiabais en la de fuego Y está pegando una carregada Con las Geal y demás Chicos Y no os gustaba, ¿eh? Este es fútbol, ¿eh? Resistencia al sangrado Mete sangrado esta peña, ¿no? Al tanque no me interesa Que no le metan sangrado Porque Me interesa que tanque ¿Sabes? Con el sangrado Para luego curarle con Bonnie ¿Sabes? ¿Por qué se llama Bonnie? ¿Nadie ha comprado el nombre o qué? ¿Gente? ¿Nadie lo ha comprado o qué? ¿Chicos? Cuesta un millón solo, ¿no? Nadie la quiere Estáis a tiempo, ¿eh? De ser él en mi pie de la partida Hombre, es un millón Eso es muy poco, ¿eh? He regalado, de hecho Roba, roba Coge, 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 coge Hostias, el grupo, chicos Resistencia a todo, ¿eh? Tres turnitos Me representa, ¿eh? Esto está muy bien Cura 50 Cura y... Buah, cura muchísimo esto Disipar esto, no Que ya está el otro Vamos a ponernos Un poquito de resist, ¿no? A todo, cabrón Y vamos a tirar Eh... Esto Esto A ver Va Vamos a ir al estudio A estudiar Y ahora a la izquierda A por el boss Lo bueno es que aquí Reduce el encono Después A ver Jugamos al cachapón Vamos demasiado bien Como para liarla, ¿eh? Me la pela ¡Me la pela! ¡Bien! ¿Es bueno siempre o qué? ¡Hostias! ¡Más, gente! Esto está rotísimo, ¿eh? Al inicio del turno Te puedes poner un ajel O un sangrado Me la pela el sangrado Porque con la otra le curo ¿Entendéis? Rotísimo, ¿no? Vale, pero ¿qué me quito? ¿Vida máxima, gente? ¿Me quito la vida máxima? Porque Esto es muy bueno, ¿eh? Esto transforma la armadura En armadura y en armadura En armadura tocha ¿Sabes? ¿Me quito 10% de vida máxima? Ah, eso 5 de vida Eso no es nada Si lo piensas, ¿sabes? Han cajado el nombre Raugu 016 ¿Qué cojones es esa puta mierda De nombre, loco? Espera ¡Let's go! ¡Qué grande Raugu, ¿no? Mi puto main Con montura Petra Es obligado a llevar posición firme Esto Bueno, pero A ver, piensa que Yo inicio con la armadura Porque tengo las 3 de estas Y me pongo el taunt también O sea, no hace falta esto realmente ¿Sabes? A ver, sí, dura 3 turnos Pero Tú piensa que yo tiro taunt O sea, yo tiro el taunt Y ya está O sea, llevo esto Taunt y tal Creo que estamos bien también Enemigos tochos 25% de daño ¿No ves? Empezamos ya con esto, ¿ves? Mira, mira, mira Mira qué rico Mira qué rico te lo hago, papá Toma Me la pela Me la pela, 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 muere Toma, al otro Ves, ahora me tiro el taunt Y se transforma ¡Pum! Ya está Está bien Me va a hacer un contraataque ¿Sí? A ver si eres capaz ¡Oh! Vale Joder, con el doye de la polla Me estás tiltando, loco Joder, toma Ahora te mueres ya de una puta vez Va, va, estamos intratables, eh Estamos en un buen spot para el boss, eh Para poner hasta arriba, loco Joder, se está la polla de esto Estos cojones de esto Otro estudio de estos, cuidado ¡Eh! Podemos hacerlo de las criaturas, eh Es calentada, eh Pero podemos hacerlo, eh La casa de la cosecha se viene Que no salgan grandes, por favor No vas a empezar Aquí Hay que matar a este rápido ¡Pum! ¡Oh, qué riquito! ¡Mira, navajazo, navajazo! Toma Otro que se muere, chicos Y ni siquiera hemos empezado, eh Taunt 75% menos de daño ¡Uf! Vaya locura Vaya run Lo vamos a marcar, eh Sí, tú pega a este Que tengo taunt aquí, hijo de la gran puta Hazlo Sí, pues toma Pues usa lo y toma Hay que limpiar aquí Claro, es que aquí es eso, ¿no? Si yo aquí buffase Con la contra es Goat Pero no me interesa O sea, porque esto pega más, ¿sabes? ¡Joder! Eh, no quiero matarlo No, no quiero matarlo Vale Otro mes carreando al viejo más sabroso de Twitch Vamos con este Vamos a quitarle Sanity Te quiero quitarle Sanity Pega aquí y muere ya, loco Esto pesado Next Avanzamos ¿Vas a cambiar la vida del fuego para el boss? No No, 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 no Está bien Uy, aquí cuidado, eh Que hay mucho malito Quizá demasiado En crisis We can rely Only upon each other Metemos fuego Aquí Y se mete a los lados A este Cuidado con estos hijos de la gran puta, eh Este se muere ya Este se come la peña, creo El tanque lleva una bufada ahora mismo Joder, tiene de todo, vaya Crítico Porque ahora vamos a hacer una rotación de locos Bueno, déjala Toma Toma por volo Venga, hay que quitarle Sanity, eh Vale Joder Tu puta madre ¡Qué buena! ¡Qué bonito lo hacéis, ¿no? Vamos a Vamos a buffar aquí A esta mismo, ¿no? Si es que da igual O a este Esta está estoneada Esta deberían curarla, loco A este, ¿no? Es que le va a tocar ahora, pero no puede ¿En serio? ¿En serio me estás vacilando? ¡Hostias! Lo que tiene ahí Esto me está Me está jodiendo un poco O sea, no quiero echarle ninguna gel ahora, pero Vamos a hacer una cosa Vamos a jugarlo bien Porque se está Tornando rarete Vamos a jugarlo así Quitamos Sanity aquí Y boss Se viene boss Me jodo un poquito la de fuego, eh Cuidado con la de fuego, eh A ver, aquí ya me chichilla, eh Es buenísimo esto, eh Lo siguiente A cada héroe al terminar la ronda Cura 2, 33% Si estás en la posición 1 Curación con habilidades, 50% Si estás en la 4, 25% ¿Qué va a ser eso, tío? Va, hay que jugarlo clean, eh Hay que jugarlo muy clean, eh Vale, vamos a ver Crítico A ver lo de la comida Cuidado Vale Este va a echar para adelante Me voy a mover con este Vale Fuego Esa se tenía que echar para adelante Vale Cuidado con la comida, eh ¡No! Que hijo de la grandísima puta, loco Joder Me estáis jodiendo ya Vale Quita lo de cegar, loquete Bueno, es que quitarlo de cegar es troleada Realmente O sea, da igual Vamos a intentar darle aquí Si suena la flauta Vamos a tirarnos esto A este Bien 13 Tiremos taunt aquí Pero es que el problema del taunt es que va a pegar a los otros también Y eso es una basura, ¿sabes? Este tiene hambre, tiene que comer, loco Es que el taunt aquí es troleada, ¿no? Va a carrearla de fuego Es que no queda otra Que no se muera nada de esto Vale, vale Esto es bueno Esto es buenísimo Mierda Bueno, estando aquí pego No puedo hacer otra cosa No falles Me gusta Me gusta mucho, eh La gente que me decía Mira, mira Más 20, chicos Nada de comida, porfa Joder Tienen que comer todos Hostias Esto es durísimo, eh Espérate Mira, mira Como está La puta mierda Se mueren dos turnos, eh Se mueren dos turnos Simplemente hay que jugar Hay que jugar lo sensual Hay que jugar lo sensual, chicos Juguemos safe A ver, no debía morir nadie aquí Realmente Para que te cuento A ver Vamos a curar aquí, ¿no? Es que está cegada la tía por dos O sea, esta tía es inútil ahora mismo Tiene que ser otro el que mate Puedo darle aquí y cegarle A ver, le toca a este Lo bueno que ahora es ese para adelante No me jodáis, eh Vale Está literalmente a un puto hit, eh Le hemos stuneado Perfecto A un hit Lo he jugado más clean Vaya paliza Hemos pegado el boss Puff Mamá A este hay que curarla Uff, tenemos un montón de cosas Tochísimas, eh Esta baratija No tiene sentido, eh Vaya palizón Vale, ya podemos ir al boss final Pero, claro Hay que hacerlo bien La cosa es Lo que voy a hacer ¿Qué os parece? Esta baratija Se la pongo a esta Para que se cure ella misma ¿Entendéis? Porque ahora mismo está 6 de vida Y luego se la vuelvo a poner al tanque ¿Sabes? Entonces Si la tía se queda consangrado Me curo Hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ver Esto es demasiado bueno, eh Esto, esto es cojonudo Esto no tiene ni sentido, eh Cada hero Al terminar la ronda Se cura 2, 33% Es una puta fumada eso ¿Ves? Con esto ahora Porque la tía está 6 de vida Tengo que tener cuidado Esto fuera 20 curaciones 20 curaciones 20 de cura Y menos resistencia A movimiento Me pueden mover mucho No me gusta Estamos bien Vamos bien de geal Se, ¿eh? ¿Tus amigos son unos retrasados? ¿De mi parte ¿Sois gilipollas o qué os pasa? La puta mente Vale, a ver esto Fuera Dicen Pero voy a sudar los quejones Ya estaría De que sí, coño A ver Tengo de todo Ahora mismo, eh Estamos intratables, ¿no? Esto fuera Hostias, gente Esto me interesa Ponérmelo contra el boss final 50% de vida A todo el mundo Pero 50% De resistencia A la muerte Nada, es que no creo No, 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 no Es que tengo entendido Que el boss que viene ahora Como que pega mucho, ¿no? El ojo, ¿no? O sea, el ojo Está roto, ¿no? ¡Cállate! Me estás agobiando No, mejor no, ¿no? Vale, pues lo voy a quitar No, no voy a... A ver ¡Hostias! No, no, no ¡Ah, un momento! Me lo tengo que poner Para entrar Pues me lo voy a tener que poner Me lo voy a tener que poner Es que es lo que hay O sea, no voy a hacer otro boss, ¿eh? No, no, no Otro boss no Básicamente porque El único boss que podría hacerme En plan bien No, no, no Voy a ir con esto Ya, pero otra guarida no Porque La guarida Viable, viable, viable Para hacer era esta Y la de fuego Pero es que la de fuego Con la tía de fuego No te la puedes hacer Resiste todo Es el problema Ya, ya Es malo para este boss Ya, pero ¿qué hago? Es que no... O sea No sé qué hacer O sea, es que hacerme otro boss Puedo wipear, ¿sabes? Por lo menos quiero que veáis el boss, chicos Bueno, vamos a ir viendo Y ahora ya Se queda una más Es que, por ejemplo Esta party para el Leviathan No es buena Por ejemplo Porque No es de pegar hostias muy grandes Quizá, ¿no? O sea, para hacerme el pescado Igual lo paso muy mal Contra el pescadete Que igual no tengo daño Para reventar la mano, ¿sabes? Por ejemplo Es que no sé No lo sé, no lo sé Si no me pongo eso Y a tomar por el culo ¡Cachapón! Hostia, esas zeta y cabeza hueca ¿Qué es eso? Angustia 4 menos crítico Da igual Da igual, da igual Sí, pero al bibliotecario ¿Cómo me lo voy a hacer fácil, gente? Con la de fuego Que no, no O sea, no voy a poder Hacérmelo bien, ¿eh? No me fío, ¿eh? Mucho, verdad Si no, pues intentamos A ver, podemos hacer el pescado A unas malas Pescaete Podemos intentarlo Toma Ahora vemos, ¿vale? No se va a morir Lo sabéis, ¿no? Se va a quedar a uno Este hijo de puta Lo sabéis, ¿no? Es que yo lo que pienso, chicos Es que prefiero ir al boss Que huipear en la guarida, ¿sabes? Es que huipear en la guarida Puede ser muy duro O sea Pensad una cosa, ¿eh? Estamos hablando De que me tengo que hacer un boss Y luego me tengo que hacer El último Que también es un boss El Me tengo que hacer El gran de este Que sale casi siempre El de los hectáreos ¿Sabes? Entonces Es que puede ser muy duro eso, ¿eh? Me puede ser una fumada, realmente ¿Sabes? Es que Prefiero jugármela Ir al boss Y que sea lo que Dios quiera Es que de la otra manera Estoy viendo Que voy a huipear Antes de llegar al boss Y me sabe mal Eso sí que no me gustaría A ver, sé que está nerfeado El ojo Pero no sé hasta qué punto Bueno, vamos a intentarlo Hemos venido a jugar, gente A ver También tengo una cosa 50% de vida Es una locura, ¿eh? Todo el mundo No está mal, ¿eh? O sea, hay que intentar Que no les baje la vida A todos y ya está, ¿eh? O sea, puede estar bien Quiero decir Pensad que tengo Muchos ítems de curación, ¿eh? ¿Entendéis? O sea, si me lo marco, gente Si voy con full curación Pues que Cuidado, ¿eh? Que no es ninguna locura Ir al boss con eso, ¿eh? 50% de vida Cuidado Dark es con cojones Me representa Eh, a ver Lo que no me representa Es esta puta mierda Que son estos cojones, ya Dinero, voy a tirar dos Tengo 200 de dinero, ¿eh? Le pedí a la vida Que me pasaran cosas bonitas Y me pasaste tu bebé Qué grande, ¿no? Eh... Vamos así Vamos full malito A ver, vamos a lo de las criaturas Voy bien, ¿eh? O sea, vamos a las criaturas Farmeamos más maestría, gente Pero si, si me cae una enfermedad Vamos aquí, ¿no, gente? Hostias, de todo, ¿eh? Mira, esto me podía haber caído antes 10% de crítico, gente No more Se lo peto a este, ¿no? O, espérate Nah, este ya mete bien Hija de puta A ver, esta Está resistiendo algo No lo sé Ah, claro Antes ha resistido Se ha culado mucho Por eso Bueno, se lo ponemos a este tío A ver, a este le vamos a dejar El resistir a sangrado, ¿eh? Le quitamos esto Y le pongo el 10% Es un 5 más Me está dando muchísimo toque Todo esto Pero, ¿qué hago, loco? Esto fuera Lo de cegar fuera Si tengo yo cegar El terror No sé si me mete terror El boss Bueno, pensad que todavía queda una región, ¿eh? Es que queda una región todavía, loco La puta madre Vale Vale Vamos a lo de las criaturas, ¿no, gente? ¿O qué? Vamos, ¿no? A ver si no se envenena 25% de vida máxima Pero estos son unos matados Efectivamente Hay que quitarse sanity, ¿no? Tiene el buffo esta tía Pero se lo vamos a quitar Esto Y se lo vamos a dar aquí, ¿sabes? Y más ahora Que ya va bien De vida, ¿no? ¿Habéis visto la de fuego, no? Lo que ha cargado antes Y decíais que no Nada, tiene 100 de resistir El puto sangrado, loco Necesitamos un hospital o algo, ¿eh? Hay que buscar un hospital como sea Y quitar esta puta mierda Que me puede condicionar, loco ¿Ves? Mira Ya estamos full vida, gente Vale Bum Joder, es que vamos muy O sea, si no la lío Vamos bien para el boss, ¿eh? Esto está la polla, esto Esto está los cojones, ¿eh? Se me ha bugueado el juego Se me ha dupeado esto, chicos ¿No? ¿Qué susto? Hostia, durísimo, ¿no? ¿Qué había pasado? Vale, vamos a cambiar Esto por lo que sea, ¿no? Espérate, joder Es que esto de 4 de velocidad Hay que metérselo luego, ¿eh? Esto fuera A ver si pido un objeto inflamable, ¿no? Venga, esas criaturitas Hay que farmear muchos puntos de maestría ¿Eh? Tengo 2 Bueno, bueno, me puedo hinchar, ¿eh? Cuidado Entramos, entramos Y nos vamos a pegar ¿Tú no quieres? Me sudan los cojones Vas a pegar Simpatía, respeto Vale, vale Tranquilidad Y buenos alimentos, chicos Toma Se me ha caído Es que además el combo que hace Este y este Y al hacer así, pum Mira que combo Y ahora, pam, pam Espera, pam, pam Pam, pam Pam, pam Lo ha resistido Rarete, ¿no? Podría matar aquí Pero vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Resistencia ¿Cómo era esto? Empowered 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 Eh, pum, pum, pum Count Hemos sido muy bien de sanity Durante todo el combate Toma, tonta la polla Pum, pum, pum Sigo pensando que Dismas está pocho O sea, no pocho Pero ya me entendéis, ¿no? Usted es gilipollas Que rico, ¿no? Vamos a buffar A este Hmm Vamos a intentar matar aquí Puñalada No se muere creo Se bufa Bueno pega muy poquito El mechelito, el mechelito de Reven Me voy a comer este Vale soy retrasado mental Joder ha resistido Lo de que resistan Es un combo tochísimo lo que tenemos aquí Porque este va bufando a la peña ¿Lo veis? Este tío Momo No fuck you up Te vas a morir el otro o te hago un esquema Vale vamos a curar aquí Vamos a hacer la cura más con el tringot ese Pega poco pero tanquea como un cabrón Hostia me acabo de calentar Ah bueno no espérate Si ahora viene otra oleada Worthy worthy Queda otra oleada chicos Ah mira esto es para el todo Toxicidad Fuera Hostias perretes ¿No? Vamos a hacer esto para quitar el doy a todo el mundo Loco Hijos de putos Humillado ¿Quieres ver la guansoteada? Que voy a pegar Cabrón Atención No la viste ni venir ¿No? Eh ¿Por qué les toca a ellos? Cállate Los celipollos Ah me acabas de joder Loco El combo ¿Qué cojones? Lleva con el corazón En media hora No Hostia ¿Qué hace aquí esta tía tú? Intentemos quemar al gusanete ¿No? Con todo Toma Stuneado No pero Esta tía tiene que desaparecer de ahí Buah Lo que resiste ¿No? Claro que tiene mucha resistencia ¿No? Hostia ¿Qué está pasando? Espera Espera Se está tornando rarete esto ¿Eh? ¿Se le vas a resistirme a eso? Me he sudado los cojones Navajazo Que te crió Yo voy para adelante Con todos los chicos Pega aquí Pega aquí Si tienes cojones Nah una locura El perro que se muere Ah se queda uno Ah se queda uno Que penita ¿No? ¡Uf! Puto espabilado Perro Pegas aquí Y te hago contra Y te mato Ah Creo que vamos muy bien ¿Eh? No crees que voy como muy fuerte Gente Aunque luego se puede envenenar ¿No? ¿Qué es esto? Ah Vamos bien ¿Eh? Y esto solo puede ir a más Cabrón Nada voy a ir con esto Al boss final Y me la pela chicos De hecho vamos a ir ahora Donde los de la ballesta Y tal ¿No? Al bosque ese pocho Cuidado con la rueda Poca luz ¿No? A ver si sale el sampler O algún hijo de la gran puta Por el camino Me joderá ¿No? Nah no creo Estamos a 50 Por cierto El sampler está super bufado Es que era de broma Tenía 80 de vida O 50 60 Me acuerdo Está super bufado Pero una locura Joder no le gusta Loco Ostias Hay que subir eso Ya no se llevan bien Un momento A ver Respeto Esperanza Neutral 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 Respeto Gran simpatía Tal Gran simpatía Tal Hay que trabajar Un poquito En eso En las formas Solo salen los percullos Del académico No 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 Pero el sampler Te puede salir O sea si Si tienes la llama a cero Te puede salir Random Pero tienes que llevarla a cero Durante mucho tiempo ¿Sabes? Un poco como en el uno ¿No? Vale Hijos de la gran puta Cuidado Cuidado que este pega muchísimo ¿Eh? Daño de distancia 50% Vaya putada ¿No? Los toma Cabrón Hijo de puta Puedo focusar a Gordetti Me la pela ¿Eh? Nah En verdad Es una troleada A ver Es que le van a Le van a tirar Geals Vamos a pegar aquí Que le hemos jodido esto Es que se lo tenía que quitar Vale Vamos a intentar matar a este Que está aquí a melee Me cago en su puta madre A ver se va a ver que cegarle También Hostias Joder Se cura 10 Que hijo de la grandísima puta Hay que meter un crítico a ese Si ya está Con este Tiene el puto town Joder No, no Este tiene que ser guansoteado Por este Ya está Espera Voy a cegar aquí Mi corazón Que este pega unas hostias El hijo de la grandísima puta De segura Que eso Paso A ese ni le toquéis No, no le toquéis No le toquéis Me cago en tus muertos Loco Encima town ¿En serio? Oh Mira, están liando Que puedes flipar Sí, sí Cura, cura Ya acabaré con tu miserable vida Cuando pueda Ha cegado Haz lo tuyo, ¿no? Esta deberá matar Ahora aquí Hijo de puta Loco Muérete Dios Doge Toma Se va a morir ¿Se va a morir este O lao un puto esquema? Crítico Bien Bien Es que es mejor meterle esto Hasta que no pueda tocar a este tío Vamos a intentarlo, ¿sabes? Hay que quitarle el taunt aquí Toma Hostión que te crió, loco Hostia, es el combo que tenemos ahora, ¿eh? Meto sangrado y lo otro a la vez Este está cegado Pero quiero que este mate, loco Es que el enano cura El enano le va a meter más 14 Y se la pela Ah, buenísimo lo de este tío Vale ¿Ves? Por eso no hay que pegar Y dispelea además Toma, hijo de la gran puta Doge Nada de locos Necesito que tú mates, ¿eh? De verdad, de aquí Te lo pido por favor, ¿eh? Qué mal, ¿eh? No te creo Qué más suerte, ¿en serio? Dismas, haz lo tuyo, loco Joder Ahora ya la cosa cambia, ¿eh? Mira Bueno, doble de esto Taunt Aunque puede pegar en área Puede pegar en área Vale No me pega ni mierda esto Durísimo como se ha gestionado Toma Toma, cabrón ¿Quién creéis que está siendo el MVP de todos? Porque cada uno A ver, yo creo que el más flojete está haciendo Dismas, ¿eh? Pero es que el tanque está creando un control de equipo Que no tiene sentido, ¿eh? No pegan a nadie Buah, no lo sé La de fuego también En la navajita Muy clean, sinceramente A ver, el tanque está siendo Dios con la build que le hemos puesto, ¿eh? O sea, tú Fíjate que ahora, mira Aquí está, ¿no? Esto Tiene 100% de resistencia que te muevan Luego, en las habilidades del tipo refuerzo Te quitan el corazón Y el... Y el que pegues menos Pero luego es esto Al comienzo de cada turno ¡Pum! Resistencia a todos los elementos, loco Es god Claro, es un 20, ¿no? Pero bueno Eh, por favor Fuera Y yo que sé Me voy a quitar una vela En como vuelo del tanque para el open Piromanía más el berrido mejorado Una locura Podemos hacerlo Sí, sí, vamos a probarlo si queréis Ya, eso también es muy bueno, ¿eh? Vamos a equipar lo del boss ya Vale Los de los vínculos Vale, ¿cómo vamos? ¿Somos amigos todos? ¿Qué es esto? Caldero de la bruja Me quedo en tu puta madre, ¿no? Curaciones otorgadas 20% Vamos a ver Vamos a ver Se llevan de puta madre estos Aquí no hay que liarla, ¿eh? Vamos a intentar Que se lleven incluso mejor Mira, 9 es poco Vamos a hacer, mira Objeto de posada, por ejemplo Este Y este que se lleven bien Ya están en 10 ¿Ahora está en neutral o está ya en...? En neutral Tiene que estar en 11 quizá, gente Mira Fanfarrona me que aún tumo muertos Madre de Dios Madre de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta puta locura? Sigue neutral, gente Vínculo negativo 35% Tiene, chicos ¿Puedo arreglar esto de alguna manera? ¿O qué? Que no me la puedo jugar ahora Con lo bien que voy, ¿sabes? Un par de whisquitos Full whisquito, ¿no? Es que no sé si puedo mejorar así, ¿eh? No, pero no quiero hierbas Si va teniendo ese porcentaje Es que yo creo que eso ya no cambia, ¿no? Nada, no va a cambiar ya, ¿eh? Neutral Es improbable que se vincule Que se forme un vínculo Es improbable, pone A ver Joder, está en más 15 A lo mejor es que no funciona Ah, mira, ahora ya se llevan bien estos Y aquí es de un 90 Le echa Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Espera, pues entonces Ah, tiene que ser 14 Madre mía Pero full whisky Van a morirse Ahora ya sí, ¿no? Vale, chicos Ya está Para que no se caguen encima, ¿no? Vale, mejoremos Tenemos cuatro puntos, ¿eh? ¿El barril no lo usas? No, porque puede ser negativo Cualquier cosa que sea random Vale, ¿aquí qué hacemos, gente? ¿Qué necesitamos mejorar? Echemos un vistazo, ¿no? La Geal Lo de que pierda el turno aquí Puede estar bien A ver A esta tía, ¿qué hacemos? Mira Esto, por ejemplo Que me habéis dicho que es Goz Y la cura también Sí No creo que haya problema de daño Como tal, ¿verdad? Y el crítico, ahora sí La contra del tanque ya está subida ¿Hay granada de fuego? A ver qué trinquets hay Una puta basura, loco No hay nada bueno, ¿no? Tengo muchísimo dinero, ¿eh? Esto lo metemos ya, ¿eh? Lo meto, gente Sí, porque si no igual no puedo ir a la montaña, ¿no? Se lo vamos a meter, ¿no? A ver cuánta vida tengo Ahora he bajado todo lo de la muerte Que esto, si me pega, me van a matar Pero tengo 49 vidas, 69 60 60 el Dismas, loco Vamos ¿Vale algo bueno? ¿Vale algo bueno No puede arrobar Bien Mom Món vale el bomb le mete 40 cada uno pues gg ¿no? chicos vamos a ir aquí ruta segura 25% vamos a intentar no pegarnos con nadie patrulla canekre ¿no? ahora esto un patrulla está de mierda ¿sabéis lo que nos ha cargado no? un saludito los sillos irían a un hospital hay que buscar un hospital mira esto chicos esto nos ha pegado una carreada en verdad yo creo 10% de probabilidad de vínculo positivo ¿no? no sé bueno vamos a irnos ¿no? a ver tengo 22 cacharras ¿eh? espera vamos a usar esto y luego hay que comprar comida también ¿eh? mira 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 como vamos 20% de curaciones otorgadas gente claro pero es que esto es una mierda porque no tengo ningún equipo no tengo nada inflamable le quitamos esto gente y le meto 20% de curación yo creo que sí ¿no? ¿o qué? ¿cómo lo veis? va por culo esto afuera el problema es que tengo mucho dinero aquí es esto hay que buscar algo para comprar ahora no no lo voy a tirar mira mira que rico un poco de respetito por favor respetadme por favor respetame hay que mejorar necesitamos maestría para el último ¿eh? esto que rico ¿no? nada esto no lo vamos a usar esto sí uff va a ser un try increíble para el boss ¿eh? pero hay que llegar y hay que llegar bien ¿eh? vamos a pegarnos con muy poco ¿eh? o sea hay que tener mucho cuidado porque es la última ¿eh? y el econo se puede bufar o sea aquí hay que pegarse vamos a ver hay que esquivar el econo esto hay que esquivarlo y aquí nos pegamos y nos lo quitamos guarida aquí hay otro aquí vamos a la tienda si alguien ve a un hospital a ver otra opción es ir aquí a la torre y buscar un hospital pero da igual porque no podemos ir a ningún sitio ¿sabes? ahí está aquí el hospital vale tienda y hospital ¿eh? venga todo recto todo recto a ver que hay tengo mucho dinero me voy a quitar todos los males cabrón encuentro de ayuda oh no sé qué no sé cuánto tal no sé qué tal va va oh esto es bueno vale ¿dónde estoy? eso es el oasis que nos da igual ahora mismo el oasis da igual vamos a ir a la tienda hemos dicho ¿no? de aquí a aquí me hace la pena que le pille a vista de vuelo y me compre el juego a ver el juego está guapo cabrón no está mal vale a este no le hace mucha gracia bueno 18 está bien uy esto es buenísimo aunque ya tengo aquí ¿sabes? este habría que quitarlo sí porque ya tenemos lo de las resistencias ¿no? mejor este ¿no? vale a ver ¿a dónde vamos gente? a lo desconocido a ver tenemos que ir podemos ir aquí me quito el encono resistencia al medio a la tienda y al hospital bueno el último boss si iremos a por él cuando pueda o sea hay que pasarse todo esto primero y luego ya en la recta final el último boss y lo dejaremos por aquí hoy yo creo que está bien otra run no me empiezo que pueden ser 3 horas o 4 ¿sabes? pero vamos a intentar pasárnoslo voy super tryhard como voy super super tryhard hecho nos pegamos ¿no? 14 necesitamos me cago en tu puta madre loco el pedazo bolón que acaba de salir aquí este cabrón joder puta joder no quería yo mucho jaleo y me la van a liar en el último momento joder me cago en la puta que me parió que acaba de ocurrir hostias no puede morir nadie no me jodáis ahora doye aquí no hombre no y le mete el fuego buen combo ¿no? el gordete este hay que guansotearle pega muchísimo y es un hijo de la grandísima puta toma gordito no la viste ni venir cuidado ¿eh? me cago en la puta que me parió chicos hostia le están focuseando ¿eh? joder es que no sé ni a quién le toca se lo va a marcar este tío mira 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 por toda la que te han liado hijo de puta toma cabrón 35 hijo de la grand puta cabrón de mierda hay que pegar aquí y matar este mete crítico y le toca me toca a este tiene que morir el solo hostias gente 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 ¿qué está pasando? ¿qué cojones está pasando? ¿qué cojones está pasando? en el mapa 3 contra 3 en el on eres un grande coacentro oh que buena esa que buena esa muchísimas gracias hueón puede dogear ¿no? a ver voy a mira mira 75% y me la pela oh vaya no me la pela tanto ¿qué cojones es esa mierda? eres gilipollas hay que matar a este tío tiene mucho crítico loco pero no te vas a morir cabrón me cago en tus muertos a ver debería morirse solo ahora acércame a este cabrón vale me cago en tu curate un poquito anda el hijo de puta ni siquiera ha fallado toma cabrón de mierda hijo de puta y ahora te voy a curar aquí mira 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 ostias curó 31 claro porque tiene 78 de vida vaya locura chaval joder es que mira tenían más 25 de vida los la peña ¿he perdido alguna rueda? a ver si he perdido alguna rueda para curarnos rápido ahora no vale tenemos que ir por el medio ¿no? lo más importante es que no se buffe el boss final vale genial uno y ahora dos nada se va a buffar es que es una puta mierda esto es que no puedes evitar cuatro de estos es muy difícil me estoy pegando con todo joder con los putos objetos de los cojones loco hostias explosivo inflamable ¿no? ya pero a ver realmente ya no me interesa llevar esto tienes un 33% de uno a ver tienes lo de la perforación eso sí me lo quito ya pero es que está curando mucho está curando 30 gente es que está curando 30 te interesa ya ya pero es que me interesa ¿tú crees? es que estoy curando 30 gente ¿por qué no usan los objetos? ¿cuáles? esos porque son para el final o cuando vaya a huipear ¿sabes? no necesito la curación o sea no vamos ¿sabes? vamos a la tienda que ahí puede igual nos pillamos algún trinque chetado vale mira mirad esto tengo 2 como no haya combate aquí ni aquí sería 3 ah ha estado bien quizá ha estado bien otro combate joder y sale el puto grande esta toma por culo canekreo vale no me calientes prefiero matarlo a meterlo de la contra así se muere toma cabrón dios lo que pego vale hay que matar rápido tú fíjate de 17 me ha pegado 4 y me la pela en todo el pechito te la llevaste en el pechito es que es lo que digo creo que daño no me falta prefiero ir más seguro con un poquito de GA ¿sabes? sinceramente bueno si eres tú neo no te despido pum fresquito joder chaval madre madre señor madre de señor hay que ir al boss ahora cuando podamos bien pero que no se nos envenene hay que jugarlo bien tal vamos a la tienda que puede ser muy importante miramos a la tema de sanity es importante que eso nos llegue a 4 a ver que tienes hijo de la grandísima puta la fugitiva al moverse de resistencia curaciones menos daño golpear golpear no veo nada que sea relevante ¿sabes? aquí tampoco hay GA no hay nada es una putada me voy a pillar el whisky por si se envenena ahora es que no hay nada gente o sea no hay nada mejor que lo que tengo es que esto es una locura y eso está bien porque está metiendo sangrado todo el rato perfecto o sea tiene que salir algo como muy tocho ¿sabes? para que realmente me lo pille esto lo voy a quitar porque no quiero RNG y eso también no quiero RNG o sea quiero asegurar que se lleven todos bien sin puto gachapón ni pollas vale derecha vamos al hospital nos quitamos todo lo negativo todo 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 esto me está jodiendo muchísimo por favor no tengo que llegar a cuatro un combate dame un combate otro de estos en serio hostias gente necesito un combate no hay combate si no hay un combate aquí van a buffar un 10% al boss final que puta mierda es que no puedo evitarlo loco igual hay otro aquí es que está lleno o sea es que mira mira no puedes esquivarlo aquí hay dos juntos gente y solo se quita pegándote y no paro de pegarme joder necesito un combate por favor menos 25 de llama y una polla como una olla quítame dinero si quieres que me sobra loco eh mora un saludito machote te mando un abrazo puedes utilizar el baúl del fuego con el dimas ya sin meterte free y sigue con la pirómana de healer si se lo pondré al otro en verdad por favor combate aquí es que si no estoy jodido o sea es que voy a buffar al boss pero por la cara bueno también te digo que el segundo boss me lo pasé con esto buffado 10% es lo que hay lo que pasa es que se van a llevar todos bueno mal entre comillas a ver esto aquí yo compraría heal eh gente yo aquí compraría esto eh a ver 3 y 3 es que esto nos quita también sabes 2 2 bien lo quites vale vamos a quitarnos todo esta mierda fobia seres cósmicos a tomar por el culo a tomar por el culo es que voy a quitar todo y me suda la polla voy tryhard a un nivel y me lo compro por si acaso me los voy a dejar ahí por si acaso igual si hay que usarlos y tal por favor combate por favor bien menos mal nos hemos salvado eh de buffar al boss nos hemos salvado a no ser que haya aquí otro porque si aquí hay otro ya me pego un tiro en los cojones como haya otro eh en serio tu me estas vacilando salen dos de estos aquí joder el juego quiere que que me cueste el puto horror no toma hijo de la gran puta chúpate esa hueon voy a echar para atrás me marco terror el terror de las nenas si pues toma eso hay que limpiarlo ahora a ver tengo para quitarlo eh osea tengo por aquí esto si lo quiero osea no voy a dejar que llegue nadie ni de coña también te digo vamos aquí le meto 7 otra quemadura me cago en tu puta madre navajazo ah si tu pega de atrás me cago en la puta de parida toma por culo cabrón en serio joder en serio loco muere uf esto tiene que ir rápido eh osea tiene un 50% de fallar y se la pela ostia puta voy a usar un frasco de esos yo creo que hijo de la grandisima puta lo vamos a usar no 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 me la puedo jugar a ver puedo esperar un turno no bueno es que la puedo hacer otra cosa no le puedo stunear lo intentamos focus focus rápido 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 por amor de dios a ver quito le quito a alguien gente si no vamos a quitar uno este que luego vamos a ver a quien se lo quitamos gente al que le toque primero por si acaso se muere sabes si si se hace falta compro loco vale debería morirse solo eh que hijo de puta que hijo de la grandisima puta loco joder muere coño monorrea vale ahora esos ahora limpiamos eso vale lo limpiamos ahora uno de maestría si claro obviamente me han salido dos hijos de la gran puta y ahora otro combate espérate espérate a ver eso no ha terminado eh puede que si que salga uno de estos aquí por el camino y me jodan eh aquí hay que pegarse aunque no quiera es que hay que hacerlo claro si no si no no baja la cacharra y hay que hacerlo me va a ser tres grandes o cuatro cuatro gigantes gente a ver vaya hostia puta es que esto es mala suerte directamente esto es una locura una auténtica fumada de hecho toma hijo de la grandisima puta madre no le muevas así tiene tiene mucha restricción aquí vamos a pegar vale porque este este no va a tirar ahora en la contra va a quitar esto metemos aquí navajazo por favor vamos a fukusar a gordete como hijos de la grandisima puta que somos genial chicos oh hay niebla vaya cegado me lo quito aquí muy a mi pesar me tengo que mover tengo que hacer lo que hay que si no la otra no puede pegar toma es que esto no pega a seis es de cuatro a siete de tres a seis y le doy doji a oregal que es esto vaya bien estuneado genial de putisima madre toma hijo de la grandisima puta soy como utiliteado con la vida mira como se ha curado toma mira lo que cura la que te cuento lo que cura uno menos otro menos vaya ala pabilao a este no le mueves es una puta una piedra me oyes hueon toma toma cabroncete vale 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 chicos bien vamos bien me oyes cangrejo vas volando con esta compo la verdad que si no pero la otra compo hemos tenido muy mala suerte ya digo yo me pasé el segundo voz con ellos y está muy roto mira me dan uno de estos me quitan está bien hostia espérate tinieblas no más 45 por favor que no haya otro de estos gente esto que sentido tiene chicos hostia puta es imposible evitarlo gente es literalmente imposible evitarlo toma voluntad quebrada menos 20% de vida inicio del combate bueno 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 que cojones es esto que cojones es esta mierda al principio del turno me quita un buffo osea acabo de perder la partida literal osea no voy a poder hacermelo 20% menos de vida 20% de colapso al inicio del combate mira lo que mira lo que me pone todo osea me quita los buffos me pone osea no voy a poder ganar osea no puedo ganar con esto no puedo osea si me buffo el critico me lo quita hostia puta como puede ser el juego así es increible en la posada se lo quita no puedes quitarselo osea es muy difícil quitarle eso bueno vamos a ver aquí como se torna esto mira 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 es que esto es una puta basura es que estamos fuera full focus eh vaya basura chaval que mala suerte hay que intentar quitárselo si pero a ver como hacemos vamos a focusarle rápido va bueno el disbar tiene que hacer el retrasado full focus aquí a saco toma toma vale es que si me buffo se lo va a quitar ¿no? esto por lo menos me da doge me da doge aquí vale contraataque es que si me hace un contraataque con el corazón me va a reventar vale se buffa mucho eh nada hay que reventar eh da igual da igual osea hay que reventar hay que reventar aquí dios que rico chaval madre señor ven nos hemos quitado uno de crítico bueno no salga mal no cures ni pollas eh muere cabron vaya paliza madre mía vaya paliza le posaste arriba lo destrozado me voy a quitar esto yo mismo y que me he hecho una G al esta ahora va a hacer crítico es que va a pegar aquí va a pegar crítico pero es que si no se lo come este por lo menos se mete contra toma eso por listo te lo llevaste bien esto es bueno esto es bueno esto es bueno esto es bueno más 26 la otra cura 37 que no está mal pero le quito las dos cosas debería morir aquí debería morir aquí mira que usted le voy a pegar mira la hostia que le voy a pegar madre de señor 32 con el cuchillito con la navajita chicos hostias gente 20% de daño aquí le pongo esto aquí se lo ponemos porque obviamente va a ocurrir al dismas es que no está pegando mucho y le quitamos la resistencia a esto total si le meten esto le podemos curar esto se va afuera vamos vamos al final gente a ver vamos a intentar quitarle esa puta mierda como sea a ver si hay algún item o algo chicos porque eso nos puede costar la run vamos a ir más con el objeto de fuego no 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 está bien el objeto de fuego no vamos al lío tienen que salir tienen que salir todos con ventajas va a la recta final azote de seres cósmicos uff vale incapaz hostia puta loco jack menos dos de velocidad que hace podemos hacer algún milagro aquí a ver se llevan bien neutral con la que te cuento vale vale vamos a ver a ver afinidad máxima no gran empatía afinidad máxima ahora miro a ver que puedo comprar vale máximo máximo empatía jacky la que te cuento 20 20 20 15 15 este vamos a esta con con el oregal y el otro con 17 es gran amistad no ahora 15 eso no me lo voy a jugar más 4 quien ha perdido velocidad 8 5 2 vale por favor que haya algo para quitar mierdas no hay nada me lo como ya está no hay más uff esto es bueno pero esto lo lleva el que te cuento el rosa que rosa gente que estáis hablando la calavera quita negativos 67% gachapón gachapón chicos por favor por favor rarete ¿no? rarete rarete voy a comprar todo resistencia sangrado me interesa que lo tengan los de atrás ¿sabes? estos no porque están en esto y esta cura el más 4 de velocidad este se stackea ¿dónde? no creo ¿no? ¿se stackea? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe si se stackea chicos? sí hostias gente 2 de base bueno da igual que tenga 2 de velocidad ¿no? realmente ¿no? me cago en su puta madre voy a buffar con todo loco y me la pela resistencia enfermedad bueno ay dios como también vale a ver madre madre pues estamos ya que sea lo que dios quiera ¿no? gente ya estamos ya no puedo hacer nada más no hay ningún trinket bueno ¿verdad? vámonos o sea la maestría loco vale me pongo el disparo de a quemarropa por ejemplo ya pero es que estamos corriendo o sea el disparo de a quemarropa con el de buffo este que nos pone nada más empezar la ronda estoy fuera porque me pone menos ataque y tal esto es que es una troleada o sea está bien para después pero mira el berrido con la piromanía ¿qué berrido? bramido dices esto pero eso no hace daño o sea ¿a qué te refieres? ¿esto? a ver a este le buffamos algo el ataque que se cubre un poco más él esto que no tiene cd ¿no? ah y ya sé lo que vamos a meter resistencias a todo resistencias a todo a por el boss espero que no me jodan por favor no me jodáis ahora hay un combate y boss hostia puta ¿esto es bueno todo? ¿o hay algo malo? se están repitiendo personajes ¿no? vale bueno y bueno vale bueno y bueno vale esto es cojonudo nada pero este no lo voy a usar este está bien a ver se llevan todos bien no me toques la polla ¿eh? ah que son se quieren ¿no? hostias hostia puta ¿qué sentido tiene esto? o sea cuando curo a alguien le curo a él también wow y cuando pego a distancia le dispeleo esto no lo vamos a usar vale vale algo más si es que no cabe en la pantalla vale vale este boss no me lo he hecho ¿eh? todavía el tercero no me lo he hecho no me lo he hecho no o sea no me sé las mecánicas del boss no me las sé o sea lo he visto en el trailer pero no sé lo que hace se supone que son que es un combate solo ¿eh? bueno en el 2 era un combate en el segundo boss como sean más de uno igual sé ¿eh? a ver aquí hay uno ¿ya? y ahí adelante hay otro creo ¿no? no acumules marcas no sé lo que es ahora lo miramos ¿me puedo pegar? ¿no pegar? no ¿no? vale entramos con con mardor de armadura hijos de la gran puta como siempre que lástima esto era 30 de daño que puta mierda focuseo a este tío y me la pela gente sé ¿no? le pego un 50% menos de melee ¿en serio? hay que intentar one-shotar aquí y al de aquí atrás ¿eh? esto es una hostia buena cabrón tiene 40 de vida toma enanito a por el enanito ahora toma enanito no falles por favor confío en ti más que en nadie no falles me cago un chico muerto esta sí que va a fallar ¿no? porque se buffa crítico tal vale joder lo que acaba de tanquear que sentido ha tenido dios hijo de la grandísima puta no buffes gea no a nadie no me calientes hay que matar al enano hay que matarlo hay que matarlo terror cuidado enanito dime tú vale fuego ahora no puedes no puedes resistir ¿eh? por favor no puedes resistir efectivamente no por supuesto sangrado bom pom navajazo joder joder la grandísima vale este vamos a curar aquí madre mía lo que cura vamos a meter lo del crítico estamos safe no nos jode tanto creo eso a ver depende de lo que nos quite ¿no? madre mía del tanque hostia cuidado 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 chicos vamos a quitarnos esto pierdo uno de crítico ¿no? bueno te comes este puto crítico algo que le quite a esta oregal ¿quién es oregal loco? esto come menos de melee es lo que hay a ver puedo quitarme tres ¿eh? me los quito gente para entrar clean ¿o qué? pero es que este está a punto de morir ¿eh? se los quito aquí o a mí mismo mejor ¿no? ah está bien esto tengo varios de estos está bien no, si aparte puedo pegar que soy gilipollas de hecho vamos a jugar clean vale buenísimo está muerto ya ay qué lástima esto mátalo vale puede que haya un combate más o directamente boss ¿eh? me tienen que meter un nerf a los geal una polla llevo una build vamos a ver llevo todo para mejorar la geal chicos o sea si te sale pues es lo que hay si no pues no curas o sea que tengo que curar un 30 o 40 más es una locura por favor no quiero pegarme ahora joder otro combate en serio loco y encima luego el puto boss dios coño dos hijos de puta y el gordete loco oh no he pillado de buffo no está mal vamos a cocusar a esta rápido muchísimas gracias no me renta ahora meterle esto aquí esta tiene que morir ya ahora si cuidado porque esta la pueden curar terror hostia esto hay que quitárselo directamente o sea me lo voy a quitar automático hay que jugar safe esta se va a quitar toda su puta mierda ella sola 6 de vida me toca a este no se mueva nadie me cago en la puta que me parió esta se tiene que dar aquí atrás y esta aquí échate pa'lante bueno lo he salvado un poco estamos bien ahora hay que focusar aquí cuidado con el gordete esta tiene que morir porque se buffan toma a esta se tiene que echar para atrás y este para adelante vale hay que curar aquí bien ha fallado se buffa ah le cura me da igual no se halla tanto me gusta tanto vale vale que lástima a ver lo voy más para adelante cura aquí uff cuidado cuidado ostia tiene más cosas uff igual hay que echar una potty de esas 4 de vida es que no le voy a quitar ni 4 está claro vale dispegare cuando pueda ahora mismo no puedo vamos a cegar a ese hijo de la grandísima vamos a cegarle muere muere falla por favor ah no la no la oh dios que buena esa a ver si le puedo stunear o me curo mejor es que este de aquí adelante no hace nada stun por favor vale bueno le toca al final más bien vamos a quitarle esto ahora si que tiene mucho de buffo vale esto está bien es mucho daño esto retoca a este le tiro un frasco si no se lo tiro ya ya lo se lo se si si se lo voy a meter si se lo meto se lo meto 12 le toca a el taunt va a pegar a ese toma más 3 bueno es que lo que hay gente iré con esto y se lo tiran es que a ver de estos me los voy a gastar todos ahora lo gasto es que 7 es mucho a ver 4 está bien vale a ver los junto y meto otro item altismas buena esa buena esa ahora lo bueno que se curan todos vamos a ver para 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 ah mira lo que tengo aquí chicos mira lo que tengo aquí que esto es casi mejor mira lo que tengo aquí heal heal y heal tocha que sea lo que dos quiera ahora se tiene el gura este full tengo las eso es las 3 ruedas por final tiene 10% más de vida por el buffo de antes a ver si podemos carrear vale vale eso como va 6 de vida me reventa esto no para quitar el doji a todo el mundo no gente a ver a ver que hacen los hueones observar al comienzo de turno si tiene más signos uno de angustia que cojones un saludo para mi primo el diago que tiene el prejuicio como una caballa vale aquí que hago quito quito mierdas de estas no o intento matar espérate que esto claro esto es de alguien si lo mato lo pierdo no es que no se a quien le toca mato si para ostia hay más gente le tocan a estos que buena este se muere solo no y este debería morirse también no ostia este es más grande vamos a quitar el doge hijos de putas es full angustia esta puta mierda es full angustia loco matemos a este cuantos ojos son loco me cago en la ostia claro aquí la cosa es que el town no vale para absolutamente nada loco y aquí no va a matar es de 4 a 7 a ver que suena a flauta oh que buena otro doge este se muere solo este se muere solo se muere me la juego ay cabrón ostias loco ocho de angustia gente claro si tiras eso le fue gusana a el bueno ya tarde ya tarde porque están marcados todos nada pero claro si están marcados da igual es jodido igualmente ala loco me estoy agobiando ostias hay que meter town ahora si hay que meter puto town empiezan a pegar vamos a quitar a todo el mundo la mierda a ver igual tenemos fuerte y no sale colapso me la juego y me la pela vale ostia que ha pasado voy a utilizar los frascos un poco hay que usarlo en quien lo uso loco en esta que tiene nueve o en este que tiene ocho en él hay que matarlos todos a él no creo no sé no tengo ni idea es la primera vez que me hago este boss no sé decirte lo que tengo no sé cómo funciona nada no doy una macho bueno se viene colapso vale me gusta esto ocho diez hay mierda hay que parar aquí no pero parece que no han salido más claro es que matas un ojo y son varios loco estoy intentando curar esto pero es una locura no pero matar a todos a la vez es imposible o sea no puedes técnicamente no hay habilidades para matar a todos a la vez es imposible no puedes hacer eso es una fumada claro es que a ver ahora sabe el pequeño se debería morir hijo de la grandísima es que son mira mira es uno otro aquí hay cuatro loco claro pero se vuelven a resucitar hay que matar a todos a la vez pero que no tengo que no tengo la puta metralla si hay que matar a todos a la vez estoy jodido o sea no no sé cómo hacerlo gente es muy jodido es que mira mueven a salir chicos a ver a ver es que entonces esto es una auténtica locura no no sé no sé cómo va es que todos al mismo tiempo es imposible le toca le toca al pequeño que colapsen es que es lo que hay que colapsen que mira se van regenerando determinación no sé cómo se hace y Ya, pero es que este va a resucitar ahora Joder, la run era buenísima Pero claro, es la primera vez que vengo a los juegos, no sé cómo funciona Pues habrá que verlo Es que aquí matas a uno y salen dos O sea, en plan, ahora son cuatro, ¿no ves? Caes son menos y vuelven a nacer Claro, es que da igual, o sea, es todo el rato, ¿sabes? Sí, pero que los deja crecer a todos En plan, están cuatro O sea, los dejo crecer Todos Hombre, es que no sé cómo funciona Por favor, hago bueno Es que voy a perder todas las Geal aquí Chicos, me estáis tilteando, ¿eh? O sea, no me podéis, o sea, lo que no podéis hacer es decirme Déjalos todos a un toque No, deja que crezcan todos O sea, alguien está trolándome Y me va a tiltear, o sea, no me jodáis O sea, o se dejan o no se dejan Pero no empecéis, tal, ¿sabes? No me jodas A tomar por culo ¿Qué cojones es esto? Por favor, determinación Ah, hostia, estamos fuera Confiamos en que le toque a esta tía Gente, confiamos en que le toque a esta tía Para que cure a este Y que esta cure aquí Es que si no lo he perdido No, es que si me toque a esta tía Ahora es trolear también Voy a curar a la peña Tiene 200 y pico de vida Tiene 200 y pico de vida Tiene 200 y pico de vida Tiene que meter fuego a saco Pero esto es una fumada, gente Si me pega, me pega spam de 30, gente ¿Cómo me hago esto? Si me pega 30 spam Chicos ¿Sabes que me explica cómo me pasa esto? Gente Es imposible, ¿no? Es por el debufo Por esto es Pero esto no me lo puedo quitar Voy a pegar como un hijo de puta Es imposible No me lo puedo pasar Se muere ahora Por favor, una buena, ¿no? Joder, ya toca Una buena, coño Pero es que pega en área 30 O sea No sé cómo pasarme el bicho O sea, no sé cómo se pasa, ¿eh? O sea, ¿cómo te lo pasas entonces? No lo entiendo, gente O sea, me parece como demasiado hardcore O sea Obviamente hay alguna mecánica que no he hecho ¿Sabes? O sea, supongo que tienes que llegar sin las marcas Pero ¿cómo entonces? Qué pena, ¿no? O sea, es decir No tiene counterplay, eso no puede hacer nada El truco es que los ojos solo tarjetan a uno Ya, pero eso ¿cómo lo haces? Sí, pero el taunt No sé si te evita eso, ¿eh? O sea, pero tú piensas también Que el taunt no puedes spamearlo, ¿eh? ¿Entiendes? Es el trofeo que también te jode Ya, ya El trofeo claro que te jode Bueno, se ha intentado, chicos Vamos a gastar las estas A ver Lo que está claro Que da igual lo fuerte que vayas Contra ese boss, ¿no? O sea, si no haces la mecánica Estás fuera Entonces tienes que llevar También Que resistan a la muerte mucho, ¿no? Es una putada Porque íbamos súper bufados, ¿eh? O sea, íbamos smurfing Pero claro Es lo que hay, ¿no? Vale, ¿qué desbloqueamos, gente? Mira esto, por ejemplo Lo pillamos Claro, claro La mecánica, como no sé cómo funciona Obviamente me voy a morir Pero bueno, sabiendo eso O sea, la cosa es que los ojos Tienen que crecer todo el rato, ¿eh? O sea, pero es difícil, ¿eh? O sea, ¿cómo? O sea, es realmente complicado, ¿eh? Porque Lo que tienes que hacer es Tienen que pegar los ojos a uno Pero los ojos van creciendo todo el rato Entonces Pegan a otros, ¿sabes? Los tienes que matar Para que vuelvan a pegar al tanque Es muy raro, ¿eh? Cuando los cuatro ojos están a nivel 4 Sale el boss, ¿no? El boss me lo pasé off steam El segundo El buffo solo lo ponen una vez El de buffo Ah, solo una vez Vale, vale Entonces es viable Tiras el taunt Y que se lo tiren todos al gordete Y ya está Entonces es fácil, ¿no? Habría que ver Claro, es que a ver Si está pegando todo el rato 30 spam Es imposible controlarlo, ¿eh? Solo el ojo de nivel 1 Pone el de buffo Entiendo A ver, a unas malas Es viable que Que pegue a dos O sea, quiero decir Puedes hacer que pegue al tanque Y puedes hacer que pegue al otro Porque le metes doji y tal ¿Sabes? También es verdad Que el tanque Tiene que tener Bastante velocidad Para que ataque antes Que los ojos Estoy cierto O sea, es cierto eso Si no tienes taunt No te lo puedes pasar No Básicamente si no tienes taunt No te lo puedes pasar O sea, necesitas meter un taunt Tienes que llevar un taunt Que hay 800 en el juego, por cierto O sea, este tiene taunt Este tiene taunt El leproso tiene taunt El flagelante tiene taunt Si no llevas taunt Pues estás trogando, obviamente Vale, ya volveremos Hay unos monitos con platillos Ah, eso te da taunt también, ¿no? Y reliquias también Vale, ¿en qué gastamos Lo que tengo, chicos? ¿En mejoras? ¿De qué? Todo esto vamos a tenerlo El leproso ya lo subiré ¿Qué te sale en el juego, Stagoth? Eh, vale Vamos a gastar aquí, ¿no? Los objetos de la posada Me han cargado Y de combate, ¿no? Bueno, voy a tirar un poco de gachapon También, ¿no? Me apetece Una skin de... A ver este Mano amarilla Paleta de colores ¿Hay algún ítem que me falte Que sea muy relevante Que sea tocho, gente? Trinkets, quizá Si que pasa un objeto cerrado Tal, este está bien Este es cojonudo, ¿eh? Porque el asigno negativo Añade 50 de daño o más Es muy bueno esta mierda, ¿eh? Lo que pasa que, claro A ver Es complicado Porque el asigno negativo Realmente bueno Solo está el taunt El cegar es una puta basura El que te baja el ataque No te vale para nada El stun es otra puta mierda Rarete Este, a ver Este es buenísimo Este es cojonudo Este contra el boss Es muy bueno Porque nunca vas a estar En el ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú pegas y te curas Da igual Aunque este sea la mierda Nunca te puede matar Un boss A no ser que te pegue Dos veces seguidas ¿Entendéis? O sea, de una o sea No te puede matar Entonces te dejan En el umbral de la muerte Sales del umbral de la muerte Te curas cuatro Vuelves Y así, ¿no? Está bien Aunque te baje la vida máxima No es malo Para el lebroso La diabla Esto me lo van a dar al entero, ¿no? Habilidades tipo cuerpo a cuerpo 20% de daño Y al fallar Te da uno de sanity Buah, este es god Es muy buena Bueno Con la esmurfeada Que hemos pegado, ¿eh? Ha sido increíble, en verdad Vaya esmurfeada, loco Vale, chicos Me voy Mañana Creo que Igual hay radio No lo sé Al final He hablado a la gente Pasan de mí Así que bueno Me voy En principio hay radio Pero no lo sé No, la gente no me ha dicho nada Yo he avisado No me dicen nada Eso da apoyo Así que nada Me piro, chicos Mañana Mañana estamos Igual por la tarde Ya veremos Así que Lo dicho Gracias por estar ahí Espero que os haya gustado el directillo El juego y demás Mañana yo creo que habrá Violeta y alguna que otra cosita Vale Abrazos a todos Y descansad, ¿vale? Chicos Hasta mañana Un abrazo, gente Chao, chao Adiós Bye, bye No 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 No